Desde el umbral de la suite, Macker lo vio entrar precipitadamente en la habitación de Horas Hansen antes de volver a salir para decirles a voces a sus compañeros. Le ha dado un infarto. Avisada a urgencias. Tras unos minutos de confusión, dos paramédicos llegaron a la planta y los llevaron a la suite de Horas Hansen, donde estuvieron mucho rato. Este salió al fin de la habitación tendido en una camilla, inerte, pálido como un muerto, con una mascarilla de oxígeno en la cara. El inspector Fabraz ayudaba a los paramédicos llevando en alto la botella del gotero. Entraron en el ascensor y se cerraron las puertas. En la cabina, al mirar la cara de Horas Hansen, el policía tuvo la impresión de que mascullaba algo. Le acercó el oído a los labios y oyó al anciano susurrar una y otra vez. Lebovich presidente, Lebovich presidente. Aún sin entender lo que podían significar, el policía apuntó esas palabras enigmáticas para no olvidarlas. Amanecía despacio en Berbier. Las luces giratorias azules de los vehículos de emergencias iluminaban la fachada del Palace. En torno a la entrada principal se movían gendarmes, inspectores, agentes de la unidad canina y especialistas de la policía científica. Detrás, al otro lado de las cintas de plástico, decenas de mirones y de periodistas se impacientaban, deseosos de saber qué había ocurrido. Han asesinado a uno de los jefazos del banco Evertner, decían. Un asesinato en Berbier. Lo nunca visto. Contemplando el jaleo con desconcierto desde los ventanales, el señor Rose y unos cuantos empleados se lamentaban. Iban a caer las reservas. Era el principio de la temporada de esquí y nadie querría ir a un hotel donde se acababa de cometer un asesinato. El Palace estaba en peligro de quiebra. Cuatro meses después de los hechos, a principios de aquel mes de abril, en su despacho de presidente del banco Evertner, Mackey recordaba a menudo aquel lúgubre domingo de diciembre en el que se habían extinguido dos generaciones de Hansen. Pocas horas después del asesinato de su hijo, Horace Hansen fallecía en el hospital de Martigny por el infarto sufrido. La brutal muerte de su hijo le había resultado fatal. Por su parte, señor Tarnogol, el tercer miembro del consejo, se había volatilizado. Le había dejado a Ian, Benedict una carta, que apareció en la caja fuerte de su habitación, en la que comunicaba su dimisión con efectos inmediatos y dejaba sus acciones y daba su voto a Mackey Evertner. Así, en las semanas posteriores al asesinato de Ian, Benedict Hansen, Mackey no sólo recuperó las acciones de Tarnogol, sino también las de su padre. Al quedar diezmado el consejo, el notario encargado de ejecutar el testamento de Abel Evertner tuvo que constatar que las voluntades de éste no podían ya respetarse y que, en consecuencia, sus acciones le correspondían a su único heredero. De este modo, Mackey se convirtió de facto en presidente del banco Evertner, puesto que poseía más de las tres cuartas partes del capital, que hacían de él uno de los banqueros más ricos y poderosos de Ginebra. Lo admiraban y lo envidiaban. Pero su reputación se había vuelto también bastante controvertida. Le debía su nueva y ventajosa posición al asesinato de su primo. Y, para empeorar las cosas, la investigación policial parecía estar en punto muerto y, aunque nada incriminase directamente a Mackey, todos cuantos se cruzaban con él por la calle no podían por menos de preguntarse qué había ocurrido aquella famosa noche del 15 al 16 de diciembre en la habitación 622 del Palas de Berbier. ¿Había matado Mackey Evertner a su primo para hacerse con el control del banco familiar? Mackey, al tanto de los rumores, se esforzaba por hacer oídos sordos. Tanto más cuando, a su alrededor, todo eran sonrisas y zalemas. Por la ciudad, los que se cruzaban con él se apresuraban a saludarlo respetuosamente y a darle coba. Todo ello por una razón muy concreta. Como Ian, Benedict era hijo único y no había tenido hijos, horas y él habían muerto sin descendencia. Los Hansen habían desaparecido. El reglamento del banco Evertner preveía que, en un caso así, sus acciones las comprara el banco para entregárselas luego a dos nuevos miembros del consejo que nombraría el presidente. Por primera vez en 300 años de existencia, el consejo del banco no contaría con ningún Hansen. Para todos los jóvenes ambiciosos del mundo de las finanzas, se trataba de una ocasión única. Mackey era ahora el hombre más conocido de Ginebra y el más agasajado. Mackey, el hijo al que Abel no valoraba, se había convertido en el más poderoso de los Evertner. En el más rico de los Evertner. En el más grande de los Evertner. ¿Qué sentía ahora? Astío. Asco. En el fondo, ese banco siempre le había importado un bledo. Ahora que había llegado a lo más alto, se acordaba de por qué, 15 años atrás, había cedido sus acciones. Solo había sido feliz con Anastasia. Sin ella, la vida ya no sabía a nada. Quería encontrarla. Quería volverla a conquistar. ¿Dónde estaba? En ese preciso instante, a unos miles de kilómetros de Ginebra, en la isla griega de Corzú. Anastasia salió del mar Esmeralda y cogió la toalla que había dejado en la playa. Era feliz como nunca, y se le notaba. Estaba sublime, esplendorosa y radiante, arropada por el sol y, sobre todo, por el amor de Leff. Se secó y se encaminó hacia la impresionante casa que se alzaba detrás, protegida entre rocas y con el mar jónico a sus pies. Al llegar allí, en el mes de diciembre, había sido una loca pasión. La pasión de volverse a encontrar, la pasión de estar continuamente juntos, de no tener que esconderse ya. Los paseos de la mano por el casco antiguo de Corzú, los recorridos por la playa. Y aquella casa. Anastasia no había visto nunca nada igual. Leff quería que todo fuera perfecto y todo era perfecto. Leff había querido que estuvieran guapos. Habían arrasado las tiendas de lujo de Atenas. Nos vestiremos de gala todas las noches. Había dicho él. A ella le había parecido una idea maravillosa. El dormitorio, del tamaño de un salón, se comunicaba con dos vestidores que prolongabanse en dos cuartos de baño enormes. Se separaban para encerrarse cada cual en el suyo y volver a encontrarse aún mejor, más guapos, más fragantes y más acicalados. Aún más sublimes. Era un largo ritual en que se dedicaban a prepararse con esmero. Con los sentidos alerta, notaban cómo la exaltación del reencuentro crecía según iba avanzando la hora. Leff empezaba haciendo unas cuantas flexiones y luego, tras una larga ducha, pasaba revista a cada centímetro de su cuerpo cincelado. Arreglaba, peinaba, recortaba y perseguía la mínima imperfección, buscando el mínimo pelo rebelde. A Anastasia le gustaba el reino de su cuarto de baño. Se sumergía en la bañera gigantesca, donde el agua quemaba gratamente y la espuma perfumada rebosaba. La había rodeado por completo de velas y pasaba mucho rato leyendo en un ambiente sosegado. Luego, el ritual de peinarse y ondularse el pelo. Luego, comprobar la perfección de las uñas pintadas de las manos y los pies. Luego, escoger un vestido. Nunca el mismo. Exigía Leff. Más vale que sobre que no que falte. No paraba de mandarle regalos. Por las mañanas, Leff se levantaba a la alba. Iba a correr por las colinas de la isla y después, trabajaba en su despachito de la planta baja. Tras levantarse y arreglarse, Anastasia se reunía con él para desayunar juntos, en el comedor en los primeros meses del año y, desde que había llegado el buen tiempo, en la terraza. Paladeaban tartas de queso, dulces griegos y croissanes aún calientes de una pastelería que se los llevaba a domicilio todas las mañanas. Tras andar unos pasos por la playa desierta, Anastasia subió las escaleras excavadas en la roca que conducían a la casa. Según llegaba a la terraza, Alfred le llevó café, agua y fruta cortada. Gracias, Alfred. Le dijo ella con una sonrisa, al tiempo que cogía la taza de café. Me ha leído el pensamiento. ¿A qué hora vuelve Leff? Antes de media tarde, le contestó Alfred, mirando la hora. Desde que habían llegado a Corfu, Leff tenía que ir con regularidad a Ginebra, a petición de Macker, que creía que se había mudado a Atenas. Leff le había explicado a Anastasia que no podía huir como un bandido. Despertaría sospechas, había dicho. Anastasia no había entendido a qué sospechas se refería. Pero le daba igual, las breves ausencias de Leff resultaban deliciosamente insoportables. Aún más deseo al regreso, aún más amor, aún más pasión. Y eso que parecía imposible. De todas formas, era sólo cosa de unos meses. O, al menos, eso le había dicho Leff. Al principio, tenía intención de dimitir enseguida. Luego se había retractado su pretexto de que no podía abandonar a sus clientes de la noche a la mañana. No sería profesional, había explicado. ¿Qué más te da a ser profesional si vas a dimitir? Había replicado ella. Cuestión de principios, había zanjado él. La voz de Alfred sacó a Anastasia de sus pensamientos. ¿Qué deseas cenar esta noche, señora? Acabamos de recibir pescado fresco y unas langostas estupendas. ¿Espaguetis con langosta? Sugirió Anastasia. Me parece un plan excelente. Anastasia miró el mar que se extendía ante ella. No acababa de creerse de verdad que era allí donde vivía ahora, con Leff, en esa casa de ensueño, con su cala privada y una servidumbre que los tenía en palmitas. Albergaba la esperanza de no tener que irse nunca de aquel sitio. En Ginebra, en la última planta del Banco Ebezner, Cristina entornó la puerta del despacho de Macker. Ha llegado Leff, anunció con tono trascendental. Hágalo pasar, contestó Macker, levantándose de la silla para recibir al visitante. Leff entró y se dieron un abrazo. ¿Qué tal, chico? Me alegro mucho de verte. El placer es mutuo, señor presidente. Dijo Leff, sonriendo. Macker se echó a reír. Entre tú y yo, déjate de ceremonias, por favor. Además, sé de sobra lo que te debo. No se me olvida que estabas dispuesto a renunciar a la presidencia para dejarme el cargo. Macker señaló dos sillones y ambos se acomodaron en ellos. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Un whisky? Vale, un whisky, aceptó Leff. Macker alargó el brazo y agarró un impresionante frasco de cristal. Vertió un poco de su contenido en sendos vasos y luego los dos brindaron con expresión de complicidad. ¿Querías verme? Preguntó Leff al cabo. Sí, dijo Macker, poniéndose muy serio de repente. ¿Qué hay por Atenas? Para justificar su marcha, Leff le había explicado a Macker que no se veía ya en Ginebra ahora que él era presidente. ¿Qué le apetecía cambiar de aires? Tenía necesidad de novedades y de hacer nuevos planes. Habían acordado organizar una transición paulatina con los clientes de Leff, sin comunicarles de forma inmediata su partida, durante la cual podría trabajar en parte a distancia, volvería al banco con regularidad y justificaría sus largas ausencias con expansiones en el extranjero. Mira, le dijo Macker a Leff, después de que le diera brevemente el parte, he estado dándole muchas vueltas a lo que me dijiste. ¿Qué quieres dimitir y tienes la sensación de que tu etapa aquí ha terminado? Pero, si te soy sincero, aún te necesito en el banco. Es una cuestión de estabilidad. Tienes en tu cartera a algunos de nuestros mayores clientes. Me da miedo que se vayan a otra parte si te marchas. El banco ya ha padecido bastante con el asesinato de Ian Benedict y la noticia de que te vas perjudicaría a la entidad. ¿Te gustaría que me quedase? Dijo extrañado Leff. Con toda franqueza, creo que no me apetece. ¿Te ha malmetido otro banco, no? ¿Cuánto te ofrecen? Te daré el doble. Te necesito. No, no tengo pensado irme a otro banco. Solo tengo ganas de cambiar de aires. Y, además, ahora eres presidente, tienes el despacho en la sexta planta. Si vuelvo, estaré yo solo en la quinta y no será lo mismo. Leff, propuso Macker, ¿por qué no te quedas en la sede del banco en Atenas? Podrías expandirla. Tienes una importante clientela griega, con lo cual todo quedaría perfectamente justificado. Podrías seguir gestionando a todos tus clientes desde allí y te resultará fácil venir a Ginebra o ir a cualquier otro punto de Europa cuando sea necesario. No es que me entusiasmen las oficinas de Atenas, objetó Leff. No quiero pasarme el día allí, puedes trabajar en casa, si quieres, solo tendrías que ir por allí una vez por semana para comprobar que todo está en orden. Leff titubeó. Macker insistió. No me dejes tirado. Imploró. Eres uno de los pilares de este banco. No puedo empezar la presidencia perdiendo a mi mejor gestor. ¿Qué impresión daría? Te lo pido por favor. Muy bien, acabó por aceptar Leff. Pero no me comprometo para más de un año. Un año ya está bien, aseguró Macker, dirigiéndole una mirada rebosante de gratitud. Y si estás a gusto con la situación, podrás prolongarla cuanto quieras. Leff aceptó. Los dos hombres sellaron el acuerdo con un apretón de manos y volvieron a brindar. Cuando Leff se hubo marchado, Macker sonrió con suficiencia, una sonrisa en que apuntaba un sentimiento de superioridad. Pensó que el talón de Aquiles de Leff era su amabilidad. Había caído en la primera parte de la trampa. Abrió el primer cajón del escritorio y sacó la carta que había recibido unos días antes en su domicilio. Una carta anónima con la que se le había atragantado el café la primera vez que la leyó. En la hoja de papel, una única frase. Anastasia se ha fugado con Leff Lebovich. 50. En Ginebra, un quinto, gracias a Fabraz, el jefe de la brigada criminal del Valet, habíamos conseguido una cita en Ginebra con el teniente Philip Sagamor. Y así fue como, la mañana del martes 3 de julio de 2018, Scarlett y yo fuimos a Ginebra a pasar el día. Comprendo que la policía del Valet le pasase este caso a la de Ginebra, le dije a Scarlett. Si hay que tragarse hora y media de trayecto cada vez que toca interrogar a alguien. Desde luego, es el investigador más protestón que conozco. La carretera de Berbiera-Ginebra bordeaba el lago Le Mans. Scarlett me iba leyendo varios artículos relacionados con el asesinato que había recopilado, deteniéndose de vez en cuando a mirar el paisaje. Llevo días repasando todo el expediente. Dijo irritada. Tengo la sensación de que se nos ha pasado algo. Todos los periodistas afirman que Ian, Benedict Hansen le caía bien a todo el mundo. Todos los que lo trataron solo hablan bien de él. Y, sin embargo, hay al menos una persona en el mundo que lo odiaba a muerte. Destaqué. Para descubrir quién, habría que empezar por descubrir el porqué. Espero que ese Sagamor pueda ayudarnos. En cualquier caso, bravo por haberlo convencido de que nos recibiera. Es usted muy persuasiva, Scarlett. Puf. No tengo ningún mérito. Que sepa que lo que ha abierto la puerta ha sido su nombre. Al principio, por teléfono, estaba muy reticente. Quería saber dónde me habían hablado de él. Cuando le solté su nombre, de pronto se volvió de lo más amable. Por lo visto, le gusta una serie de televisión basada en una novela suya. Voy a tener que verla. Me hizo gracia esa alusión. Lo de Bernard y el cine da para mucho, expliqué. Esa serie surgió gracias a él. ¿A Bernard le gustaba el cine? Preguntó Scarlett. Adoraba el cine. Era uno de los críticos de cine más brillantes de hace unas décadas. Lo había visto todo. Conocí a todas las películas y a todos los actores. De hecho, después del éxito de mi segunda novela, muchos productores quisieron que les cediera los derechos para adaptarla al cine. Fue él quien lo gestionó todo y nos reímos un montón. Cuéntemelo. París, unos cuantos años antes Bernard era un hombre a quien resultaba muy difícil impresionar. De modo que, cuando los productores y los estudios de cine se agolparon a la puerta de su despacho de París para adquirir los derechos de adaptación de mi segunda novela, no perdió la sangre fría, a diferencia de mí, que me quedaba maravillado con el nombre de cada aspirante y la cuantía de cada oferta. Bernard, en cambio, era mucho más reservado. Y sobre todo, con su inmensa cultura cinematográfica, le veía defectos a todo el mundo. Después de las citas, siempre tenía alguna pega contra los nombres que habían salido a relucir, tanto de productores como de directores o actores, recordándome así que incluso los más destacados habían hecho películas muy malas. Más vale que no haya película a que haya una mala película, me decía Bernard. Al principio, yo no entendía por qué era tan desconfiado. Luego acabé por comprender a qué venía tanta prudencia. Yo le había encomendado la misión de administrar esos derechos cinematográficos y no quería decepcionarme. A un productor al que se le olvidó deliberadamente dejarle una propina a la empleada del guardarropa de un hotel de lujo parisino después de haberse gastado cientos de euros en invitarnos a comer para impresionarnos, Bernard se negó a cederle los derechos porque no quería trabajar con un rácano. A uno de los directores estadounidenses más renombrados del momento, que insistía para conseguir los derechos, Bernard se los negó porque no quiso viajar hasta París para comer con él. Será que está muy ocupado, le hice notar. Es comprensible que no pueda ir de Los Ángeles a París para comer con usted. Si quisiera de verdad los derechos, vendría. Si no viene es que, en realidad, no le apetece mucho hacer esa película y seguro que deja el proyecto a medias. Y usted se quedará sin nada. No se deje impresionar, Joel. Unos estudios de Hollywood nos hicieron una oferta exorbitante y Bernard no la aceptó. Hombre, Bernard, le dije, que estamos hablando de millones de dólares, en la vida, el dinero no lo es todo, Joel. Se necesita ambición. Todas las películas que han producido esos estudios últimamente dan pena. La guinda del pastel fue la conversación telefónica que se organizó entre Bernard y uno de los directores más influyentes de Hollywood. Para tal ocasión, como Bernard no hablaba inglés, este director le envió a un emisario de su sede parisina para ir traduciendo lo que se dijera. ¿Se da cuenta, señor de Fallois? Le dijo el emisario, a todas luces muy impresionado tras la llamada. Acaba de pasar 45 minutos al teléfono con el señor Mengano. El señor Mengano nunca tiene tiempo para nadie y a usted le concede 45 minutos. ¿Se da cuenta? Y Bernard contestó con gesto decepcionado. No, no me doy cuenta. Me gustaría mucho que me lo explicase. Porque si me dijera usted que acabo de pasar 45 minutos al teléfono con el gran Alfred Chico, entonces, sí, me habría quedado muy impresionado. Si me dijera que acabo de pasar 45 minutos al teléfono con el gran Buster Keaton, entonces, sí, me habría quedado muy impresionado. Pero con ese señor Mengano, pues no, la verdad es que no veo por qué tendría que quedarme muy impresionado. En el coche, Scarlett se echó a reír. ¿De verdad dijo eso? Sí. ¿Y cómo acabó la cosa? Al final nos decidimos por un proyecto de serie de televisión. Porque era el formato más adecuado para ser fiel a la novela. Bernard al principio tuvo ciertas reticencias. Para él, la serie de televisión era inferior al cine. Decía. Es que el cine no deja de ser el séptimo arte. Y luego tomó conciencia de la preponderancia de las series modernas sobre el cine, puesto que ahora tenían medios, directores y actores, con la ventaja de un metraje más largo. Al ver las primeras imágenes de nuestra serie, Bernard me dijo. La serie es el nuevo cine. Tal y como habíamos acordado con Saga Amor, Scarlett y yo llegamos a la sede de la policía judicial de Ginebra a media mañana. El policía nos estaba esperando en el vestíbulo del edificio. Me reconoció en el acto y nos ofreció una calurosa bienvenida antes de llevarnos a la tercera planta y acomodarnos en su despacho. ¿Así es que vienen de parte de Fabraz? Nos dijo. Intentamos entender qué sucedió en la habitación 622 del Palas de Berbier, explicó Scarlett. A mí también me gustaría mucho saber el cuy de esa historia, reconoció Saga Amor. ¿Qué es lo que saben exactamente? Decidí echar mi primer triunfo. Sabemos que la policía descubrió algo en la habitación 622 después del asesinato. ¿De qué se trataba? Saga Amor sonrió a medias. Son ustedes de lo más perspicaces. ¿Puedo ofrecerles un café? 51. El topo primer martes de abril, cuatro meses después del asesinato. A media tarde, en Ginebra, en el boulevard de Karl Vogt, sede de la policía judicial, al teniente Saga Amor lo estaba sermoneando el en Righetti, comandante de la policía de Ginebra. Vamos a ver, teniente, decía Righetti, irritada, han pasado ya cuatro meses desde el asesinato y sigue sin tener nada. Es un asunto más complicado de lo que parece, explicó Saga Amor. Teniente, le recuerdo que era usted quien quería que este caso lo llevase la policía de Ginebra. Después de lo que descubrimos en la habitación del muerto, alegó Saga Amor, era obvio que la investigación había que dirigirla desde Ginebra. Y yo di la cara por usted ante la policía del valet, que accedió a entregarle las riendas del caso, lo interrumpió, muy seca, la comandante Righetti, que no quería dejarse liar. Se lo agradezco muchísimo, le aseguró Saga Amor. Bueno, pues demuéstreme su gratitud cerrando el caso, teniente. Porque por ahora estoy quedando como una idiota, y, de paso, usted también. Comandante, estoy íntimamente convencido de que el meollo de este caso está en Ginebra y que tiene que ver con el Banco Ebezner. El asalto al domicilio de MacKer Ebezner dos días antes del asesinato no fue una casualidad. Y luego vino la intoxicación masiva en el Palas de Berbier, que impidió que se hiciera pública la elección del nuevo presidente del banco. Y la noche siguiente asesinan a uno de los miembros del consejo. Todo está relacionado, lo que falta es saber cómo. ¿Tendrá algún sospechoso, no? Ningún nombre concreto, señora. La comandante Righetti suspiró. ¿Han registrado el banco? Pregunto. No, solo el despacho de Ian, Benedict Hansen. Sí, según usted, todo está relacionado con el banco, ¿por qué no ha registrado todas las instalaciones? No hacía falta un registro, señora. Tengo algo mejor. Cuento con un topo en el Banco Ebezner. ¿Cómo dice? Preguntó, indignada, la comandante Righetti. ¿Ha metido un topo en el banco sin decírmelo antes? Fue pura casualidad, explicó Sagamor. El topo lleva meses allí infiltrado. Para una operación encubierta de la Unidad de Delitos Económicos en el Banco Ebezner, con la colaboración de la Policía Federal. Por lo visto hay sospechas de malversación en la dirección del banco. Righetti alzó la vista al cielo. Hágalo como le parezca, Sagamor, pero ciérreme pronto ese caso. Dicho lo cual, la comandante salió del despacho del teniente Sagamor. Este, desde detrás del escritorio, se quedó mucho rato mirando el inmenso panel de la pared, donde había anotado todos los elementos de la investigación. Luego miró la hora y pensó que a lo mejor el topo había vuelto del banco. Descolgó el teléfono y llamó a la Unidad de Delitos Económicos, una planta más abajo. Efectivamente, ya había llegado. Le pidió que subiera a verlo para comentar la investigación. Para el topo, todo había empezado hacía poco más de un año, es decir, nada más morir a Bell Ebezner, cuando la División Antiblanqueo de la Policía Federal había lanzado una alerta relacionada con importantes movimientos de dinero en algunos bancos de Ginebra cuya procedencia no tenía explicación. La investigación, realizada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial de Ginebra, había elegido como objetivo el banco Ebezner y se había centrado enseguida en Sr. Tarnogol. Pero cuanto más acorralaba la policía a Tarnogol, más inaccesible le resultaba. No disponían de ningún dato anterior a los últimos 15 años ni a su llegada al palacete del número 10 de la calle de Senleyer, en Ginebra. Antes de eso, nada. Como si aquel hombre no hubiera existido nunca. Su única documentación era un pasaporte de una antigua república soviética cuyos archivos habían quedado parcialmente destruidos, lo que impedía remontar su rastro. Con el pasaporte, Tarnogol había obtenido un permiso de residencia sobornando a un funcionario de inmigración del cantón de Ginebra poco escrupuloso. Como le habían renovado hacía poco ese permiso para otro periodo de 10 años, los investigadores pudieron seguirle la pista fácilmente y amedrentarlo. Pero el funcionario fue incapaz de proporcionar la mínima información sobre Tarnogol, al que no parecía haber forma de pillar. Los intentos de seguirlo de los meses posteriores resultaron infructuosos. Se diría que Tarnogol era capaz de desaparecer del mapa. Por otra parte, su red de relaciones era inusualmente limitada para un hombre tan rico. No se sabía que tuviera amigos, familia, ni conocidos. Los únicos vínculos que se pudieron establecer conducían a Macker Ebezner, que le había cedido sus acciones del banco familiar, y también a Lef Lebovich, quien, según los indicios de que disponían los investigadores, había puesto en contacto a Tarnogol con Abel Ebezner, 15 años antes. A principios del verano anterior, tras investigar a Tarnogol durante 6 meses sin llegar a ningún resultado concreto, se decidió que un miembro de la unidad de delitos económicos entrase a trabajar en el banco Ebezner para investigar de incógnito. Uno de los últimos fichajes de la unidad se ajustaba perfectamente al perfil. Tenía estudios económicos y trabajaba en un banco antes de ingresar en la policía. Contaba con toda la experiencia necesaria para engañar a su entorno. Para que pudiera llevarse a cabo la operación, fue necesario contar con un cómplice en las altas esferas del banco Ebezner. Junio del año anterior en el invernadero grande del Jardín Botánico de Ginebra. No había nadie, salvo un hombre que esperaba en el puentecillo de madera que cruzaba el estanque. Estaba nervioso. Se preguntaba qué quería de él la unidad de delitos económicos. Sí, en sus declaraciones fiscales había tenido algunos olvidos voluntarios. Pero ¿y quién no? ¿Y por qué quedar con él allí? Acodado en la barandilla, miraba cómo dos tortugas acuáticas nadaban tranquilamente entre los nenúfares blancos. Tras comprobar en una fotografía que ese hombre era, en efecto, al que estaban esperando, los dos inspectores, el topo y el jefe de la unidad de delitos económicos, salieron de detrás del gran arbusto florido donde estaban ocultos y fueron, a su vez, al puente. Era con Ian, Benedict Hansen con quien se había puesto en contacto la policía, pues su perfil le había parecido el más adecuado dentro del banco. En ese invernadero discreto, sin más testigos que las carpas de colores y las tortugas acuáticas, el jefe de la unidad de delitos económicos se acercó a él y le explicó largo y tendido las razones de aquella cifra. ¿Una misión de infiltración? Dijo extrañado Ian, Benedict, mirando atentamente al topo. Este, por supuesto, no le reveló nada de la auténtica naturaleza de su misión en el banco y le dio un pretexto preparado de antemano. Se trata de descubrir si unos clientes aún sin identificar están blanqueando dinero procedente del tráfico de drogas. Tenemos que hacerlo con el mayor secreto, incluso para el consejo del banco. No se preocupe, aseguró Ian, Benedict, que de pronto estaba encantado de participar en ese arreglito que nada tenía que ver con él. ¿Cree que podría conseguir que me contratasen para trabajar con Sr. Tarnobol? Preguntó el topo. Es complicado, no quiere secretarios. Es un individuo muy suyo. Y además, no tiene clientes. No, lo mejor será que esté con un gestor. Sería lo más discreto. Precisamente, desde hace un tiempo mi primo Macker no da abasto. Con la muerte de su padre ha perdido pie. Siempre podría decirle que he contratado a una secretaría para que lo ayude. ¿Se refiere a Macker e Betner? Preguntó el jefe de la unidad de delitos económicos. Sí. ¿Lo conoce? De nombre. Ese mismo día, de vuelta al banco, Ian, Benedict fue a ver a Macker a su despacho y representó el sainete que había ensayado con los policías. Querido primo, dijo entusiasmado, te he encontrado una joya. Una secretaría que podrá ayudarte a encarrilar las cuentas. Con mucha experiencia, entre otras cosas. Gracias a ella, no tendrás más problemas con los clientes. Guay, Ian Bené, me salvas la vida. Dijo, agradecido, Macker. No te voy a negar que no doy pie con bola. El topo llegó al banco a los pocos días. De entrada, lo mandaron a la oficina donde trabajaban juntas todas las secretarías de la planta de gestión de patrimonio, pero pasados unos días le pidió a Ian, Benedict cambiar de sitio. Necesitaba un lugar más discreto, en el centro de la acción, donde las compañeras no pudieran espiarla todo el rato. Sugirió la antesala que había delante de los despachos de Macker, Bezner y de Lef Lebovich, los dos únicos vínculos conocidos, aparte de Sr. Tarnogol. Y Ian, Benedict, tomándose el asunto muy a pecho, fue a convencer a su primo. Oye, Macker, ¿por qué no le sugieres a la secretaria nueva que trabaje al lado de tu despacho? Podría echarte una mano sin que se notase demasiado, ya me entiendes. Si los demás se fijan en que te hace parte del trabajo, quedaría mal. Ya sabes que por aquí hay mucha cotorra, y tampoco te conviene de cara a la elección como presidente. A Macker, como era de prever, le convenció el argumento. Y el puesto de trabajo del topo pasó a estar en la antesala. Se pasó los meses siguientes tratando de buscar pistas sobre el pasado de Tarnogol, a través de Macker y de Lebovich. Pero fue en vano. Aquel día de abril, a media tarde, en la sede de la policía judicial, alguien llamó a la puerta del despacho del teniente Sagamor. Era el topo. Era Cristina. 52. Cristina Cristina entró en el despacho de Sagamor. Vestía el mismo traje sastre que se había puesto ese día para ir al banco. Pero se había quitado la chaqueta y se había deshecho el austero moño, dejándose la melena suelta por los hombros. En el cinturón llevaba el arma reglamentaria en su funda de cuero y la identificación de inspector de policía. Estoy agotada, le dijo a Sagamor. Llevo desde el mes de junio haciendo de secretaria modelo en ese banco. Me siento como si tuviera dos trabajos. Es algo más que una sensación. Le contestó él, echándose a reír. Me alegro de que te haga gracia, Philip. A mí lo que me gustaría sería tener vida propia, conocer a un tío y ese tipo de cosas, ya sabes. Conocerás a un tío, ya lo verás, y de propina te ganarás un buen ascenso. En cuanto resolvamos este caso. ¿Para eso querías verme? Sí, quiero hacer balance desde el principio de la investigación. Guay, Philip, apiádate de mí. Me estaba yendo a casa para meterme en la bañera y luego cenar tranquilamente. Cenarás tranquilamente conmigo, le dijo Sagamor. Voy a pedir unas pizzas. Cristina se resignó. Llevaba ya diez meses infiltrada en el banco Ebezner y tenía tantas ganas como Sagamor de acabar con esa misión. Miró el amplio panel de la pared donde estaban expuestos los diversos elementos de la investigación. Agarró una foto sujeta con imanes y la miró con detenimiento. Vamos allá, dijo. Vamos a volver a juntar las piezas del puzzle. Unas horas después, cuando ya había caído la noche sobre Ginebra, las dependencias de la brigada criminal estaban desiertas y a oscuras, con la excepción del despacho del teniente Sagamor. En una esquina de la mesa, Cristina y el teniente estaban acabando de comerse lo que habían encargado. Pizzas y tiramisú. Tenían delante el gigantesco panel blanco en el que habían reconstruido toda la investigación punto por punto. Cristina, mientras hincaba golosamente la cuchara en la trarrina del tiramisú, contempló el primer cuarto de panel, dedicado a los hechos. Desarrollo del asesinato bajo este título, habían colocado con imancitos unas fotos del cuerpo de Ian, Benedict y un plano de la sexta planta del palace con el nombre de los ocupantes de cada habitación. 621. Horas Hansen 622. Ian, Benedict Hansen 623. Señor Tarnobol 624. Lef Lebovich 625. MacKere Bezner y debajo, el siguiente texto. Ian, Benedict Hansen asesinado alrededor de las 4 de la madrugada en la habitación 622 del Palace de Berbier. Dos balas de 9 milímetros casi a quemar ropa. El cadáver descubierto a las 6 y media de la mañana por el empleado del hotel que le llevaba el desayuno. El teniente Sagamor se puso de pie mientras se tragaba el último bocado de pizza. Por la posición del cuerpo, todo parece indicar que el asesino llamó a la puerta. Ian, Benedict Hansen se levantó y se puso la bata para ir a abrir, y allí, bang, bang. No tenía ninguna oportunidad de salvarse. No fue una visita para amenazarlo, ni un asalto, ni una pelea que acabase mal. Fue un asesinato. No cabe la menor duda. El que lo hizo quería eliminar a Ian, Benedict Hansen. O la que lo hizo, sugirió Cristina. No excluyamos a una mujer. Cierto, asintió Sagamor. Pero las estadísticas demuestran que en la mayoría de los casos los que matan son los hombres. Y según las estadísticas, cuando una mujer mata suele ser con un arma de fuego. Tú ganas. En cualquier caso, es imposible saber si el asesino se marchó acto seguido o si entró en la suite de Ian, Benedict Hansen. No hay indicios de que la registrase, no hay indicios de pisadas, no hay fractura, pero no olvidemos que se trata de una habitación de hotel. Está tan llena de ADN que no sabemos qué hacer con él. ¿Qué han dicho en balística? Preguntó Cristina. Han podido extraer del cuerpo las balas intactas, pero eso no nos aporta mucho. Si aparece el arma del crimen, al menos podremos identificarla con seguridad comparando las estrías del camión con las balas. Cristina fijó la mirada en la parte de abajo del panel, que estaba desesperadamente vacía, salvo por una hoja de papel que ocupaba por completo esta única pregunta. ¿Testigos? No me puedo creer que no haya ni un testigo. Dijo Cristina irritada. Saga Moras sintió antes de matizar. Parte de los clientes estaba ingresada por culpa de la intoxicación. Incluida yo. Dijo, rabiosa, Cristina, que había pasado la noche en el hospital de Martindy. ¿Crees que lo que pretendía ese envenenamiento era vaciar de clientes el hotel para dejarle vía libre al asesino? Cuesta decirlo, contestó Saga Mor. Todo lo que se sabe es que ninguno de los clientes presentes en esa planta aquella noche oyó nada. Antes del infarto, a Horace Hansen le dio tiempo a explicarles a los policías que estaba sordo como una tapia, que de día llevaba prótesis auditivas, pero que se las quitaba antes de acostarse. McKerebezner afirmó que había tomado unos somníferos muy fuertes, cosa que nos confirmó su médico. Lev Levovich y también uno de los directores de recursos humanos del banco declararon que no habían oído nada de nada. Otro asegura que lo despertó brevemente un ruido, pero como después no volvió a oír nada se duermió otra vez sin hacerse más preguntas. El teniente señaló un plano de la planta baja del Palace de Berbier. A partir de las 10, explicó, solo se puede acceder al hotel por la entrada principal. La vigilan dos cámaras y también un agente de seguridad. Pero este asegura que no vio a nadie en toda la noche. Las grabaciones lo confirman. ¿Qué ocurre con los demás accesos del hotel? Preguntó Cristina, indicando en el plano lo que estaba señalado como diversas puertas que daban al exterior. Todos los accesos abiertos durante el día se cierran con llave por las noches. Quedan las salidas de emergencia, que solo se abren desde dentro. Nadie podría haber entrado por ahí en el hotel. A menos que hubiera un cómplice. Destacó Cristina. Alguien pudo abrir la puerta desde dentro para dejar que entrase otro. Así que tendríamos que buscar a dos personas por lo menos. Pero no me convence esa hipótesis. Este asesinato tiene pinta de ser un acto impulsivo. Matar a Ian, Benedict Hansen en un hotel y con un arma de fuego denota cierta precipitación. Tenía que morir esa noche. Parece obra de alguien que actuó solo, alguien aislado y acorralado. Sagamore sonrió a medias. Así que te sumas a mi hipótesis, dijo, el único elemento de este caso del que estoy bastante seguro. A saber... A saber... Que el asesino estaba en el hotel. Es un cliente del hotel, alguien del banco o alguien a quien invitó el banco. En ambos casos, alguien que estaba ya in situ. ¿Y que escapó luego por una salida de emergencia? Sugirió Cristina. Quizá. Por desgracia, estaba nevando mucho esa noche y no pudimos encontrar ninguna huella por los alrededores del hotel. Pero creo que el asesino no tuvo que huir. Mató, se volvió a su habitación y a la mañana siguiente hizo el parité de sorprenderse. El asesino estaba en el hotel, a la vista de la policía. Estoy seguro. Cristina se quedó pensativa un momento. Luego preguntó. ¿Quién fue la última persona que vio a Ian, Benedict Hansen con vida? Señor Tarnogol, contestó Sagamore. Lo sé porque los servicios de seguridad del Palace intervinieron en su habitación el sábado por la noche, unas horas antes del asesinato. Sagamore quitó del panel un extracto de lo que declaró a la policía, la mañana del asesinato, el jefe de seguridad del Palace. Se lo alargó a Cristina para que pudiera leerlo. El sábado 15 de diciembre por la noche, a las 12 menos 10, me llamaron porque había un alboroto en la habitación 623. Fui en el acto a esa habitación, donde me recibió un hombre que me aseguró que todo iba bien. Pensé que quizá me había equivocado de habitación. No había ni un ruido en el pasillo. Todo parecía tranquilo. No insistí y me marché. Informé al director por si se daba el caso de que hubiera que intervenir de nuevo. La noche había sido tremenda y más valía ser prudente. Pero no hubo ninguna llamada más. El resto de la noche fue tranquilo. En fin, si se puede decir así. Al día siguiente se encontró un cadáver en la habitación 622. El jefe de seguridad fue tajante, siguió diciendo Sagamore. El hombre que le abrió la puerta de la habitación 623 era Ian, Benedict Hansen. Lo reconoció luego en una foto. Ahora bien, la habitación 623 era la habitación de Tarnogol. Efectivamente, asintió Cristina. Y Ian, Benedict Hansen ocupaba la 622. ¿Qué quiere decir eso? Ya verás, dijo Sagamore antes de apuntar con el dedo la siguiente sección del panel. Sospechosos bajo este título escrito en letras de molde había dos fotos. Una de Lev Lebovich y otra de MacKerebethner. Con una notita explicativa cada una. Lev Lebovich fue el brazo derecho de la B.L. Bethner, quien lo consideraba un hijo espiritual. El consejo estaba a punto de elegirlo para la presidencia del banco. Ian, Benedict Hansen parecía contrario a esa elección y prefería a su primo, MacKerebethner. Lev Lebovich decidió irse de Ginebra poco después del asesinato. Dejó la suite en que se alojaba desde hacía 15 años en el Hotel Desvergues. ¿Dónde quería ir? ¿Por qué esa marcha precipitada? Sabemos que Lebovich cuenta con un importante patrimonio inmobiliario, añadió el teniente Sagamore. Una casa de campo en una zona elegante de Nueva York, un piso en Atenas y una casa en Corzú. Según mis datos, dijo entonces Cristina, se ha mudado a Atenas. Afirma que necesita cambiar de aires. Estaba hoy en Ginebra, lo he visto en el banco. Fue a ver a MacKerebethner, que lo ha convencido para que no dimita. Le ha encargado que dirija la sucursal de Atenas. Seguirá gestionando las cuentas de sus clientes desde allí. En mi opinión, la dirección de la sucursal de Atenas es un pretexto que se ha buscado MacKerebethner para quedar bien con la clientela del banco. Por muy presidente que sea MacKerebethner, el auténtico protagonista siempre ha sido Lebovich. Si dimite, el banco se resentirá. Sagamore escribió con rotulador en el panel, al lado de la foto de Lebovich. ¿Atenas? Luego señaló la ficha sobre MacKerebethner. MacKerebethner asaltó a su domicilio. Miente sobre el contenido de la caja fuerte. Asegura que había una contabilidad personal y que había guardado esos documentos en la caja fuerte para protegerlos en caso de incendio, pero resulta poco creíble. Podría tener algo que ver con la muerte de su primo. Visto en la cocina del hotel registrando las cajas de botellas de vodka con Ian, Benedict Hansen. Pero no ha podido establecerse ninguna relación con la intoxicación masiva. Posee legalmente una pistola de 9 milímetros, esto es, como la usada para el asesinato. Aceptó una comprobación de balística de esa arma. Las estrías del cañón no corresponden con el arma utilizada para matar a Ian, Benedict Hansen. No existe ninguna prueba que permita inculparlo. Saga Morso lo había colocado en el panel, en el apartado de sospechosos, los nombres de Lef Lebovich y de MacKerebethner. Cristina se extrañó de que no hubiera mencionado a Tarnogol. Me has dicho que Tarnogol fue la última persona que vio vivo a Ian, Benedict Hansen, comentó. A eso hay que sumar que la seguridad del hotel intervino por un alboroto en su suite, en la que estaba Ian, Benedict Hansen. E inmediatamente después del asesinato, Tarnogol se esfuma sin más explicación que la carta de dimisión que dejó. ¿Por qué no aparece Tarnogol en la lista de sospechosos? No creo que se te haya olvidado incluirlo. Saga Morso sonrió con expresión astuta. Ahora llegó a eso, prometió antes de seguir leyendo el panel. Desde los nombres de los dos sospechosos que había seleccionado el teniente partía una flecha que llevaba al final del panel. Móvil del crimen. ¿La presidencia? ¿Por qué alguien querría matar a Ian, Benedict Hansen? Preguntó el teniente Saga Mor. Según su mujer, no tenía enemigos y nunca había recibido amenazas. El único móvil que se me ocurre está relacionado con la presidencia del banco. El nombre que el consejo tendría que haber anunciado aquel sábado por la noche en el salón de baile era el de Lef Lebovich, recordó Cristina. Tenemos el testimonio de ese inspector de la policía del Baluá que afirma que oyó claramente a Horace Hansen decir, Lef Lebovich presidente. Es cierto, pero acababa de darle un infarto, objetó Saga Mor. Así que no estoy seguro de que un juez de instrucción tuviese en cuenta ese dato. A Cristina esos argumentos contrapuestos no le resultaban convincentes. Podría suponerse sin mayor problema que Lebovich matase a Ian, Benedict porque éste quería impedirle llegar a la presidencia para colocar en su lugar a su primo Macker. Sabemos que Ian, Benedict Hansen estaba en minoría en el consejo porque Sr. Tarnogol y Horace Hansen eran partidarios de Lebovich. Así que, después de que lo eligieran a él, pero antes de que se anunciara, Ian, Benedict Hansen informa a su primo, Macker Ebezner, de la situación. Macker, que sabía que lo amenazaba a Lebovich, había previsto esa posibilidad. Entonces envenena el vodka que se va a servir en el cóctel para que no se anuncie y poder ganar tiempo. Por desgracia, no tienes ninguna prueba de lo que sugieres, contrapuso Saga Mor. A Macker Ebezner y a Ian, Benedict Hansen los vieron en las cocinas hurgando en las reservas de vodka, recordó Cristina. Lebovich, después de la intoxicación masiva, descubre que Ian, Benedict Hansen es su rival entre bastidores y lo mata. Para irse luego a vivir a Atenas, recalcó Saga Mor. Tu hipótesis no se sostiene. ¿Tienes otra mejor? Sí. Creo que Macker Ebezner mató a Ian, Benedict Hansen para quedarse con la presidencia. Pero Ian, Benedict Hansen hizo cuanto pudo para ayudar a su primo a que fuera presidente, dijo Cristina. Dos días antes del asesinato, Anastasia Ebezner, la mujer de Macker, la atropelló un coche delante del Hotel Desvergues. He interrogado al médico que la atendió en el hospital. El golpe se lo dio Ian, Benedict Hansen, que aseguraba que se le había olvidado encender los faros y no la había visto. Y dos días después, o sea, la mañana de la elección, Anastasia Ebezner sorprende a un asaltante. Todo esto no puede ser una mera coincidencia. ¿Crees que ese asaltante podría haber sido Ian, Benedict Hansen? Quiso saber Cristina. Es una posibilidad. A lo mejor quería presionar a Macker, primero atacando a su mujer y, luego, forzando su caja fuerte, quizá en busca de indicios comprometedores. ¿Sabes algo de Anastasia Ebezner? Preguntó entonces Cristina. No, he intentado dar con su pista, pero no he tenido éxito. He interrogado a la gente de su entorno, pero la verdad es que no tenía amigos. Y, sinceramente, no veo ningún vínculo con nuestra investigación. El día del asalto en casa de los Ebezner, le había dejado una nota a su marido para decirle que lo abandonaba. Quería aprovechar que él no estaba para volar de allí. Es un tema conyugal que no nos interesa. Volviendo a la investigación, confieso que no entiendo qué móvil habría podido tener Macker Ebezner para matar a Ian, Benedict Hansen. Porque había descubierto la verdad sobre su primo. ¿La verdad? Dijo extrañada Cristina. ¿Qué verdad? Sagamor se puso muy serio. Cristina, hay un indicio de la investigación que no le he contado a nadie, salvo a unos pocos miembros de mi brigada y al jefe de la policía del Cantón de Valé. Es la razón principal por la que la policía del Valé nos ha encomendado el caso. Se trata probablemente del elemento clave de este caso. Venga, suéltalo. Lo apremió ella. Creo que todo se remonta a la investigación inicial, la que empezó antes del asesinato de Ian, Benedict Hansen y fue el motivo, hace 10 meses, de que te infiltrases en el banco. Creo que todo está relacionado. Cristina puso cara de duda. No veo a dónde quieres ir a parar, Philip. ¿Sigues sin explicarme por qué Tarnogol no aparece en el panel cuando, precisamente, está en el meollo de la investigación? ¿Te gustan las sorpresas? Preguntó Sagamor. No mucho, contestó Cristina, a quien se le estaba acabando la paciencia. Pues entonces esta no te va a gustar. Sagamor colocó en el último espacio libre del panel un trozo de papel donde había escrito. ¿Quién es señor Tarnogol? ¿Quién es señor Tarnogol? Leyó Cristina. Por toda respuesta, Sagamor se dirigió hacia un armarito metálico en que guardaba sus diversas carpetas. Sacó una bolsa grande de plástico opaco. La mañana del asesinato, refirió, en cuanto me avisaron del crimen, fui al Palas de Berbier. Ya lo sé, asintió Cristina. Nos vimos allí ese día. Tú llegabas de Ginebra y yo del hospital. Dijo con tono irónico. Sagamor sacudió la bolsa que tenía en la mano. Descubrí esto en la suite de Ian, Benedict. Escondido al fondo de un armario del vestidor. Sagamor metió la mano en la bolsa. Todo el contenido lo había analizado la policía científica varios meses antes y ya podía tocarse sin contaminar las pruebas. El primer objeto que Sagamor sacó de la bolsa fue un abrigo largo, que se puso. La prenda tenía rellenos en varias partes, de forma tal que parecía otorgar a quien la llevaba puesta una corpulencia peculiar. Cristina no entendió al principio qué quería decir aquel disfraz. Luego el teniente sacó lo que parecía ser una careta de silicona y metió la cara dentro. Cristina retrocedió entonces, con cara de espanto. ¿Cómo era posible? El hombre que tenía delante no era ya su compañero Philip Sagamor, sino señor Tarnogol. Tarnogol no había existido nunca. Era un invento de Ian, Benedict Hansen. Aquella noche, en el despacho del teniente Sagamor, Cristina pasó muchísimo rato estudiando la cara de silicona que tenía en las manos. No salía de su asombro. Era un artificio de una calidad absolutamente extraordinaria, fabricado con una exquisitez y un talento a años luz de todo cuanto había visto antes. Distaba mucho de las caretas que se vendían en las tiendas especializadas. Esta la habían fabricado con un primor en los detalles y unos recursos únicos. Las asperezas de la piel eran de un realismo impresionante. La implantación del pelo y del vello era perfecta. El color de la carne creaba una sensación de vida. Casi daba miedo. La silicona usada era finísima y se adhería a la perfección a los perfiles de los labios y los ojos, y a la forma del rostro de quien se pusiera la careta. Reaccionaba a los movimientos como si se tratase de una piel natural. La nariz, las arrugas y todos los pliegues del rostro se movían de forma desconcertante. Aquel objeto era obra de un grandísimo profesional. Cristina no había visto nunca nada igual. Estaba anonadada. Una vez superada la impresión, oyó como Sagamore le enumeraba los diversos indicios que había recopilado para demostrar la doble identidad de Ian, Benedict Hansen barra Sr. Tarnogol. Para cada uno de ellos, fue colocando en el panel una ficha. Indicio N1 avisan al servicio de seguridad del Palace porque hay un alboroto en la habitación 623, es decir, en la habitación de Sr. Tarnogol. En esta, es Ian, Benedict quien les abre la puerta y les asegura que todo va bien. Indicio N2 aparece una bolsa que contiene ropa y una cara de silicona que representa a Tarnogol en la suite de Ian, Benedict Hansen. Indicio N3 dentro de la careta se encuentra pelo que pertenece en su totalidad a Ian, Benedict Hansen. Indicio N4 Tarnogol vivía en un palacete, en el número 10 de la calle de St. Leyer, comprado por mediación de una sociedad pantalla cita en las Islas Vírgenes Británicas directamente relacionada con JBHSA, el holding personal de Ian, Benedict Hansen. Indicio N5 Un registro del palacete del número 10 de la calle de St. Leyer ha permitido encontrar objetos personales de Ian, Benedict Hansen. Indicio N6 Las agendas de Hansen y Tarnogol han revelado que con frecuencia viajaban ambos al mismo tiempo. Indicio N7 Era Ian, Benedict Hansen quien se encargaba, en nombre del consejo, de organizar el gran fin de semana. Y, como por casualidad, él y Tarnogol ocupaban habitaciones contiguas. Indicio N9 Pasando por la terraza, habría podido ir de una a otra sin que nadie se diera cuenta. Jim, Benedict entra en la 622 y pocos momentos después Sr. Tarnogol sale de la 623. Indicio N8 El desayuno que Ian, Benedict Hansen pidió la mañana de su asesinato fue, huevos, caviar, té negro y un vasito de boca beluga. Es decir, según los empleados del Palace de Berbier, el desayuno favorito de Sr. Tarnogol. Indicio N9 Tarnogol ha desaparecido misteriosamente de la circulación desde la muerte de Jean, Benedict Hansen. Indicio N10 En la caja fuerte de Ian, Benedict se encontró una carta de dimisión firmada de puño y letra de Tarnogol y también las acciones que le había cedido MacKerebezner a Sr. Tarnogol 15 años antes. Seguramente Tarnogol quería hallar una forma de librarse de su molesto personaje y entrar en posesión personalmente de sus acciones. Cristina se quedó pasmada con lo que estaba descubriendo. Ian, Benedict Hansen nos ha estado embaucando desde el principio, dijo sin dejar de mirar los diversos indicios expuestos en el panel. Eso explicaría que no descubrieras nada sobre Tarnogol en seis meses en el banco, comentó Sagamor. Cristina estaba furiosa por dentro. La habían engañado como a una principiante. Jean, Benedict la había manipulado desde el primer momento. Durante 15 años había tomado el pelo a todo el mundo. 53. En Ginebra, 2, 5, hasta el mes de abril posterior al asesinato, nadie estaba enterado de este descubrimiento, nos explicó Sagamor, salvo un puñado de compañeros de las brigadas criminales del Valet de Ginebra, que tenían la obligación de guardar el secreto. Cristina fue la primera persona a quien se lo conté directamente. Debo decir que me ayudó mucho a ver las cosas con mayor claridad. Sagamor nos había preparado un montón de documentos. Los esparció por encima de la mesa para que pudiéramos examinarlos. ¿Es la carpeta de la investigación del asesinato? Pregunté. El teniente Sagamor asintió. Se mira, pero no se toca. No pueden llevarse nada y yo no les he enseñado nada. Había, entre los documentos, algunas fotos de la casa de los Ebezner y de una habitación con el cristal de la ventana roto. Se trata del asalto que ocurrió en casa de los Ebezner dos días antes del asesinato, ¿verdad? Preguntó Scarlett. Sí, ¿cómo está usted al tanto? Hablamos con la vecina de los Ebezner, contestó ella. Pero volvamos a su investigación. Nos estaba diciendo que en abril, es decir, cuatro meses después del asesinato, no tenían ninguna prueba. O, al menos, muy pocas. ¿Y una pista? ¿Y un sospechoso? Teníamos sobre todo una convicción íntima. El asesino había averiguado la doble identidad de Ian, Benedict Hansen. ¿Y cuando dice asesino piensa en alguien en concreto? En MacKerebezner. Durante el gran fin de semana descubre que Ian, Benedict Hansen es en realidad Tarnogol y que lleva 15 años manipulándolo. Comprende entonces que es su primo quien se opone a que llegue a presidente. Decide eliminarlo, matando dos pájaros de un tiro. Al matar a Ian, Benedict Hansen, mata también a Sr. Tarnogol. Nos encontramos técnicamente con un doble asesinato que priva al consejo de la posibilidad de perjudicarlo, pues el otro miembro del consejo, Horace Hansen, no es un hombre de carácter. MacKerebezner sabe que la presidencia y el banco son suyos a condición de que se libre de su primo. Entonces, en esa famosa noche del 15 al 16 de diciembre, pasa a la acción. Le basta con salir de su habitación e ir a llamar tres puertas más allá. Cuando el ocupante le abre, dispara dos veces la pistola y vuelve a su habitación, que está a pocos metros. Aunque lo oyeran, aunque alguien de esa planta se despertase y saliera al pasillo a ver qué ocurría, ya habría tenido tiempo de sobra para volver a su habitación y tomarse un somnífero, como todas las demás noches. Una sólida coartada que luego confirmará su médico. ¿Qué arma usó para el crimen? Con toda probabilidad, una comprada a un particular y que no está declarada, como hacen muchísimos ciudadanos suizos modélicos. MacKere, de hecho, admite espontáneamente ante la policía que tiene una pistola declarada y se presta incluso de buen grado a un examen pericial haciéndose el ingenuo para engañar mejor a la gente. Cuando, en realidad, es un tirador experto. Lo sé porque he descubierto que iba a hacer prácticas periódicamente a Ginebra, a un club de tiro en el campo. Llamaron a la puerta del despacho. Era un inspector que tenía que tratar de un asunto urgente con su superior. Si no les importa disculparme un momento, nos rogó Sagamor. Desapareció el pasillo adelante con su compañero. Scarlett agarró en el acto el móvil y empezó a fotografiar los documentos que estaban encima de la mesa. ¿Está loca? Dije deteniéndola. Está prohibido hacer eso. Es una mina de oro, escritor. Ya nos lo ha dicho Sagamor. Nunca nos dejará una copia de este expediente. Rápido, ayúdeme. Saque fotos de todo lo que pueda. Cada uno un montón. Obedecí. Para conseguir datos cruciales sobre la investigación, era ahora o nunca. 54. La caja de música Anastasia había dormido mal. Por primera vez desde que había llegado a Corzú, se despertó mucho antes que Lef. Fuera, todavía era de noche. Se quedó un momento mirando a su amante, sumido en un apacible sueño. Luego acabó por levantarse. Llenó la bañera y se quedó mucho rato en ella. Estaba preocupada. Por primera vez, le daba la impresión de que unas nubes empezaban a cubrir el cielo de su pequeño paraíso griego. La víspera por la noche se había sentido feliz al ver de nuevo a Lef, que volvía de Ginebra. Cenaron en el amplio comedor, iluminado con decenas de velas. Todo era perfecto. Y, sin embargo, le había dado la impresión de que algo no iba como debería. ¿Todo bien en Ginebra? Preguntó. Sí, le aseguró Lef. Por la forma en que desvió los ojos al contestarle, ella supo que mentía. Decidió ahondar en el tema. Me dijiste que habías quedado en el banco, ¿verdad? Sí. ¿Con unos clientes? Con Macker. Quería verme. Macker. ¿Por qué? Me ha pedido que retire mi dimisión. Dice que, si me marcho, existe el riesgo de que se desestabilice el banco. Me ha propuesto que me haga cargo de la sucursal de Atenas y que gestione mi cartera de clientes desde allí. Espero que hayas dicho que no. No me ha quedado más remedio que aceptar. Había sido su primera discusión en Corfu. Anastasia le dijo a voces que había prometido dejar el banco. Y él contestó que eso no cambiaba las cosas, que mantendría los contactos desde Atenas. Se suponía que veníamos a Corfu para estar juntos, le recordó Anastasia. Estaremos juntos. Esto no cambia nada. Una vez por semana iré a Atenas y volveré en el día. Tengo la extraña sensación de que no quieres dejar el banco Ebezner. Lo único que no quiero es levantar sospechas. ¿Sospechas? ¿Qué sospechas? Lev se mostró evasivo. Solo quiero que estemos tranquilos. Lejos de las preocupaciones. Pues si quieres que estemos tranquilos, dimite. El banco se las podrá apañar sin ti. La cosa es más complicada. Lev, a veces me da la impresión de que me ocultas algo. Él se rió, como si lo que decía Anastasia no tuviera ni pies ni cabeza. Vamos a ver, no te oculto nada. ¿Qué quieres que te oculte? Uno tiene que trabajar, Anastasia. Tienes dinero de sobra para dejar de trabajar. A lo mejor es eso lo que te oculto. Seguramente soy menos rico de lo que piensas. Para crear una distracción, le puso más vino a Anastasia. Ella sabía que le estaba mintiendo. Y hablar de dinero no le pegaba. De modo que comentó. Te recuerdo que vivías todo el año en una suite del hotel más elegante de Ginebra. La suite del hotel de Sberges no era nada comparada con esta casa, el servicio, los vestidos. Lev, lo interrumpió Anastasia, me importa un bledo todo eso. Me importa un bledo el dinero, siempre te lo he dicho. Podríamos vivir en una casa de pastores, sin un céntimo, y me sentiría tan a gusto. Y además, si hay que trabajar, trabajaré. Me buscaré un empleo en algún comercio de la ciudad. Y seré muy feliz. Lev soltó una rotunda carcajada y fingió que le hacía gracia al comentario. Se levantó entonces de la mesa, cogió a Anastasia de la mano y la llevó a la terraza. En la templada noche de primavera se oían el mar y las cigarras. Se veía el parpadeo de las luces de la ciudad a lo lejos. Todo era como un cuento de hadas. La rodeó con el brazo y ella volvió a sentirse bien. Hasta que se despertó, al amanecer. En la bañera, Anastasia estaba pensativa. ¿Por qué no conseguía Lev cortar los lazos con Ginebra? Tenía la certeza de que le estaba mintiendo. Tenía la certeza de que le ocultaba algo. El teniente Ságamor había dormido mal. Se despertó sin más al amanecer. Primero le pareció que era prontísimo para levantarse. Aún podía dormir dos horas largas. Pero, después de pasar un cuarto de hora en la cama, pensando en las musarañas y mirando al techo, abandonó sin hacer ruido el lecho conyugal. En la cocina a oscuras del piso familiar, Ságamor se hizo un café y se lo bebió junto a la ventana, mientras contemplaba la calle desierta. Lo tenía preocupado la investigación. Repasaba la conversación de la noche anterior con Cristina, en su despacho. No creo que Ian, Benedict Hansen pudiera ser Tarnobol, le había confesado ella, pese a la acumulación de pruebas. A Ságamor lo había sorprendido esa reacción. A ver, Cristina. La careta de silicona y el pelo que había dentro, con ADN de Jean, Benedict Hansen. El palacete de Tarnobol que pertenece a Hansen. Los objetos encontrados allí que pertenecen a Hansen. Y además el desayuno de caviar, huevos y vodka que pidió Hansen que le subieran a la habitación, ¿qué más necesitas? Vale, sí, se trata de indicios sólidos, reconoció a ella. Pero ¿cómo es posible entonces que lo vieran en compañía de Tarnobol si era su encarnación? ¿Los has visto juntos con regularidad? Preguntó Ságamor. Cristina se paró a pensar un segundo. A decir verdad, no, contestó, confusa de repente, nunca los he visto juntos salvo la noche del sábado del gran fin de semana, en el salón de baile. Se encontraron juntos en el estrado mientras Horace Hansen estaba a punto de comunicar la decisión. Tenía un cómplice, afirmó Ságamor, que ya había pensado en esa posibilidad. Alguien que adoptaba la apariencia de Tarnobol poniéndose esa cara de silicona para aparecer al lado de Ian, Benedict y que nadie pudiera sospechar de él. Cristina se había acordado de que en el estrado del salón de baile, en el momento de anunciar la elección, Tarnobol y Ian, Benedict se habían quedado callados mientras Horace monopolizaba el micrófono. Si Tarnobol no era más que un disfraz, cualquier cómplice, en efecto, habría servido. Pero, aún así, seguía teniendo dudas. Estoy segura de que encontrarás a montones de empleados del banco que afirmen haber visto a Ian, Benedict Hansen y a Tarnobol juntos. Y además, ¿cómo podría Ian, Benedict engañar a todo el mundo durante las sesiones del Consejo del Banco? Era su cómplice, precisamente, el que participaba en las sesiones del Consejo del Banco. Bastaba con poner acento del este ahí, sobre todo, con no hablar demasiado. Pero Cristina no acababa de convencerse. No conocía a Belebezner, dijo, pero por lo que me han contado, deduzco que era alguien a quien no resultaba fácil embaucar. Tarnobol es una farsa perfecta. Exige una inteligencia, un talento y una presencia de ánimo fuera de lo común. No creo que Ian, Benedict Hansen tuviera esas capacidades. A menos que la genialidad de Ian, Benedict Hansen haya sido, precisamente, pasar por ser mucho menos brillante de lo que era en realidad para que se fiasen los de alrededor. Ahí está la prueba de su talento. Resultaba imposible sospechar de él. Cristina estuvo de acuerdo con esa observación. ¿Has podido seguirle la pista a la careta? Pregunto. ¿Descubrir al fabricante? Lo he intentado, pero no he tenido éxito. Los especialistas de la comarca a quienes he preguntado afirman que nunca han visto nada igual. Es tecnología punta. Al nivel del cine de Hollywood. Las dudas de Cristina habían quebrantado a Sagamore. Aquella mañana, en la cocina, tras haber estado mucho rato repasando esa charla, tomó una decisión que iba a dar un giro drástico a la investigación. Se preparó para la jornada laboral, puso la mesa del desayuno para su mujer y sus dos hijos, que aún estaban durmiendo, y se marchó a la sede de la policía judicial, en el boulevard de Karl, Vogt. El teniente Sagamore pensaba que sólo un círculo muy limitado de policías estaba al tanto de la existencia de esa famosa bolsa encontrada en la habitación de Ian, Benedict Hansen. Y en ese punto estaba equivocado. Mac Kerebezner había dormido mal. Eran las ocho y media de la mañana en Colony cuando apareció en la cocina en bata y con el pelo revuelto. Arma estaba tostando pan y preparando huevos por tercera vez. Su señor llevaba hora y media de retraso sobre el horario habitual. Desde que era presidente del banco, desayunaba a las siete en punto todas las mañanas. Se presentaba siempre con un estupendo terno del guardarropa que había renovado íntegramente con vistas a sus nuevas responsabilidades. Se bebía un café y se comía los huevos con una rebanada de pan integral, para conservar la línea, mientras ojeaba el diario. A las siete y veinte como muy tarde salía de casa rumbo al banco. ¿Todo bien, señorito? Preguntó Arma, asombrada al ver a Marquer levantarse tan tarde. Me desperté de madrugada, me volví a dormir, no oí el despertador, resumió Marquer, refunfuñando, mientras se sentaba a la mesa. Arma le puso en el acto un café cargado. Estuve dudando en llamar a su puerta, le dijo a Marquer, poniéndole delante la taza humeante. Tendría que haberlo hecho. Por mi culpa va a llegar tarde al banco. Da igual, contestó Marquer. Se pasó la mano por la cara. Estaba pálido. ¿Está malo, señorito? No, estoy preocupado. ¿Complicaciones? ¿Como quién dice? ¿En el banco? Marquer no contestó y se tomó el café. Estaba cansado, necesitaba una buena noche de sueño. Pese a los somníferos, llevaba dos meses despertándose porque sí todas las mañanas antes del amanecer. Abría los ojos, presa de una angustia que ya no lo soltaba y le impedía volver a dormirse. Arma seguía hablándole, pero había dejado de escucharla. Engulló los huevos en dos bocados y se fue, para estar solo, a su gabinete. Necesitaba pensar con tranquilidad, pero no estaba tranquilo en ninguna parte. En el banco lo interrumpían sin parar y, en casa, Arma lo importunaba con tanta solicitud. Se sentó al escritorio. Tenía delante unos cuantos documentos bancarios sin gran interés que debía ordenar, unas fotos de Anastasia y una cajita de música. La cogió mecánicamente antes de soltarla, como si ese objeto le hubiera abrasado los dedos. Se acordó entonces de lo que había sucedido dos meses antes, una noche de mediados de febrero. Desde entonces, tenía aquellos ataques de insomnio. Desde que había ido a la ópera de Ginebra, tras recibir por correo una entrada para una representación del lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Al encontrarse con la invitación, comprendió en el acto que era Wagner, que volvía a tomar contacto con él. Mediados de febrero, dos meses después del asesinato de Ian, Benedict estaba acabando el entreacto. Sonó un timbre. Los espectadores del grande teatre de Ginebra volvieron rápidamente a sus asientos. Iba a empezar el tercer acto del lago de los Cisnes. En el foyer, que pronto quedaría desierto, dos hombres estaban sentados juntos en un banco de mármol. Creía que no estaba ya de servicio activo, dijo Macker, que mis actividades de presidente resultaban demasiado expuestas. Así es, dijo Wagner. Quería sencillamente darle la enhorabuena por el éxito de su última misión para la P-30. Ya nos hemos librado de Tarnogol y es usted presidente del banco. Gracias, se limitó a contestar Macker, que, de entrada, no había captado la alusión a Tarnogol. Macker, dijo Wagner tras un breve silencio, hay una pregunta que me gustaría hacerle, si me lo permite. Faltaría más. ¿Por qué matar a Ian, Benedict Hansen con un arma de fuego? ¿Por qué correr semejante riesgo? Macker se quedó perplejo. Pero bueno. Que yo no he matado a Ian, Benedict. Wagner sonrió. Eso cuénteselo a otro. En fin, lo pregunto por pura curiosidad. Pensé que podría haber hecho lo mismo que con Horace Hansen. No cabe duda de que fue más discreto. Horace Hansen se murió de un infarto, le recordó Macker. Un infarto. Repitió Wagner, a quien por lo visto la respuesta le pareció muy ingeniosa. No entiendo dónde quiere ir a parar, dijo entonces Macker, irritado. No se haga el ingenuo conmigo. Dijo Wagner. Sé que se le dan muy bien ocultar las cartas. Mató a Horace Hansen. Usó el frasquito de veneno, el primero que le di. Infarto en un plazo de doce horas, del todo indetectable, el crimen perfecto. Cometió el crimen perfecto con el padre. En cambio, con el hijo ha sido una carnicería. Le estoy diciendo que no tengo nada que ver con eso, Wagner. De haberme cargado a alguien, habría sido a Tarnogol. Wagner soltó una risita. También estoy enterado de eso, Macker. No me tome por imbécil. ¿Enterado de qué? De que su primo era Sr. Tarnogol. ¿Cómo? ¿Qué me está contando? Vamos, Macker, a mí no me venga con esas. Sé que Tarnogol no ha existido nunca. Era una creación pura y dura de Ian, Benedict Hansen. Siempre fue él quien encarnó a Tarnogol. ¿Pero de qué me está hablando? Balbució Macker. Ante la incredulidad de su interlocutor, Wagner entendió que no estaba al tanto de nada. ¿La policía no se lo ha contado? Dijo, extrañado, Wagner. En la suite de Jean, Benedict había una cara de silicona, la de Tarnogol. Tarnogol no existió nunca. No era más que una farsa magistral. Macker se quedó mirando fijamente a Wagner. Se preguntó por un momento si no estaría allí por encargo de la policía para contarle falsedades y así sonsacarle lo que supiera sobre la muerte de Ian, Benedict. No creo ni una palabra de lo que me está contando, Wagner. He pasado 15 años con Tarnogol, créame, ya lo creo que ha existido. Y, además, si lo que dice es cierto, ¿por qué no me lo iba a contar la policía? Wagner no insistió. Se puso de pie y le tendió una mano amistosa a Macker. No he venido a buscarle las cosquillas. Quería más que nada disculparme por la forma en que me porté con usted en diciembre. Tiene muchas más agallas de lo que yo pensaba. Sepa que si necesita a la P, 30 un día para lo que sea, siempre nos tendrá ahí. Según decía esas palabras, Wagner se sacó del bolsillo un paquetito que le alargó a Macker. Como éste se limitaba a mirarlo, Wagner le dijo. Es un regalo, ábralo. Macker obedeció y quitó el papel, dejando a la vista una cajita de música de madera que se ponía en marcha girando una pequeña manivela. En la parte delantera estaba grabado. El lago de los cisnes, acto segundo, escena 10. Si un día me necesita, dijo Wagner, antes de irse, ponga en marcha la caja de música. Y vendré. Dos meses después, en el gabinete, Macker le daba vueltas a su última conversación con Wagner. Desde ese día, la presidencia tenía un regusto amargo. La sensación embriagadora del poder se había echado a perder. Había orquestado la P, 30 la muerte de Ian, Benedict y Horace Hansen. ¿Estaba él implicado, aunque fuera de manera indirecta, en una terrible conspiración? ¿Estaba su trono manchado de sangre? Ya no sabía qué creer. Todo aquello era un quebradero de cabeza. Ya no dormía con el sueño de los justos. Como si tuviera algo de lo que arrepentirse. Volvió a su cuarto para arreglarse y salió de casa rumbo al banco. Con un retraso tremendo. Se inventaría una excusa. Cuando cruzó en coche el portón de la propiedad, eran las nueve y media. Eran las nueve y media. Sagamor estimó que era una hora decente para hacer una visita repentina y pulsó el interfono del palacete de la calle de Les Granjes, en pleno casco histórico de Ginebra. Tras identificarse como policía, le abrieron la gran puerta cochera de madera maciza y entró en un patio interior. Sujetaba en la mano la bolsa que había llevado consigo desde la sede de la policía judicial. Al fondo del patio estaba la puerta principal del palacete. Una empleada del hogar recibió al teniente. Este, al enseñar su identificación, repitió lo que había dicho por el interfono. Teniente Sagamor, de la brigada criminal. Vengo a ver a Charlotte Hansen. La criada contestó con un respetuoso ademán de la cabeza e hizo entrar al policía. Lo huyó por un pasillo largo. El suelo era de mármol blanco y cubrían las paredes colgaduras de costosas telas. Aunque Sagamor ya había ido varias veces a casa de los Hansen, en cada una de ellas lo volvía a impresionar la lujosa decoración. El salón al que lo hicieron pasar parecía un museo. La criada le ofreció un té o un café, que él rechazó cortésmente, y luego lo dejó solo para ir a avisar a la señora. Sagamor había ido a ver a Charlotte Hansen para revelarle lo que había descubierto sobre su marido. Había tomado esa decisión aquella misma mañana, al amanecer. Pensó que era la mejor forma de dar un nuevo impulso a la investigación. Pues sí, en efecto, Ian, Benedict Hansen se había pasado 15 años encarnando a Tarnagol, a Sagamor le parecía poco verosímil que hubiese podido hacerlo sin que se enterara su mujer. Sabía que la reacción de Charlotte Hansen ante esa revelación descubriría la verdad. Había llegado, pues, la hora de jugar su mejor baza. La puerta del salón se abrió y apareció Charlotte Hansen. Hacía algún tiempo que Sagamor no la veía y le pareció que estaba más delgada. Buenos días, teniente, dijo, dándole un recio apretón de manos. ¿Sabe algo nuevo sobre la muerte de mi marido? Se sentaron frente a frente en dos sillones y, tras un rápido repaso del punto en que se hallaba la investigación, Sagamor decidió tirarse al agua. Señora Hansen, dijo con tono grave, me pregunto si conocía usted de verdad a su marido. ¿Cómo dice? Preguntó, alterada, Charlotte Hansen. Por toda respuesta, Sagamor sacó de la bolsa la cara de silicona y se la puso sobre la suya. La reacción de pasmo de Charlotte estuvo a la altura de la de Cristina la víspera. Tarnagol, susurró, espantada. ¿Qué, qué significa esto? Sagamor se quitó la careta. Encontramos esto en la habitación de hotel de su marido, en el Palas de Berbier. Tenemos buenas razones para creer que Tarnagol y él eran la misma persona. Que inventó ese personaje y lo representó durante todos estos años. Que engañó a todo el mundo, incluida usted, por lo que veo. Charlotte se quedó estupefacta unos instantes. Luego reaccionó al impacto poniendo en duda las afirmaciones del policía, asegurándole que estaba equivocado. Sagamor le habló entonces del palacete de la calle de St. Leyer, que había adquirido una sociedad pantalla perteneciente a Ian, Benedict Hansen. Charlotte, sorprendidísima, no podía evitar rechazar todas aquellas alegaciones. Para respaldar lo que decía, Sagamor le enseñó los documentos bancarios que había llevado consigo. A continuación sacó varios objetos metidos en bolsas de plástico transparente. Tarjetas de visita, algunas a nombre de Ian, Benedict Hansen y otras a nombre de Sr. Tarnagol, una camisa bordada con las iniciales J.B.H., un mechero, unos puros y un frasco de perfume. ¿Reconoce todas estas cosas? Sí, afirmó Charlotte Hansen. Es el perfume que usaba mi marido, los puros que fumaba, una de sus camisas y su mechero, lo reconozco, es un Dupont al que le tenía mucho aprecio. Si lo ha encontrado en su habitación, es de lo más normal. Hemos encontrado estos objetos en el palacete del número 10 de la calle de St. Leyer, indicó entonces Sagamor. Señora Hansen, ese palacete está a pocos minutos a pie de aquí y el banco también está a dos pasos. Reconocerá que resulta bastante práctico. Su marido podía ir de un sitio a otro con una apariencia diferente sin que nadie sospechase nada. Tras concluir la visita, Sagamor volvió al coche de servicio camuflado, que había aparcado en la plaza del Emécel. En el asiento del acompañante lo estaba esperando Cristina. Había dicho esa mañana en el banco que estaba enferma para poder dedicarse a la investigación. Y bien. Le preguntó a su compañero, que ocupó el asiento del conductor. Pues que vamos a esperar a ver cómo reacciona, contestó él, al tiempo que clavaba la vista en la puerta cochera del palacete de los Hansen, a unas decenas de metros de distancia. 55. Confidencias ese mismo día, a media tarde, en casa de los Ebezner, en Colony. Arma iba y venía delante de la puerta del gabinete, su pretexto de fregar el suelo, intentando por todos los medios oír la conversación que tenía lugar dentro. Pero sin conseguirlo, muy a su pesar. Todo cuanto sabía era que tenía que ver con el asesinato del primo del señorito. La señora Hansen había llegado a la casa un poco antes, muy nerviosa. Estaba temblando. No parecía en un estado normal. El señorito se la había llevado enseguida al gabinete y se habían encerrado allí. Debía de ser algo grave. El señorito no había recibido nunca a nadie en el gabinete. Dentro del cuarto, Macker y Charlotte cuchicheaban, conscientes de la seriedad de la situación. ¿Cómo iba a poderían vener ser Tarnogol? Repetía Macker, que no daba crédito. Es imposible, los he visto juntos. Muchas veces, esa pregunta hizo que se tambalease la certidumbre de Macker. Bien pensado, se daba cuenta de que durante los últimos 15 años pocas habían sido las ocasiones en que los había visto a los dos juntos. Tarnogol iba poco por el banco, indicó Macker. Siempre parecía estar yendo y viniendo, lo que ahora parece tener una explicación clara. Pero estaban las reuniones del consejo. Tanto Ian Bené como Tarnogol asistían. ¿Cómo podrían ser una única persona? ¿Tenía un cómplice Ian Bené, alguien que adoptaba la apariencia de Tarnogol para estar a su lado? Entonces, ¿crees que fue de verdad Ian Bené quien inventó todo eso? No tengo ni idea, confesó Macker. En vista de lo que te ha enseñado la policía, me gustaría mucho contar con datos para demostrar lo contrario. Por desgracia, ya no queda vivo ningún miembro del consejo que pueda ayudarnos a aclarar las cosas. Hubo un momento de silencio cargado de preocupación. Luego Macker le preguntó a Charlotte. ¿Has traído la agenda de Ian Bené? Charlotte, con movimientos nerviosos, sacó una libreta de cuero del bolso. Macker la abrió por la semana anterior al gran fin de semana. En la noche del lunes 10 al martes 11 de diciembre, vi a Tarnogol, explicó. Estaba en su casa a eso de las 3 de la madrugada. Volvía de Basilea, a donde había ido a hacerle un recado. Macker puso el dedo en la casilla correspondiente de la agenda. Aquí pone que estaba en Zurich. Me acuerdo bien de ese lunes. Fue el día en que empezó todo este fallón. Recuerdo que se marchó del banco para una supuesta cita en Zurich. Y resulta que, poco después, Tarnogol se presentó en mi despacho sobre texto de ver a Lebovich y me pidió que fuera a recogerle un sobre a Basilea. O sea, sería Ian, Benedict, que se habría cambiado a toda prisa. Me dices que el palacete del 10 de la calle de Saint-Léier era suyo. Eso es lo que ha descubierto la policía. A mí nunca me dijo nada. Le daba tiempo de sobra para irse del banco como Ian, Benedict, cambiar de apariencia en la calle de Saint-Léier y volver con los rasgos de Tarnogol. Hay menos de 10 minutos andando entre los dos sitios. Y entonces esa noche, al volver de Basilea, cuando yo me creía que estaba con Tarnogol, estaba con Ian, Benedict, y yo creía que estaba en Zurich, susurró Charlotte. Macker estaba impactado. Bajó el dedo por la agenda de Ian, Benedict, que seguía abierta, hasta el martes 11 de diciembre, donde ponía Cena en casa de Macker. Ese martes por la noche, en el comedor de mi casa, Ian, Benny y yo cramamos juntos un plan que pretendía neutralizar a Tarnogol el jueves 13 de diciembre por la noche, confesó. ¿Neutralizar a Tarnogol? Dijo Charlotte, con voz ahogada. ¿Qué quieres decir? Después de la cena de la asociación de banqueros, explicó Macker, teníamos que ir andando juntos por el muelle, desierto y a oscuras en ese momento del año. Ian Benet, al volante de su coche, tenía que hacer como que no nos veía y yo habría evitado que atropellase a Tarnogol, tirando de él. Así me debería un favor y me habría elegido presidente. Charlotte clavó en Macker una mirada intranquila. ¿Y qué pasó esa noche? Por una razón misteriosa, Tarnogol no asistió a la cena de la asociación de banqueros de Ginebra. Qué coincidencia, ¿verdad? Como si estuviera enterado de nuestro plan. Fue la noche en que Ian, Benedicta atropelló a Anastasia, cayó en la cuenta Charlotte. Yo estaba en un concierto de órgano con mi hermana, y Ian Benet estaba malísimo, supuestamente. No estaba malo en absoluto, reveló Macker. ¿A qué hora te fuiste al concierto? Temprano, porque cené con mi hermana antes de la función. En cuanto te marchaste, Ian Benet fue al hotel de Svergues disfrazado de Tarnogol. Me crucé con él al llegar. Pasó delante de mí, se había puesto enfermo de repente y le había cedido su lugar a Leflebovich. Cuando vuelvo a pensarlo ahora, comprendo que no fue una casualidad. Después de irse del hotel como Tarnogol, Ian Benet se escondió en su coche, en el muelle de Lesbergues, donde recobró su apariencia normal y esperó, como teníamos previsto en el plan, ¿pero por qué? Por una parte, para que yo lo viera al final de la cena y no pudiera sospechar su secreto. Se habría hecho el tonto y me habría preguntado dónde estaba Tarnogol. Pero creo que esperó porque se le había ocurrido una idea. Librarse de Leflebovich. ¿De Leflebovich? Creo que Ian Benet, alias Tarnogol, le había pedido a Leflebovich que lo sustituyese en la cena por una razón muy concreta. Sospechaba que, después de la velada, iría seguramente a pasear por el muelle para estirar las piernas. Y eso fue lo que pasó. Cuando Ian Benet nos vio a él y a mí delante del hotel, no se lo pensó ni un segundo. Se lanzó. Quería eliminar a Leflebovich. Era el crimen perfecto. No había ningún testigo. Y si lo interrogaban, tenía una coartada sólida que tú habrías confirmado. Había pasado la velada enfermo y metido en la cama. A mí me habría asegurado que estaba convencido de que se trataba de Tarnogol y se había limitado a llevar a cabo el guión que había preparado yo. Y yo no habría podido decir nada porque estaba metido hasta el cuello. Pero le salieron mal los planes. Anastasia pasó por delante de su coche en el momento en que él entraba en el muelle y la atropelló. ¿Pero por qué iba a querer matar a Leflebovich? Para llegar a ser presidente del banco. Ian Benet tenía ya plenos poderes en el banco, puesto que era miembro del consejo por partida doble, e incluso triple, con su padre. Seguro que tenía un plan para desbaratar las últimas voluntades de mi padre y tomar oficialmente el control del banco. Pero no podía dar un golpe de estado con Leflebovich en frente. Leflebovich siempre tuvo demasiado poder. Impresionada con estas explicaciones, Charlotte Hansen perdió el color y se quedó mucho rato callada. No puedo creerlo, susurró. Macker dio el toque de gracia. Esa famosa noche del 13 de diciembre, después del accidente, te reuniste con nosotros en el hospital y luego vinimos todos aquí, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo fuiste al hospital? Cogí el coche de mi hermana. Lo había aparcado al ladito del Victoria Hall. Yo quería llegar rápidamente al hospital, metió las llaves y quedamos en que se lo devolvería al día siguiente. Así que cuando os fuisteis de esta casa aquella noche Ian Benet iba en su coche y tú en el coche de tu hermana. ¿Os fuisteis siguiendo? Ya no me acuerdo a qué viene esa pregunta. Porque nada más iros Tarnogol se presentó delante del portón para hablar conmigo. Él, que estaba supuestamente enfermo, parecía de repente fresco como una lechuga. Luego, durante todo el fin de semana en el Palace de Berbier, no vi en ningún momento juntos a Ian Benet y a Tarnogol hasta la última reunión del consejo, el sábado a media tarde. Desde el principio el timón lo llevaba Ian Benet. Cuando Charlotte Hansen se marchó de casa de Macker estaba aún más anonadada que al llegar. Al salir de la finca al volante de su coche, que se le caló varias veces, claro síntoma de lo nerviosa que estaba, no se fijó en el vehículo policial camuflado, discretamente aparcado en el camino de Ruth, que llevaba todo el día siguiéndola. En el gabinete, Macker estaba aterrado. Recordaba su última conversación con Wagner, en febrero. No le había mentido en lo referente a Ian Benet. Agarró la caja de música que tenía delante y la miró. Si un día me necesita, ponga en marcha la caja de música, había dicho Wagner. Macker tomó entre los dedos la manivelita y le dio vueltas. Según la iba girando, mientras en un concierto de notas metálicas sonaba la célebre melodía de la escena 10 del acto segundo del Lago de los Cisnes, un trozo de papel salió despacio de entre el tambor dentado del mecanismo. En él se leía un número de teléfono. Macker pensó que ya era hora de pedir ayuda. En ese preciso instante, en Corzú, bajo el sol de media tarde, Anastasia y Lef se estaban bañando en las aguas turquesa del mar jónico. Anastasia se quedó un momento mirando la cala y el pueblo que se alzaba a lo lejos, siguiendo el acantilado. Parecía pensativa. Lef la alcanzó y la rodeó con los brazos musculosos. ¿Todo va bien? Le pregunto. Te he notado muy callada hoy. Todo va bien, le aseguró ella. Es por culpa de nuestra discusión de ayer. Si de verdad no quieres que me haga cargo de la sucursal de Atenas, renunciaré. No te preocupes, todo va bien, te lo aseguro. Le dio un beso para que no siguiera hablando. Lo que la tenía preocupada era él. Notaba de sobra que le ocultaba algo. No podía evitar acordarse de su pistola, la pistola dorada que había metido en el bolso en Ginebra y no había encontrado al llegar a Corfu. La única persona que había tenido ese bolso al alcance de la mano había sido Lef en su suite del Palace. Nunca se había atrevido a mencionarle el tema. En el fondo, no quería saberlo. Pues cada vez que se acordaba de esa pistola dorada, recordaba también lo que había ocurrido cuatro meses antes, en el Palace de Berbier, cuando Ian, Benedict había ido a amenazar a Marquer en su habitación por apoderarse de la presidencia del banco y ella había descubierto luego la verdad sobre Sr. Tarnogol. 56. Bajó vigilancia a principios de mayo. Al calor de primera hora de la tarde, Anastasia deambulaba sola por el casco histórico de Corfu. Lef iba a estar fuera todo el día. Desde que había aceptado dirigir la sucursal ateniense del banco de Becner, un mes antes, Lef se iba de Corfu todos los martes por la mañana, a primera hora, y volvía para la cena. Aquel martes, a petición de Macker, Lef había ido a Ginebra para hacer balance de la situación. A 1500 kilómetros de allí, en Ginebra, bajó un generoso sol de primavera. En la terraza del Redox Stead House, en el boulevard del Estranches, Macker y Lef estaban acabando de comer. Eran los últimos clientes. Habían llegado tarde, pues Macker no había querido renunciar a su sesión semanal con el Dr. Kachan y había escogido ese restaurante precisamente porque estaba al lado de la consulta de su psicoanalista. Estoy encantado de verdad de que te encuentres a gusto en Atenas, le dijo a Lef. ¿Y la ciudad es agradable, no? Mucho. Me siento muy bien allí. ¿Dónde vives exactamente? En el barrio de Colonaki, en la ladera del Licabeto. No muy lejos del centro. Macker le dirigió una mirada engañosamente cómplice. Lef miró la hora. Tengo que irme dentro de nada para tomar el avión, dijo, a menos que tengamos algo pendiente. No, creo que lo hemos visto todo. Gracias por haber venido hasta aquí. Los dos hombres se dieron un apretón de manos y Lef se fue. Macker salió a su vez del restaurante, pero en lugar de encaminarse al banco, subió hasta el parque Bertrand por la calle de la TN y se sentó en un banco de uno de los paseos, como se lo había indicado Wagner. Este apareció pocos minutos después y se sentó a su lado. Hicieron como si no se conociesen. Wagner se enfrascó en el periódico que llevaba. Le he metido el dispositivo en el maletín, susurró Macker. ¿No se ha dado cuenta? Había ido al lavabo. Wagner sonrió, satisfecho. Dentro de unas horas sabremos exactamente si Lebovich está en Atenas y si Anastasia está con él. Gracias por la ayuda, Wagner. Es lo menos que podía hacer la P-30 por usted, Macker. Ese mismo día, mientras se ponía el sol sobre Corfú, Lef y Anastasia se tomaban una copa de vino en la terraza y contemplaban el crepúsculo. Una criada encendía a su alrededor muchas velas. La cena estaba casi a punto. Los dos amantes estaban demasiado absortos el uno en el otro para fijarse en el hombre que, a unas decenas de metros, los observaba desde los peñascos que se alzaban por encima de la casa y los estaba fotografiando con un teleobjetivo. En ese mismo momento, en Cologne. En casa de los Ebezner, Arma estaba acabando de preparar la cena. ¿Tiene hambre, señorito? Le preguntó a su señor que estaba descorchando una botella de vino. Él llenó dos copas y le ofreció una a Arma. Tengo hambre, contestó, pero no me apetece cenar solo. ¿Querría acompañarme? Arma, sorprendida con el ofrecimiento, no supo qué decir. Luego reaccionó, se deshizo en agradecimiento si fue al apagador para añadir un cubierto a la mesa. Venga, Arma, le dijo entonces Macker, ya ha trabajado bastante por hoy. La llevo a cenar fuera. ¿Le parece bien Leliondor? Es demasiado fino para mí, dijo enseguida Arma, preocupada. Voy con delantal. ¿Qué va? Está usted muy bien, ya lo verá. No puedo ir a cenar así, insistió ella. Otro día lo acompañaré. ¿Por qué no elige algo del armario de Anastasia? Aún están allí todas sus cosas. ¿Tiene más o menos la misma talla, no? Coja todo lo que quiera. Y tómeselo con calma, no tengo prisa. Arma obedeció y subió al primer piso. Se metió en el amplio cuarto de baño conyugal donde todo seguía en su sitio. Se maquilló y se peinó. Escogió luego un vestido en el armario, algo sencillo y elegante. Encontró un par de zapatos a juego, de tacón, pero no demasiado. Cuando reunió valor para mirarse en el espejo, al principio le dio miedo estar ridícula. Pero no lo estaba. De hecho, estaba muy bonita. ¡Guau, arma! Exclamó Macker, que se había acercado a mirar por la rendija de la puerta. Ella se puso como un tomate. Seguro que estoy bien, señorito. Está espectacular. A arma se le salía el corazón del pecho. Emocionada con el momento, fue siguiendo solemnemente a su señor, que la llevó en el coche deportivo hasta el restaurante, en el centro de Cologne, y le abrió la puerta con galantería. Los sentaron a una mesa de la terraza, con una de las vistas más hermosas de Ginebra. Así que es aquí donde venía tantas veces con la señorita. Dijo arma, contemplando el panorama. Sí, asintió Macker. Arma se arrepintió enseguida de haber mencionado a la señorita. Había que cambiar de tema enseguida. Nunca había visto un sitio tan hermoso, añadió. Le sonrió a Macker y él le devolvió la sonrisa. Diez años antes arma entró por el portón abierto y vio la mansión que se alzaba al final del sendero. Nunca había ido a Colony hasta aquel día y menos aún al camino de Ruth. Al pasar, se había quedado impresionada con el tamaño y el estilo de las casas que había podido ver. Llamó a la puerta. Una mujer joven y muy guapa la recibió sonriente. Era Anastasia. Buenos días, señorita, se presentó tímidamente Arma. Vengo por lo del anuncio. Pase, pase. La estábamos esperando. Llevó a Arma al salón. A esta le dio apuro sentarse en un sofá tan precioso. Entró un hombre. A Arma le pareció espléndido. Este es mi marido, Macker, dijo Anastasia. Buenos días, señorito, saludó Arma, impresionada. Me llamo Arma. Le agradecemos que haya venido, Arma, dijo Macker, sonriendo. La agencia de colocación nos ha dicho que es usted una joya. Acabamos de mudarnos a esta casa y necesitamos a alguien a tiempo completo para que se ocupe de ella. Es usted joven, pero tiene muy buenas referencias. ¿Estaría dispuesta a hacer una prueba? Sería un honor, señorito, contestó Arma. Diez años después, Arma no se podía creer que estuviera sentada frente a frente con el señorito en aquel restaurante del que tanto había oído hablar. Se quedó maravillada con los platos que le sirvieron esa noche, con el vino, con el carrito de los postres. Quería que ese rato no terminara nunca, pero cuando llegó la hora de irse Macker le dijo Gracias, Arma. ¿Por lo de esta noche? Dijo ella, asombrada. Por todo. La acompañó a su casa, en el barrio del Eseauxvives y la escoltó hasta el portal del edificio, en la esquina de la calle de Monchois y con lesbollandés. Arma entró en su piso estremecida. Él se volvió a la suya sonriendo. Ya de vuelta en Colony, Macker pasó un rato en el gabinete. Se fumó un puro, pensativo. De pronto, sonó el teléfono. Aunque era ya tarde. Lo cogió y, del otro extremo del hilo, le llegó una melodía que reconocería entre mil, el lago de los cisnes. Era Wagner. Sin perder un segundo, Macker se metió en el coche y fue hasta la cabina telefónica del centro de Colony. Marcó el número escondido en la caja de música. Tras un único timbrazo, Wagner descolgó. Estoy en Corfu, le dijo a Macker. Los he encontrado. ¿En Corfu? Anastasia y Lef están juntos en Corfu? Sí. Les he hecho fotos. Ya se las mandaré. Macker colgó, con el corazón palpitante. Así que la carta anónima decía la verdad. Anastasia lo había dejado por Lef. Notó que la rabia se adueñaba de él. Había llegado la hora de la venganza. Y sabía exactamente lo que iba a hacer. 57. En Ginebra, 3, 5, cuando Sagamor volvió a su despacho, Scarlet y a mí ya nos había dado tiempo a fotografiarlo todo. Estábamos sentados, muy formales, como dos niños que acaban de hacer una travesura. Disculpen la interrupción, dijo Sagamor. Una cosita urgente que había que solventar. Lo comprendemos perfectamente, dijo Scarlet, tranquilizadora. ¿Por dónde íbamos? Nos estaba contando que la investigación se había quedado estancada, que tenía sus dudas, que sus superiores lo presionaban. Se fijó en que teníamos delante una foto grande de un panel blanco en el que había reconstruido toda la investigación. Conservé ese panel así durante casi dos años, nos dijo Sagamor. Antes de desmontarlo, hice esa foto para acordarme de todo lo que había colocado en él. Scarlet y yo habíamos fotografiado cuidadosamente todos los componentes de ese panel, lo que iba a revelarse como algo muy útil al hilo de los acontecimientos. ¿Qué es esta sortija? Preguntó entonces Scarlet, indicando en la imagen del panel la foto de una joya que parecía un zafiro. Por entonces fue una de las claves para que avanzara la investigación. Como les estaba diciendo, durante cuatro meses fue un callejón sin salida total. Pero resulta que a mediados de abril nos topamos con esa sortija. Fue Cristina quien la encontró. 58. Adiós Lebovich al llegar al banco esa mañana, hacía mucho que Macker no sentía tanta serenidad. Desde la muerte de Ian, Benedict, pese a haber llegado a la presidencia, tenía la impresión de que todo se le iba de las manos. Los sucesivos acontecimientos lo habían traqueteado como a un fardo. La desaparición de Anastasia y la carta anónima que le revelaba que lo engañaba con Lebovich, después que Tarnogol era una maquinación de Ian, Benedict. Estaba tan conmocionado que había perdido el sueño y el apetito. Se había hecho mil preguntas. Se había vuelto a proyectar la película de los últimos 15 años, esforzándose por recuperar los recuerdos más remotos y entender cómo había sido posible aquella farsa. Había imaginado las teorías más inverosímiles. Había llegado incluso a preguntarse si Anastasia y Ian, Benedict no habrían sido amantes en algún momento y si, 15 años atrás, no habían organizado los dos una maquinación espantosa. Con la cara de Tarnogol, Ian Benedict le cambió las acciones por el amor de Anastasia y él picó como un idiota. Anastasia, que estaba en el ajo, fingió que se enamoraba locamente de él y Ian, Benedict se quedó con las acciones. ¿Por amor? ¿Por dinero? Los dividendos que cobraba todos los años Tarnogol eran enormes. El banco tenía beneficios anuales de cientos de millones de francos y buena parte de ellos se los repartían los cuatro miembros del consejo. Ian, Benedict le habría prometido una parte del botín a Anastasia. Durante todas esas semanas, Macker se había estado torturando. Se había sentido como un pelele. Pero desde la noche anterior, desde que había llamado a Wagner, le daba la impresión de que por fin cambiaban las tornas. Se disponía a recuperar el control de la situación. Había localizado a Anastasia y, sobre todo, tenía la confirmación de que se había escapado con Levovich. La carta anónima decía la verdad. Se preguntaba quién podría estar al tanto. Y quién le había mandado esa carta. En el fondo, le daba lo mismo. Lo que contaba ahora era la venganza. Macker por fin podría enfocar su rabia. Levovich lo había infravalorado. Lo había tomado por idiota. Llevaba meses riéndose de él. No se había ido de Ginebra porque necesitase mirar las cosas con perspectiva, no se había ido a vivir a Atenas. Se había mudado a Corfu con su mujer. Levovich lo tenía todo previsto desde el principio. Había rechazado la presidencia para facilitar la fuga con Anastasia. Estaba compinchado con Ian, Benedict. ¿Se trataba de un trío maléfico? ¿Habían eliminado a Jean, Benedict? Macker se esforzaba por no darle demasiadas vueltas. Por concentrarse en lo que tenía a su alcance. Destruir a Levovich, mancillar su nombre y su reputación. Esa mañana, Macker, con la mente fría, puso en marcha su plan, llamado Operación Adiós Levovich. Era una idea bastante sencilla. Por lo que le había contado Charlotte, la policía estaba convencida de que Ian, Benedict, alias Tarnobol, había contado con un cómplice dentro del banco. No habría podido llevar a cabo esa farsa él solo, aunque no fuera más que para poder desdoblarse durante las reuniones del consejo. Macker iba, pues, a convertir a Levovich en el cómplice de Ian, Benedict. Gracias a su estratagema, lo acusarían de inmediato. La policía iría volando a trincarlo en su mansión de ensueño de Corfu. Lo extraditarían con las esposas puestas. ¡Qué caída! A partir de ahora, en primera plana no aparecería Levovich paseando con el presidente de la República Francesa, sino bajando de un furgón policial en el Palacio de Justicia de Ginebra. Igual hasta le cargaban el asesinato de Ian, Benedict, vaya usted a saber. Levovich con una cadena perpetua, y Anastasia, ahora sola, arrastrándose de vuelta para pedirle perdón. En el banco, esperó pacientemente a que Cristina saliera de su despacho para el descanso que solía tomarse todas las mañanas. En cuanto tuvo vía libre, Macker bajó una planta sin que lo vieran. Se coló en el despacho de Levovich, que, aunque estuviera en Grecia, de momento seguía igual que antes. Abrió uno de los cajones del escritorio y metió las dos pruebas determinantes que inculparían a Levovich. El pañuelo bordado con el nombre de Sr. Tarnogol, que Macker le robó aquella famosa noche que fue a Basilea. Dentro del pañuelo, Macker escondió el anillo de compromiso que le había devuelto hacía antes de escaparse. Ese anillo era lo que había sellado, quince años antes, el trato con Tarnogol. Era Tarnogol quien se lo había dado a Macker la noche de su encuentro en el Palas de Berbier, asegurándole que la mujer a quien se lo regalase correspondería a su amor. Y él, tan enamorado, tan desesperado, se lo había creído. Ocultó el pañuelo entre un montón de carpetas y se fue enseguida. Cuando Cristina volvió del descanso, Macker estaba hablando por teléfono. La puerta del despacho estaba abierta de par en par y ella oyó la conversación. Estoy convencido, Lev, decía Macker mientras en el auricular sonaba la señal de marcar, te di la carpeta de Stevens. ¿Estás seguro de que no te la has llevado a Atenas? Vale, pues es un problema. Sí, tenme al tanto. Macker colgó y soltó un sonoro suspiro, como si estuviera contrariadísimo. ¿Pasa algo? No pudo por menos de preguntar Cristina. Levovich ha perdido la carpeta de un cliente. Eso es lo que pasa cuando se anda todo el día de acá para allá. Le entregué unos documentos muy importantes y no hay forma de hablar con ellos. Dice que no los tiene en el despacho de Atenas. ¿Y en el despacho de aquí? Sugirió Cristina. ¿Quiere que baje ahora mismo para echar una ojeada? Anda, no se me había ocurrido. Reconoció Macker. Voy con usted, será más sencillo. Al poco, Macker y Cristina habían vuelto a la quinta planta, a los despachos de antes. Entraron en el de Levovich. Macker se puso a buscar enseguida en el armario. Cristina se dedicó a los cajones del escritorio. De pronto, se quedó cortada. ¿Va todo bien, Cristina? Le preguntó Macker, que la estaba observando. No lo sé. Macker será la mía. Se acercó. ¿Ha encontrado la carpeta de Stevens? No, dijo ella. He encontrado este pañuelo con una sortija dentro. Señor Tarnogol. Leyó Macker en el bordado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y este anillo? ¿Por qué Levovich tiene un pañuelo y un anillo de Tarnogol en su escritorio? Parece más bien una sortija de mujer, comentó Cristina, fijándose en el diámetro. Y es una piedra más bien femenina. Parece un zafiro. No recuerdo haber visto que Tarnogol llevase un zafiro. Al darse cuenta de que su apaño no funcionaba, Macker quiso reforzar la mentira. Sin embargo, ahora que veo el anillo, estoy seguro de haber visto que lo llevaba Tarnogol colgado del cuello, con una cadena de oro. Lo recuerdo bien, estaba en su casa y me llamó la atención esa joya. Por eso me acuerdo. Cristina miró a su jefe. ¿Estuvo usted en casa de Tarnogol? Macker se mordió a los labios. Acababa de hablar de más. A última hora, ese mismo día, en la sede de la policía judicial, en el boulevard de Carl Bot. Gracias, señor Ebezner, por sacar tiempo para venir, dijo el teniente Sagamor, mientras guiaba a Macker hacia una sala de interrogatorios. Disculpe que lo reciba en un sitio tan poco acogedor, pero no tenemos ninguna sala de reunión disponible. No se preocupe, teniente. Siempre es interesante pasar entre bastidores. Es como estar en una serie policíaca. Sagamor sonrió. Así que ha encontrado un anillo de señor Tarnogol en el despacho de Lef Lebovich, en el banco. Es así, ¿no? Bueno, especificó Macker, fue mi secretaria quien lo encontró. Estábamos buscando una carpeta en el escritorio y allí estaba. De hecho, ha sido ella quien me ha sugerido que me dirigiera a usted. Sí, he hablado con ella hace un rato. Me ha dicho que reconoció usted la joya. ¿Es cierto? Macker pensó que había que afinar bien para salir del ver en general. Debo decir que Charlotte Hansen, la viuda de Ian, Benedict Hansen, me informó hace unas semanas de que su marido, por lo visto, había sido la encarnación de señor Tarnogol, que solo era una tremenda superchería. Sí, eso es lo que creemos, confirmó Sagamor. No le ocultaré que esa noticia me trastornó. Sobre todo porque estaba muy unido a mi primo. Desde entonces no he dejado de darle vueltas a todas las veces que he estado con Tarnogol para intentar encajar las piezas de este puzle. Por eso, cuando vi la joya, en el acto tuve una iluminación. Reconoció la joya porque se la había visto a Tarnogol, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Y dónde lo vio con esa joya? Preguntó Sagamor. ¿En el banco? Macker titubeó. No le apetecía en absoluto tener que explicarle a la policía para qué había ido a casa de Tarnogol. Pero tampoco podía cambiar la versión que le había dado a Cristina. En el caso de que Sagamor le hubiese preguntado sobre la cuestión, las dos versiones tenían que coincidir. Vi a Tarnogol llevando esa joya como un colgante un día en que tuve que ir a su casa. Me extrañó esa joya de mujer que conservaba como un talismán y por eso lo recuerdo. Sobre la marcha, pensé que se trataba del recuerdo de algún amor perdido o algo por el estilo. ¿Para qué fue a casa de Tarnogol? Preguntó Sagamor. Macker adoptó una expresión despreocupada. Me había invitado. No recuerdo que se tratase de una ocasión particular. Faltaba poco para la elección del nuevo presidente del banco. Supuse que quería hablar con los candidatos potenciales. Señor Ebezner, dijo entonces Sagamor, disculpe que lo moleste con esto, pero podría describirme detalladamente por dentro el palacete de señor Tarnogol. A Macker lo extrañó la pregunta. Se planteó si sería un test para comprobar la autenticidad de lo que decía. No cabía duda de que Sagamor habría registrado el palacete de Tarnogol y estaba al tanto de la disposición del lugar. Decidió, pues, hacer un relato fiel y detallado. Fue una noche, cenamos. A una hora más bien tardía. Un buce frío. Muy elegante. Salmón, caviar, en fin, manjares muy refinados. Todo tenía mucha clase. El lugar, lo interrumpió Sagamor. ¿Puede describirme el lugar? ¿Los muebles, las diversas habitaciones? Me acuerdo de que al entrar se encontraba uno directamente con un ascensor y una escalera inmensa de mármol blanco. Solo vi el salón donde Tarnogol me recibió. Estaba en el primer piso. Había al menos tres salones seguidos. Separados con paneles móviles. En el que estábamos había unas tapicerías soberbias. Recuerdo unos sofás muy cómodos, de terciopelo azul. Había una mesa redonda cerca de la ventana en la que estaba servido el buce. Una mesa de estilo Luis XVI. En fin, Luis no sé cuántos, pero en plan antigüedad, vaya. ¿Le llamó la atención algo en particular? Por ejemplo, algún objeto, un cuadro, una obra de arte. Macker se tomó unos segundos para pensar la respuesta. Había un cuadro grandísimo en una de las paredes, alargado, que representaba una vista de San Petersburgo. Lo recuerdo bien porque Tarnogol estuvo un buen rato hablando de él y contándome sus orígenes familiares. Cuando Macker acabó de declarar y salió de la sala de interrogatorios, Sagamor fue a un cuarto contiguo desde donde Cristina había podido asistir a todo el encuentro por una transmisión de vídeo. Y bien, le preguntó Sagamor, ¿qué te parece? Pues no lo sé. Aparentemente está diciendo la verdad. Oh, si no, es un actor extraordinario. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿y si fuera él el cómplice de Ian, Benedict Hansen? ¿Y si fuera él quien encarnó a Tarnogol cuando tenía que aparecer a la vez que Ian, Benedict Hansen? Ahora que sabe que hemos desenmascarado a su primo, cuela cosas en el despacho de Lebovich para desviar las sospechas. No deja de ser una feliz casualidad que me pidiera que registrase los cajones del escritorio y me encontrase con el anillo y el pañuelo. Me cuesta creer en una coincidencia. Sagamor asintió. ¿Te parece que la descripción del palacete es exacta? Cuesta decirlo, admitió Cristina. Cuando la policía fue a registrar el palacete, después del asesinato, se encontró con un lugar vacío. Los muebles habían desaparecido, como para que no quedase rastro alguno. Todo lo que encontraron fue una caja olvidada en el fondo de un armario, donde había cosas que pertenecían a Ian, Benedict Hansen. Un vecino les dijo que unos camiones de mudanzas se lo habían llevado todo el jueves anterior al asesinato. Pero había sido imposible dar con la empresa de mudanzas. Sagamor torció el gesto. Por desgracia, carecemos de indicios concretos para sustentar las distintas hipótesis, dijo. Si por lo menos pudiéramos conseguir que este anillo hablara. Suspiró Cristina, sacudiendo la bolsa de plástico que contenía la joya aparecida en el cajón de Levovich. A Sagamor le pareció una idea excelente. Sé de alguien que nos puede ayudar. Exclamó de pronto. Ven, vamos allá. Diez minutos después, el coche de policía camuflado de Sagamor estaba aparcando delante de una joyería pequeñita de segunda mano del barrio de Pakis. A pesar de la hora tardía, la tienda aún estaba abierta. El dueño, un tal Frank, era un individuo mal encarado que había estado implicado en el pasado en casos de joyas robadas. Con el tiempo había entrado en vereda y hacía las veces de informador ocasional de la policía, cuando algún antiguo conocido intentaba colarle brillantes robados. Sagamor y Cristina entraron en la tienda desierta y Frank lo saludó con aire jovial. Teniente, qué alegría verlo. ¿Viene a comprarse un reloj? Vengo a buscar información, contestó Sagamor, dejando el anillo encima del mostrador. ¿Qué quieres saber? ¿Puedes localizar el origen de este anillo? Frank puso expresión dubitativa. A primera vista me parece difícil, teniente. Pero voy a ver. Frank cogió la joya y la estudió con una lupa. No vale mucho, el zafiro no es auténtico. ¿Qué más? Preguntó Sagamor. Llevó la joya a su mesa de trabajo, cambió de lupa, puso el anillo bajo diferentes luces y luego dijo. Me da la impresión de que hay algo grabado en el engarce, pero la piedra lo tapa. ¿Consigues leer algo? No, tendría que desmontarlo. Adelante. Ordenó Sagamor. Frank obedeció. Quitó la piedra del aro y pudo leer lo que había grabado debajo. Cam joyero, Ginebra, 4560953 Cam era un joyero anciano que llevaba décadas en la calle de Etienne Dumont, en el centro del casco antiguo de Ginebra. La tienda no tenía un horario fijo y a Sagamor le tocó aguardar mucho rato antes de que el comerciante se decidiera por fin a abrir. Era un local polvoriento y oscuro. Al entrar, Sagamor pensó que el anciano Cam debía de llevar una buena temporada sin vender algo. Soy el teniente Philip Sagamor, se presentó el policía al tiempo que le enseñaba la identificación. ¿La policía? Dijo extrañado el anciano, guiñando los ojos. Sí. La brigada criminal. Estoy investigando un asesinato. El anciano se encogió de hombros sin que fuera posible saber si no le interesaba o si no se había enterado. Sagamor le enseñó la sortija, cuya piedra no estaba ya montada en el aro. ¿Quiere arreglarla? Preguntó Cam. No, contestó Sagamor. Esta sortija es de su joyería. Necesito saber quién la compró. Para su sorpresa, la respuesta a esa pregunta fue muy fácil de encontrar. Cam, que opinaba que todas sus creaciones eran únicas, las tenía todas cuidadosamente numeradas. La referencia asociada al nombre del comprador estaba inscrita en unos enormes libros de contabilidad que había ido apilando con el correr de los años. Tras remontarse en el tiempo repasando sus interminables inventarios, Cam puso de pronto el dedo en una línea y lanzó un grito de victoria. Lo había encontrado. Sagamor se acercó presurosamente para leer lo que ponía. 4 5 6 0 9 53 Anillo de oro con circonita azul. Comprador. Sol Lebovich. En ese mismo momento, en Corzú. A última hora de la mañana, Anastasia estaba tomando un desayuno tardío en la terraza de la casa. Frente a ella, Lebovich leía el periódico. Parecía feliz y despreocupado. Ella no se atrevió a hablarle de lo que la inquietaba cada vez más. No dejaba de darle vueltas a lo que había pasado pocas horas antes del asesinato, cuando había descubierto que Tarnogol era una farsa. 59 Señor Tarnogol 5 meses antes, sábado 15 de diciembre poco antes de la medianoche, 4 horas antes del asesinato Anastasia acababa de presenciar el chantaje que le había hecho Ian, Benedict a Macker. Este tenía que cederle la presidencia y, a cambio, Ian, Benedict no diría que su primo había envenenado el vodka de los cócteles. Volvió luego a la habitación de Leffy, tras contárselo todo, le dijo, sólo hay una persona que pueda impedirlo. ¿Quién? Tarnogol. Voy a ir a hablar con él. ¿Ahora? Ha dimitido, explicó ella. Sabe que está amenazado, también estará haciendo las maletas. Tengo que hablar con él antes de que se vaya del hotel. Macker me ha dicho que está en la habitación de al lado. Tarnogol es peligroso, le avisó Leff. Ya lo sé. La brusca respuesta de Anastasia sorprendió a Leff. Déjame que te acompañe, dijo. No, Leff. No te metas en esto, por favor. Es algo entre Tarnogol y yo. Ve, me robó parte de mi vida. Por su culpa me casé con Macker. Por su culpa tú y yo. Dejó la frase a medias. No le apetecía hablar de aquello. Salió al pasillo y llamó a la puerta de al lado. Leff se quedó en la suite y notó que el pánico se adueñaba de él. Por primera vez en 15 años que llevaba orquestando aquella farsa, su guión, también calibrado, se le estaba yendo de las manos. No tenía más alternativa que ir a abrir esa puerta. Se abalanzó hacia la terraza y pasó de una zancada por encima de la barandilla para llegar a la terraza de la habitación de al lado, la de Tarnogol, cuya puerta acristalada siempre estaba entreabierta. Anastasia, en el pasillo de la sexta planta, llamaba a la puerta. No hubo respuesta. Entonces se agachó. Al cabo de unos momentos vio una raya de claridad, como si alguien acabase de despertarse y de encender la luz. Lev se había quitado la ropa a toda prisa para ponerse una bata cuando oyó la voz de Anastasia a través de la puerta. Tarnogol, sé que está ahí, abra. Lev agarró la cara de silicona y se la puso de prisa y corriendo. Se ciñó la bata cruzando los brazos para ocultar la diferencia entre la silicona y la piel del cuello. Distaba mucho de quedar perfecto, estaba descuidando las normas elementales que le había inculcado su padre. Pero estaba entre la espada y la pared. Fue hacia la puerta. En lo más hondo sabía que ese iba a ser el momento de la verdad. La puerta se abrió y Anastasia se encontró delante de Tarnogol en bata. Estaba claro que lo había sacado de la cama. ¿Qué pasa? Preguntó. Pasa que usted y yo tenemos que hablar, dijo Anastasia. Tarnogol se hizo a un lado para dejarla entrar. Ella se quedó mirándolo como una leona enfurecida y, de pronto, tuvo una breve visión. Reconocía esos ojos. Se acordó de lo que le había dicho esa misma mañana, en Ginebra, al teniente Sagamor. Los ojos no engañan. De repente lo entendió todo y se lanzó sobre él. En la suite 622, la contigua a la de Tarnogol, Ian, Benedict Hansen no cabía en sí de gozo. El banco era suyo. Estaba guardando en la caja fuerte las acciones que le había quitado a Marker cuando oyó ruido al otro lado del cabique. Parecía que había alboroto en la suite de Tarnogol. Oyó gritos de mujer y un golpe contra la pared. Se abalanzó hacia el teléfono para avisar al servicio de seguridad del hotel y luego salió al pasillo para ver qué estaba pasando. La puerta de la suite de Tarnogol estaba abierta. Dentro había un altercado. Se acercó despacio y se encontró en el interior de la habitación con una escena que no se esperaba. Anastasia estaba zarandeando a Lef por el cuello de la bata. En el suelo, tirada en la moqueta, una careta de silicona que se parecía a la cara de Tarnogol. ¿Qué es lo que? Susurró Ian, Benedict. Anastasia, al percatarse de la presencia del primo Hansen, soltó a Lef. Este miró, impotente, como Ian, Benedict recogía la cara de silicona. Eras tú. Dijo estupefacto. Durante todos estos años eras tú. ¿Tarnogol era una farsa? Ian, Benedict colocó la careta a la altura del rostro de Lef, que se quedó petrificado. Habían descubierto su secreto. Es increíble, dijo Ian, Benedict, no sin un toque de admiración. Es de lo más increíble. Se les acercó más con un resplandor amenazante en los ojos. En ese momento, un forzudo del servicio de seguridad llegó a la puerta de la habitación. ¿Todo va bien? Preguntó. Un cliente se ha quejado de que había oído gritos. Ah, todo va muy bien, le aseguró Ian, Benedict, con una amplia sonrisa. Estábamos ensayando un número cómico. ¿Nos hemos pasado con el ruido? Si es así, mil disculpas. Ian, Benedict se acercó a la gente de seguridad para tranquilizarlo con otra sonrisa y una palmada en el hombro y le dio con la puerta en las narices. Acto seguido, se volvió hacia Leff y Anastasia y los miró fijamente con expresión diabólica, mientras que ellos parecían aterrados. ¿Qué cariz tan extraordinario está tomando esta velada? Dijo entusiasmado Jean, Benedict. Dicho lo cual, se puso la careta de silicona y contempló su aspecto en un espejo de la pared. Prodigioso. Exclamó. Sencillamente prodigioso. Nos has estado engañando quince años, Leff. Quiero saberlo todo. Quiero saber cómo lo has hecho. Ian, Benedict se quitó la careta y fue hacia el salón de la suite. Venga, sentaos, les ordenó a Leff y a Anastasia. No les quedó más remedio que obedecer. Se sentaron juntos en el sofá. Anastasia estaba asustada y tuvo el reflejo de cogerle brevemente la mano a Leff. El gesto no le pasó inadvertido a Ian, Benedict. Hombre, si tenemos aquí a dos tortolitos. Exclamó. Esto se pone cada vez mejor. Cada vez mejor. Abrió el minibar y sacó una botella de champán. ¿Puedo servirme? Le preguntó a Leff. ¿O tengo que pedirle permiso a Tarnogol? Sacudió la membrana de silicona y se echó a reír antes de abrir la botella y beber a morro. Se limpió los labios con un lengüetazo repulsivo y luego exclamó. Champán. Champán para Señor Tarnogol, la mayor farsa de la historia. Y ahora, Leff, cuenta. Quiero saberlo todo. 15 años antes, el viernes del gran fin de semana por la mañana esa mañana, Leff había salido de Ginebra al amanecer para ir a Berbier. La noche antes, Anastasia lo había rechazado al no acudir a la cita del Hotel de Svergues. En Matiñí, como le quedaba un rato de espera antes de coger el transbordo de la Chable desde donde iría a Berbier en autobús, Leff decidió ir a tomar un café y entrar en calor en el hotel de la Gare. Sentado allí dentro, entre el bullicio de los muchos clientes que estaban desayunando, observaba por la ventana la calle desierta. De pronto, para su sorpresa, vio aparecer a su padre, andando en la penumbra, con una maleta en la mano, y entrar precisamente en el hotel donde se mezcló con los demás clientes. Leff, sin que lo viera, no le quitaba ojo. Sol Lebovich cruzó el vestíbulo y se dirigió a los aseos. Leff decidió seguirlo. Tenía el presentimiento de que fallaba algo. Entró él también en los aseos. No había nadie. Se fijó en que una de las cabinas estaba cerrada. Su padre estaba adentro. Con la maleta. Se oía cierto trajín. ¿Qué podía estar haciendo? Leff esperó unos minutos. De pronto, se abrió la puerta de la cabina. Leff se quedó pasmado. No podía creerlo. El hombre que tenía delante era Señor Tarnogol. Papá, susurró Leff, impactado. Tarnogol se llevó las manos al cuello y despegó con cuidado la cara de silicona que llevaba puesta. La operación le llevó unos momentos. Poco a poco, bajo la careta, apareció el rostro de Sol. ¿Eres Tarnogol? Balbució Leff. ¿Todo este tiempo has sido tú? Sol asintió. Tarnogol y unos cuantos más. Por eso me contrató el señor Rose en el Palace. Para ser cliente del hotel con varias identidades y descubrir los fallos del servicio. Y así fue como Leff, espantado, se enteró de que algunos de los clientes a quienes llevaba años sirviendo no habían existido en realidad. O, más bien, no habían sido más que una única persona, su padre. Sol Lebovich era un grandísimo actor. Había engañado por completo a todo el mundo. Durante todos esos años había creado personajes más reales que la vida misma. Gracias al señor Rose, al fin había podido dar rienda suelta a su talento. Había encargado que fabricase caras de silicona a medida al mejor artesano del ramo, que estaba en bien y era el proveedor de los mejores estudios cinematográficos. Leff cogió la careta y la estudió. Era de un realismo pasmoso. La nariz, la implantación del pelo, la forma en que la silicona se adhería a la piel alrededor de los ojos y de la boca. La ilusión era perfecta. Tras reponerse de la impresión, Leff volvió a pensar en cómo se había portado Tarnogol con él durante el año recién transcurrido y le pidió explicaciones a su padre. Pero si eres Tarnogol, ¿por qué me denunciaste al señor Viznar la noche del gran baile del banco el año pasado? Todos los demás empleados del Palas te habían visto. Estaban furiosos contigo. Quise acabar con esa transgresión mientras aún estuviera a tiempo. Antes de que te pusieras en evidencia o que estallase un escándalo. Te habría costado el empleo. Y además, para serte sincero, vi cómo mirabas a todos esos banqueros, a todos esos poderosos. Me sentí muy poca cosa. Tenía celos de ellos. Cuando te oí mentir sobre tu identidad para hacer creer que pertenecías a ese mundo no lo pude soportar. ¿Y después? Exigió Lev que quería entenderlo. La primavera pasada, después de que Anastasia se fuera a Bruselas, eras muy desgraciado. No conseguía hablar contigo. Estaba frustrado. Te propuse varias veces que saliéramos a cenar y no querías. ¿Te acuerdas? Sí, asintió Lev. Entonces se me ocurrió que a lo mejor Tarnogol podía tener éxito allí donde yo fracasaba. Escogí a Tarnogol mejor que a otro de mis personajes porque parecía encajar más con el mundo del banco, a mi modo de ver. Tarnogol te propuso invitarte a cenar y aceptaste. No podía rechazar su invitación, se defendió Lev. Da lo mismo, contestó su padre. Lo importante es que pasé una velada estupenda en tu compañía. Descubrí que con el disfraz de Tarnogol podía ser ese padre lleno de sentido común que no sé ser contigo cuando soy yo mismo. Prueba de ello es que, cuando el verano pasado me dijiste que te habían hecho una oferta en el banco, me puse como loco. No quería que te fueras lejos de aquí, te monté un numerito ridículo para disuadirte de que te fueras y te quedaste. Luego me arrepentí porque saltaba a la vista que tu lugar ya no estaba en el hotel, sino en Ginebra. Entonces volviste al palace con los rasgos de Tarnogol y te las apañaste para que me pusieran de patitas en la calle. Sí, el señor Rose estaba en el ajo. Le había dicho que te sacaría de quicio y exigiría que te despidiesen. Así que todo aquello no fue más que una gran obra de teatro. Dijo Lef. Podría decirse así. Quiso la casualidad que Anastasia apareciese en ese momento y te llevase ella. Me dolió por mí, pero Tarnogol se alegró por ti. ¿Pero por qué esa farsa del banco? Preguntó entonces Lef. ¿Por qué esa historia de abrir una cuenta y luego eso de querer comprar el banco? El señor Rose me dijo que el abuelo de Becner te había quitado atribuciones y que necesitabas un primer cliente importante para convertirte en directivo con todas las de la ley. Se me ocurrió que Tarnogol era el hombre indicado. Todos mis personajes disponen de un auténtico pasaporte falso fabricado en Berlín por un falsificador excepcional. Me hacía falta para registrarme en el hotel. Pensé que bastaría con una cita en el banco para abrir la cuenta, llevaba el pasaporte en el bolsillo, me parecía un juego de niños. Creía que luego podría ir retrasando el ingreso de un dinero que no existía. Alegaría problemas con los bancos. Entretanto, te habrías convertido oficialmente en directivo, habrías conseguido otros clientes y ya nadie podría meterse contigo. Pero la cita en el banco Becner no transcurrió como estaba previsto, ¿verdad? Exactamente. Me inventé una suma de dinero fabulosa. Abel Becner me pidió que firmase todos esos documentos. No me lo esperaba. Pero, por otra parte, no podía dejar la gestión a medias. Volví a la cita siguiente con todos los documentos intactos dentro del sobre. Sabía que no se iba a abrir ninguna cuenta. Solo quería ganar tiempo por ti, para ayudarte. Así que se me ocurrió poner una exigencia que Abel Becner no podía aceptar, que le vendiera a Tarnogol parte del banco. Pero me dejaste como un completo imbécil. Dijo Lef enfadado. Lo siento. Solo quería ayudarte. Voy a arreglarlo todo, ya verás. Estoy a punto de volver al Palace con la apariencia de Tarnogol. El señor Rose me ha reservado una habitación junto a la de Abel Becner y voy a decirle, no vas a hacer nada de nada. Está Yo Lef. Vas a olvidarte del personaje ese de Tarnogol. Voy a convencer a Abel Becner de que te haga directivo. No te metas, por favor. Pero si de todas formas seré directivo a partir del mes de enero, en cuanto Macker se convierta oficialmente en vicepresidente. No necesito tu ayuda, ¿te enteras? No necesito tu ayuda. Ese es precisamente el problema, susurró Sol. ¿Cuál? Que ya no necesites mi ayuda. Siempre me has necesitado, soy tu padre. Pero ahora vuelas con tus propias alas. Ya no me necesitas, y eso cuesta aceptarlo. Lef seguía sin salir de su asombro. No me lo puedo creer, todo esto no era más que una gigantesca farsa. No era una farsa. Protestó su padre. Pues llámalo un espectáculo circense, si lo prefieres, replicó Lef escandalizado con aquel embuste. Todos esos clientes que se pasaban la vida elogiándome, que me hicieron sentirme orgulloso de mi trabajo, no son más que una tremenda superchería. Lo que os habréis reído a mi costa el señor Rose y tú, ¿cómo os habréis burlado de mí? No. Protestó Sol, esos personajes servían para controlar la calidad de los servicios del palas. Era una forma de que no me fuera del palas. Le espetó Lef. No, le aseguró su padre. Lef estaba fuera de sí. Se sentía traicionado y humillado a la vez. Esa ridícula obsesión tuya por ser actor. Dijo Lef, indignado. A mamá no la mató un banquero sino un cómico. Mamá se marchó por tu culpa y por culpa de tus espectáculos ridículos. Se murió por tu culpa. Lef, no, por favor. Perdóname, pensaba que lo estaba haciendo bien. Lo estropeaste todo. Dijo Lef a voces. Solo eres un payaso. No soy un payaso. Exclamó Sol. Si no eres un payaso, ¿quién eres, con el disfraz ese? Soy tu padre. No estoy seguro de que seas el padre que yo habría querido. Al oír estas palabras, herido incluso en lo físico, el padre abofeteó al hijo. Impactado más por el gesto que por la fuerza del golpe, Lef se llevó la mano a la mejilla. Perdóname, suplicó Sol, que lamentó en el acto su arrebato. Lef retrocedió hacia la puerta de salida. Espera. Exclamó su padre. Hay una buena razón por la que he hecho todo esto. Hay algo de lo que no te he hablado nunca, pero Lef no quería oír nada más. Salió huyendo. Quería desaparecer. Sobre todo necesitaba que alguien lo consolase. Necesitaba a Anastasia. Tenía que encontrarla. Se metió en el primer tren para Ginebra. Y mientras viajaba de Martigny a Ginebra, en el tren con el que se cruzó en dirección contraria, procedente de la ciudad del extremo del lago alemán, iba Anastasia rumbo a Martigny, desde donde contaba con ir a Berbier para coincidir con Lef. Lef pasó el día errante por Ginebra. En el piso de Olga von Lactz, nadie. En su propia casa, nadie. Esperó mucho rato a Anastasia en el remor, nadie. Fue a todos los sitios de Ginebra que a ella le gustaban. En vano. Desesperado, volvió a casa de la madre de Anastasia. Seguía sin haber nadie. Esperó mucho rato en las escaleras a que llegase alguien. A eso de las siete de la tarde apareció Olga, que volvía del trabajo. En cuanto la vio, Lef se puso de pie para montarle su número de Romanov. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Olga empezó a chillar. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Mal bicho. Rata de cloaca. Uniendo el gesto a la palabra comenzó a pegar a Lef con el bolso. Señora von Lactz, exclamó Lef, pare ya. ¿Qué le ha dado? Lárgate, su asqueroso. Piojo. Impostor. Lo sé todo. Señora von Lactz, suplicó Lef, tengo que hablar sin falta con Anastasia. Llevo todo el día buscándola. Olga dejó en el aire el último bolsazo. Anastasia no estaba con Lef, ¿dónde se había ido entonces? Decidió aprovechar la oportunidad para alejar a Lef de su hija. Anastasia no quiere volver a verte, dijo entonces. Quiere a otro hombre. A un rico. A un poderoso. No a un mísero mozo de equipajes. Lárgate, ¿me oyes? Lef se fue sin insistir más. Esa noche, tras andar errabundo durante horas, Lef, trastornado por los acontecimientos de las últimas veinticuatro horas, volvió por fin al Palace de Berbier. Era más de medianoche cuando un taxi lo dejó delante del Palace. En el vestíbulo desierto se encontró con su padre, que parecía estar esperándolo. Y así fue como este, para no perder la esperanza de conservar a su hijo, le había dado las cartas que había falsificado para hacerle creer que Anastasia quería a Macker. El padre se sintió como un cobarde por comportarse así. Tarnogol seguramente lo habría hecho mejor. Pero ya no era Tarnogol. Ya solo era Sol. Y Lef, herido en pleno corazón por la que tomó por una carta de ruptura, fue a olvidar sus penas en brazos de Petra. Quince años después, en la habitación seiscientos veintitrés del Palace de Berbier, Ian, Benedict interrumpió el relato de Lef. ¿Qué es esa historia de las cartas? Pregunto. Anastasia repitió las explicaciones que le había dado a Lef cuando volvieron a encontrarse por fin, hacía un año, en el funeral de Abel Ebezner. Escribí dos cartas, dijo. Una para Lef, para decirle cuánto lo quería, y la otra para Marker, para hacerle entender que no sentía nada por él. Pero el padre de Lef, a quien se las había encomendado, las manipuló. Recortó los dos nombres y los intercambió, añadió Lef. Me encontré con una carta de ruptura y pensé que con quien quería pasar la vida Anastasia era con Marker. Al día siguiente por la noche, durante el gran baile, vi a Anastasia y a Marker besarse, lo que para mí era la confirmación de todo. Fue Marker quien me besó. Protestó Anastasia, que aún sentía la necesidad de defenderse quince años después. No lo vi venir. No recuerdo que te ofendiera. Le reprochó Lef. Venga, tortoritos, intervino Ian, Benedict, no discutáis. Quiero saber qué pasó después y, sobre todo, porque tu padre, Lef, cambió los nombres de esas cartas para hacerte dudar del amor de Anastasia. Porque estaba gravemente enfermo y no quería morir solo. Quince años antes, en el salón de baile tras haber visto cómo se besaban Anastasia y Marker, Lef quiso vengarse haciendo otro tanto con Petra. Anastasia, trastornada al descubrir su nueva conquista, se marchó precipitadamente. En medio de aquel alegre gentío, Lef, al que Petra estaba estrechamente abrazada, se sentía a desfallecer. Ver de nuevo a Anastasia y, sobre todo, presenciar ese beso entre Marker y ella, lo había destrozado. Una cosa era saberlo por las cartas que había leído, y otra era verlos juntos. Lef salió a su vez del salón de baile. No estaba en su lugar entre esos banqueros. Pensó que su padre tenía razón, el banco lo había cambiado. Deseaba volver a ser un empleado del hotel. Volver a vivir aquí. En esta burbuja. No salir del palace nunca más. Reconoció que, finalmente, la única persona que siempre había querido su bien había sido su padre. Según salía del salón de baile, se topó con el señor Rose. A todas luces, estaba al tanto de lo que había ocurrido entre Sol y su hijo. Lef, dijo el señor Rose, tengo que hablar contigo. Sobre tu padre. Ya lo sé. Quiso portarse bien y ayudarme recurriendo al personaje de Tarnogol. No es de eso de lo que quiero hablarte. Lef, tu padre tiene cáncer. Lef se puso pálido. Su padre no le había contado un cuento en esta ocasión. Así que no se lo había inventado, susurró. Se va a morir, desveló el señor Rose. ¿Por qué nunca me ha dicho nada? No quería que te preocupases. Pensaba que saldría adelante. Por desgracia, ya no hay nada que hacer. Va a morirse y únicamente te tiene a ti. Solo le quedan unos pocos meses de vida. A Lef le entraron unas ganas repentinas de ver a su padre y de abrazarlo. De no desperdiciar ya ni un segundo del tiempo que les quedaba por estar juntos. En esa noche del baile del banco Ebezner, Sol debería haber estado en el palace. Lef no lo encontró en su despacho ni ninguno de los empleados a quienes preguntó lo había visto. Pensó que debía de estar en su casa. Fue y estuvo mucho rato llamando a la puerta, pero nadie le abrió. Como no estaba cerrada con llave, se tomó la libertad de entrar. Pero en el piso no había nadie. Llamó en voz alta. No hubo respuesta. Quedaba claro que su padre no estaba. Decidió hacer otra comprobación en el dormitorio. Vacío también. Pero en vez de salir de la habitación a Lef le entraron ganas de entrar en la intimidad de su padre. Abrió el armario que ocupaba toda la pared en frente de la cama. Cual no fue su sorpresa cuando, en un instante, se topó con una serie de caras de silicona colocadas en cabezas de maniquí. Los rostros de clientes a quienes había atendido. Debajo, revueltos, objetos que le servían como accesorios para sus personajes. Relojes, joyas, gafas, cigarrillos. Y, entre todo ello, el famoso álbum que su padre guardaba como oro en paño y en el que anotaba todas sus ideas. Lef lo abrió y reconoció, según iba pasando las páginas, bajo forma de croquis y notas, a todos los clientes a quienes había atendido en el palace. Su padre había hecho esbozos de sus rasgos antes de encargar los moldes primero y luego las caretas de silicona. Lef comprendió que esos personajes existían de verdad. Sol Lebovich había apuntado sus historias personales, sus muletillas, sus preferencias y sus exigencias en el hotel para conservar la coherencia durante sus estancias. Al pasar revista a los rostros de silicona, Lef estuvo mucho rato mirando el de Tarnogol. Estaba fascinado. Lo cogió y se colocó delante del tocador que había en un lugar destacado de la habitación, el mismo en el que su padre, durante años, se había transformado para integrarse de incógnito en el palace. Se dio cuenta de que su padre se lo había enseñado todo. Se sabía los gestos y las posturas, sabía cómo cambiar la voz y darle más alcance. Pensó que, desde hacía un año, él también se había complacido en la farsa haciéndose pasar por Lef Romanov. En el fondo, lo único que había hecho había sido poner en práctica cuánto le había enseñado su padre. Era un actor. Sí que eran un linaje de actores. Eran los Lebovich. Una de las mitades del armario era para toda la ropa de los personajes. Lef identificó sin dificultad las prendas de Tarnogol y se las puso. Iban forradas con tela y con espuma sintética para dar corpulencia y una silueta encorvada. Era deslumbrador. Se puso luego la cara de silicona en su propia cara. El material se le teñó al perfil de la mandíbula, se le adaptó a los ojos y a los labios. Se arregló el pelo gris y las pobladas cejas. El resultado era alucinante. Era Sr. Tarnogol. Estuvo entrenándose unos instantes para hablar y moverse con aquella nueva envoltura corporal. Se dio cuenta de que podía imitar a la perfección al personaje que sólo había creado con el nombre de Tarnogol. La voz, la forma de moverse, las muletillas tal y como le había enseñado su padre. Lef comprendió que su padre lo había preparado para que tomase el relevo. Comprendió también que su padre no era sólo un actor con muchas dotes. Era un dramaturgo total, la personificación del alma del teatro. Un artista gigantesco. Lef, sobrecogedor en el papel de Tarnogol, se quedó mucho rato mirándose en el espejo. Se sentía orgulloso. Orgulloso de ser un Levovich. Quiso que su padre lo viera así. Quiso mostrarle que era como él. Que no era diferente. Si su padre no estaba en casa, no podía estar más que en el palace. Lef volvió al hotel. Al irse del piso, tuvo buen cuidado de llevarse su posesión más valiosa, que llevaba continuamente en el bolsillo de los pantalones desde la noche anterior. El anillo de compromiso de su madre, que pensaba regalarle a Anastasia en el hotel de Svergues. De vuelta al palace, Lef pudo inmediatamente darse cuenta del realismo de su nueva identidad. Los empleados no notaron nada de particular y lo saludaron con deferencia. Lef se entretuvo demostrándoles un menosprecio tarnogolesco. Fue una oportunidad para practicar la voz y el acento, diciéndoles quítese de mi camino. ¿A quiénes le preguntaban qué tal está? Bajo la cara de silicona, Lef estaba maravillado. ¿Qué cara iba a poner su padre al verlo así? Pero no había forma de encontrarlo. Tras estar un rato dando vueltas por el vestíbulo, Lef salió a la escalinata de la fachada para fumar un cigarrillo. En ese mismo momento, Macker salía del salón de baile del primer piso, con las acciones del banco en la mano y volvía al vestíbulo del palas. Sin Anastasia, la velada se había echado a perder. Se sentía triste. Se sentía solo. Estaba dispuesto a pagar todo el oro del mundo por estar con ella. Necesitaba tomar el aire y salió a la escalinata de la fachada. Lef vio a Macker salir por la puerta del palas y le echó una mirada furiosa antes de darse cuenta de que Macker, por supuesto, no lo reconocía. Buenas noches, caballero, saludó cortésmente Macker al pasar por su lado. Lef se fijó en que tenía cara triste. Y entonces se dirigió a él imitando la voz y el acento de Tarnogol. ¿Le pasa algo, joven? Macker se volvió, contento de que alguien notase que le pasaba algo. Apenas de amor, contestó. Son cosas que ocurren. Macker miró a su interlocutor. ¿Nos conocemos? No, no creo, respondió Tarnogol. Sí, fue usted al Banco Ebezner hace unas semanas. ¿Conoce ese banco? Preguntó Tarnogol. ¿Que si lo conozco? Dijo Macker, a quien le hizo gracia la pregunta. Me llamo Macker Ebezner, añadió tendiéndole la mano a Tarnogol. Soy el nuevo vicepresidente del Banco Ebezner. Se dieron un caluroso apretón de manos. Me llamo señor Tarnogol. Encantado de conocerlo. No me gusta ver triste a un chico guapo como usted. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Macker suspiró. Guay, ojalá pudiera usted conseguir que se enamorara de mí la mujer de la que estoy enamorado, dijo. Se llama Anastasia. Daría lo que fuera para poder estar con ella. Al oír estas palabras, Lez comprendió que Macker no sabía que Anastasia lo había elegido a él. No había recibido la carta de amor que le había escrito. Anastasia quería pasar la vida con él, pero él no lo sabía. Y, como había escapado del salón de baile después del beso, debía de sentirse rechazado. Lez pensó entonces que tenía la oportunidad de engañar a Macker sin pensar por un segundo a dónde iba a llevar todo esto. Con los rasgos de Tarnogol le reveló en tono confidencial. ¿Puedo ayudarlo a conquistar a esa Anastasia? ¿Cómo? Imploró Macker. Saltaba a la vista que estaba dispuesto a todo. Sale muy caro, avisó Tarnogol. No sé si contará con medios. Macker no se dejó impresionar y sacudió el sobre que tenía en la mano. ¿Ve esto? Son acciones del banco Ebezner. ¿Sabe cuánto valen aunque no sea más que en dividendos anuales? Así que, créame, tengo para pagar sus servicios. ¿Cuánto quiere? ¿Está dispuesto a hacer un pacto con el diablo? Preguntó Tarnogol. La palabra diablo asustó a Macker, pero no dio marcha atrás. Estoy dispuesto a todo. Aseguró. Y Tarnogol, reaccionando en el acto, le dijo entonces. Sus acciones a cambio de Anastasia. Hubo un silencio. Macker pareció titubear antes de rectificar su postura anterior y contestar con tono firme. Acepto. Si consigue que Anastasia me quiera, le doy mis acciones. Me da igual el dinero, señor Tarnogol. Lo único a lo que aspiro es al amor de Anastasia. Quince años después, Lev casi sentía alivio al poder revelar el secreto con el que había cargado todos esos años. No tenía nada que perder, le explicó a Ian, Benedict Hansen. Al principio solo pensaba en gastar una broma de mal gusto, antes de caer en la cuenta de que quizá estaba dando un golpe maestro. Hacerme con el cargo de vicepresidente del banco, ¿os imagináis con qué palmo de narices dejaba a Macker, que pensaba que me había quitado a Anastasia? Y además, si la cosa funcionaba, iba a ser, tan joven, infinitamente rico. Esa noche creía que estaba engañando a Macker. En realidad, me engañé a mí mismo. Quince años antes Macker entró en su habitación del Palace. Lo seguía Tarnogol. Siguiente se, le dijo, ofreciéndole un sillón, mientras él se sentaba detrás de la mesita de la habitación. Abrió un cajón, sacó un papel y una pluma y empezó a redactar un contrato en toda regla. Unas cuantas líneas por las que cedía sus acciones a señor Tarnogol. ¿Este contrato es válido? Inquirió Tarnogol. No quiero jugarretas. No se preocupe, lo tranquilizó Macker. Estudié derecho en la universidad, sé lo que hago. Este contrato es completamente válido. Guardó el documento en la caja fuerte de la habitación, así como las acciones. Luego dijo, Sí, como me promete, gracias a usted consigo el amor de Anastasia, le daré este contrato firmado y mis acciones. ¿Cómo puedo tener la certeza de que respetará sus compromisos? Preguntó Tarnogol. Soy hombre de palabra, dijo Macker. Puede fiarse de mí. Era una oportunidad inmejorable y Lef decidió aprovecharla. Si salía bien, era el negocio del siglo. Se metió la mano en el bolsillo y, rozando con las yemas de los dedos el anillo de su madre, dijo. Reúnase conmigo dentro de 15 minutos delante de los ascensores de la tercera planta. Al cabo de un cuarto de hora, Macker se impacientaba en el pasillo de la tercera planta, en la que estaba la habitación de Anastasia. De pronto, se abrió una puerta excusada y apareció Tarnogol. Es usted el diablo. Dijo Macker, sobrecogido. Sígame, ordenó Tarnogol, llevándose a Macker a un pasillo de servicio que sólo conocían los empleados. A salvo de las miradas, Tarnogol se sacó del bolsillo la sortija y se la metió en la mano a Macker. Lef titubeó un momento al separarse del anillo de su madre. Pero pensó que, si su estratagema salía mal, lo recuperaría. Y, si funcionaba, tendría con que comprarse los brillantes más grandes el resto de su vida. Regálele este anillo a Anastasia, le dijo a Macker. Pídale que se case con usted. Aceptará. Macker se abalanzó hacia la habitación de Anastasia. Al llegar delante de la puerta, se quedó quieto un instante, sin atreverse a llamar. Tras esa puerta, Anastasia, sola, postrada en la cama, lloraba de desesperación. Engañada por Lef, que había preferido a Petra, rechazada por su madre, que no quería volver a saber nada de ella, sentía que todos la habían abandonado. En cuanto acabase el gran fin de semana ya ni tendría donde vivir. No sabía qué iba a hacer de ella. Había llegado a un punto en que estaba pensando en tirarse por la ventana para acabar con todo. De repente, sonaron unos golpes en la puerta. Se levantó trabajosamente para ir a abrir. Ante ella, con una rodilla hincada en tierra, Macker le ofrecía un anillo con un zafiro. ¿Anastasia Von Ladst quiere casarse conmigo? Pregunto. Anastasia apenas dudó. La respuesta no le brotó del corazón, sino del miedo a acabar sola y, sobre todo, de la necesidad de que la trataran bien, la necesidad visceral de que alguien la quisiera. Ya había sufrido bastante, con su madre arrastrándola de acá para allá para encontrar marido, después de los sucesivos fracasos en su relación con Klaus y con Lef. Ahora quería que la mimaran y vivir en paz. ¿Sí? exclamó, incorporando a Macker para abrazarse a él. ¿Sí? A pocos pasos, oculto tras el saliente de una pared, Tarnogol observaba la escena. Bajo la careta, Lef lloraba. Quince años después de estos hechos, en la habitación 623 del Palas de Berbier, Anastasia lo entendió todo de pronto. ¿El anillo que me regaló Macker era el que me tenías reservado? le dijo a Lef. Sí. Era el de mi madre. Ella se tapó la boca con las manos en un gesto de desesperación. Se lo he devuelto a Macker hace un rato, no importa, le aseguró Lef. Anastasia no pudo contener las lágrimas, mientras Ian, Benedict Hansen se quedaba pasmado con todo lo que acababa de oír. Macker cumplió su promesa, dijo Lef. Esa misma noche me entregó el contrato y las acciones. Un mes después, Tarnogol daba los primeros pasos como miembro del Consejo del Banco, mientras a mí, Alef Lebovich, me hacía directivo a Bele Bezner, que nunca sospechó nada. Hay que decir que Tarnogol a menudo estaba, supuestamente, de viaje, y yo tenía muchas citas con clientes, ya fuera en un salón del banco, en Ginebra, o en el extranjero. No era difícil hacer juegos malabares con las dos agendas. Casi no teníamos ocasión de coincidir. El dinero de los dividendos hizo el resto para crear el personaje. Me bastó con untar a un funcionario de inmigración poco escrupuloso para conseguir, partiendo de un pasaporte falso de una república soviética que mi padre había mandado hacer, un permiso de residencia auténtico a nombre de Tarnogol, que se afincó definitivamente en Ginebra. Eligió para vivir un palacete en el número 10 de la calle de Saint-Layer, primero alquilado y luego en propiedad. No era más que un decorado de cartón-piedra. Solo estaban amueblados la entrada, las escaleras y los salones del primer piso, que se veían desde la calle. El resto siempre estuvo vacío y desocupado. Ian, Benedict se puso de pie y dio unos cuantos pasos por la suite. Es alucinante, Lev. Eres un genio. Un completo genio. ¿Te das cuenta? Nos has engañado a todos. Hace una semana sin ir más lejos tenías aterrado al pobre Macker dándole la presidencia del banco a Lev Levovich. Era brillante. Ya elegido presidente, habría bastado con que Tarnogol dimitiera del consejo y nadie habría sabido nunca nada. Y tú serías presidente del banco Ebezner, el primer dirigente de ese banco que no fuera un Ebezner. De eso nada, lo contradijo Lev. Yo quería acorralar a Macker para convencerlo de hacer el cambio a la inversa. La presidencia a cambio de Anastasia. Por fin había recuperado a Anastasia después de 15 años, que fueron una travesía del desierto. Quería que Macker nos dejase en paz. Si ella lo dejaba, le habrían montado escenas, la habría chantajeado amenazándola con suicidarse, lo habría echado todo a perder. Ian, Benedict miró a Lev de arriba a abajo. Macker estuvo a punto de matarte. Ya lo sé. Ian, Benedict se echó a reír. Qué historia tan demencial. En fin, lo más importante es que ahora tengo las acciones de Tarnogol, que Macker me ha cedido amablemente. En cuanto a ti, Lev, o quizá debería decir Tarnogol, me has entregado tu carta de dimisión hace un rato. Estoy encantado de saber qué piensas quitarte de en medio. También Macker va a irse del banco, a nombrarme presidente en su lugar y a transmitirme las acciones de Abel. Cuando muera mi padre, tendré la totalidad del capital en acciones del banco. Seré el banquero más poderoso de Suiza. De modo que esto es lo que va a pasar, Lev. Mañana interpretarás una vez más el número de Tarnogol. Vamos a convocar una rueda de prensa con Tarnogol, Macker, mi padre y yo. Vamos a anunciar que Macker queda elegido presidente, pero acto seguido dimitirá y me transmitirá sus acciones. Y tú, inmediatamente después, anunciarás que te marchas también. Si los periodistas hacen preguntas y quieren saber por qué, te inventas una historia. Luego, te dejo que te vayas, Lev, y no quiero volver a verte en la vida. Te dejo en paz, te dejo vivir tu vida en cualquier parte del mundo con Anastasia. ¿Eso es lo que quieres, no? Trato hecho, dijo Lev. Es todo lo que te pido. Ian, Benedict salió de la habitación 623 para volver a la suya. ¿Y ahora? Le susurró Anastasia a Lev cuando se quedaron solos en la habitación. Ahora tenemos que irnos y no volver nunca. No te preocupes, lo tengo todo previsto. A las 3 de esa madrugada, es decir, poco antes de que llegaran los primeros empleados del palace, dos sombras salieron de la suite 624, que ocupaba Lev. Sin un ruido, se escurrieron escaleras abajo. Las gruesas moquetas ahogaban el ruido de sus pasos. Llegaron a la planta baja y fueron por un pasillo de servicio que conducía a una salida de emergencia. Lev empujó la puerta. Fuera nevaba mucho y una corriente de aire glacial penetró en el edificio. Fuera, una carreterita nevada. Allí estaba Alfred, esperándolos en el frío, delante de una berlina grande y negra con el motor en marcha. Lev sujetó la puerta para que pasase Anastasia, pero ella le dijo, espérame aquí, tengo que volver a subir. ¿Cómo? Tengo que hacer algo. Es importante. Anastasia, no tenemos que irnos antes de que nos sorprenda alguien. Lev, te lo ruego. Es importante. Lev suspiró. Pues date prisa. Anastasia volvió a entrar. Lev dejó que se cerrase la puerta y se quedó fuera con Alfred. Allí no corrían peligro de que los viera nadie. Esperaron un rato muy largo. Tenían el pelo cubierto de nieve y tiritaban con el cuello del abrigo subido. Luego volvió a abrirse la puerta y apareció Anastasia. Lev sujetó la hoja para que no se cerrase. Pero, bueno, ¿dónde estabas? Dijo irritado. Ella lo miró un momento antes de contestar. Tenía que hacerlo. Vámonos ya. Se permitió sugerir Alfred abriendo a la puerta trasera del coche. No hay que demorarse. Anastasia se metió en el vehículo antes de volverse y comprobar que Lev no se había movido. Seguía sujetando la puerta abierta. Alfred, dijo, ya sabe lo que tiene que hacer. El chofer asintió con la cabeza. ¿No vienes conmigo? Preguntó Anastasia con tono intranquilo. Tengo que quedarme, explicó Lev. No, Lev, le suplicó ella. No te quedes, vas a tener problemas graves. No voy a dejar que el banco caiga en manos de Ian, Benedict Hansen. Es lo menos que le debo a Abel Ebezner. Pese a las protestas de Anastasia, volvió a meterse en el palace y cerró la puerta al entrar. El coche arrancó con Anastasia dentro y salió del palace, en el secreto de la noche, luego de Berbier, y bajó al valle hasta el aeropuerto de Sion, donde entró directamente en una pista. Un jet privado estaba esperando, listo para despegar. Poco después el aparato volaba con Anastasia a bordo, rumbo a Corzú. 60. San Petersburgo Sagamor se había desplazado de Ginebra a Berbier. La primera parada que hizo fue en el puesto de la policía municipal. Está persiguiendo a un fantasma, le dijo el jefe de los municipales, un hombre regordete cuya aureola de pelo gris recordaba que le faltaban pocos meses para la jubilación. ¿Por qué? Preguntó Sagamor. Sol Lebovich murió hace años. Estoy al tanto. Quería saber quién era. Me dijo usted por teléfono que lo había tratado. Esto es un pueblo, teniente, todo el mundo trata a todo el mundo. Sol Lebovich era un hombre afable y simpático que no le caía mal a nadie. Lleva ya muerto bastante tiempo. ¿Por qué se interesa a usted por él? Porque me pregunto si hay una relación entre él y el asesinato de Ian, Benedict Hansen. El jefe de la policía alzó la cabeza, intrigado. ¿El asesinato de la habitación 622? Dijo. Sí. Durante la investigación hemos encontrado una joya que, por lo visto, perteneció a Sol Lebovich. ¿Sol Lebovich? Pero si lleva al menos 10 años muerto. 14, especificó Sagamor. ¿Sabe que tiene un hijo, un capitoste del banco Ebezner, que estaba en el hotel la noche del asesinato? Lo sé, contestó Sagamor. Esa es precisamente la razón por la que he venido hasta aquí. Sagamor estaba convencido de que el anillo que había aparecido en el cajón de Lebovich tenía que ver con el caso. Cristina, en cambio, no era de esa opinión. La víspera lo habían estado hablando largo y tendido. Ha aparecido en un cajón del escritorio de Lef Lebovich un anillo que fue de su padre. Nada que permita incriminarlo, concretó Cristina. Un anillo que iba envuelto en un pañuelo de Sr. Tarnogol y que MacKerebezner asegura que le vio a Tarnogol como colgante. ¿Y si MacKere estuviera mintiendo? Sugirió Cristina. Sagamor opinó que esa era una razón más para profundizar en las averiguaciones. O MacKere había dicho la verdad y Lebovich estaba implicado en aquel caso, o MacKere mentía, con lo cual quedaba incriminado. Tras comprobar que el jefe de la policía municipal no le resultaba de gran ayuda, Sagamor anunció que iba al Palace para interrogar al director del hotel. Voy con usted, dijo el jefe de los municipales, encantado de poder participar a distancia en una investigación sobre un asesinato, lo que le permitía distraerse de los problemas de aparcamiento. En su despacho, el señor Rose pidió café para los dos policías. ¿Sol Lebovich? Dijo. Lo traté bastante. Era un empleado al que todos apreciábamos. Lo conocí en Basilea, trabajaba en el bar del hotel Struar-Royce. Le propuse contratarlo a él y a su hijo, y se vinieron a vivir aquí. Lef también trabajó en el Palace antes de marcharse al banco. Un chico al que se le daba bien todo. ¿Qué cargo ocupaba Sol Lebovich en su hotel? Preguntó Sagamor. Controlaba la calidad del servicio, explicó el señor Rose. Era mis ojos, por decirlo de alguna manera. Se le daba de miedo. No se le escapaba nada. Según mis investigaciones, había sido actor, es así. Sí. Estuvo mucho tiempo intentando destacar, pero no tuvo éxito. Así que renunció a su carrera artística por una profesión más estable, digamos. He localizado a un antiguo compañero de Sol Lebovich de la época en que trabajaba en el hotel Struar-Royce. Por lo visto, Sol Lebovich le dijo en confianza que lo habían contratado en el Palace de Berbier para que trabajase de cliente fantasma, recurriendo a sus artes de actor y a varios disfraces para sorprender mejor las negligencias y los fallos del personal del hotel. El señor Rose reprimió una carcajada. Me parece algo de lo más fantasioso, teniente. Yo tengo un hotel, no un circo. Sagamor no insistió y siguió con su lista de preguntas. ¿Qué clase de hombre era Sol Lebovich? El señor Rose frunció las cejas, como si no entendiese a dónde iban a parar esas preguntas. Era un hombre simpático, trabajador y honrado. Le confieso que no veo muy bien a dónde quiera llegar, teniente. Sagamor le enseñó entonces el anillo al señor Rose. ¿Reconoce esta joya? No. ¿Debería reconocerla? Este anillo pertenecía a Sol Lebovich. ¿Dónde la ha encontrado? Eso era lo mismo. El policía había contestado de forma más seca de lo que habría querido y el señor Rose comprendió que algo no iba bien. Pero no insistió. Preguntó sencillamente. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, teniente? No por ahora, dijo Sagamor, dándole las gracias. Aquí tiene mi tarjeta. Si se acuerda de lo que sea, llámeme. ¿Sobre qué? Preguntó el señor Rose, un poco confundido. Sobre Sol Lebovich. Sagamor y el jefe de la policía municipal salieron del palace. Desde la ventana del despacho, el señor Rose los vio subirse a un coche. Así que el famoso anillo había vuelto a aparecer, pensó. Ese anillo que había hecho que Leff y Sol riñesen y les había estropeado el tiempo que les quedaba juntos. Quince años antes acababa el mes de enero. El señor Rose y Sol Lebovich se hallaban en la salita privada del restaurante La Alquina. De repente, se abrió la puerta y entró en la habitación Tarnogol. Cerró al entrar, para tener la certeza de que nadie los vería y, desabrochándose la camisa para agarrar los bordes de la cara de silicona, se la enrolló por la cabeza y apareció Leff. El señor Rose y Sol se echaron a reír. Leff se sentó con ellos a la mesa y el señor Rose le sirvió champán. ¿Qué estamos celebrando? Preguntó este. Me has dicho que tenías una gran noticia. Ya está. Anunció Leff. El miércoles, señor Tarnogol participó por primera vez en el consejo del banco. Aplaudieron. Sol estaba henchido de orgullo. El alumno ha superado al maestro. Dijo. ¿Nadie notó nada? Preguntó el señor Rose. Nadie. Tendría que haber visto a Abel Ebezner. Está rabioso. Dice que ha contratado a unos abogados y que va a oponerse a la cesión de las acciones de su hijo. Ten cuidado de no meterte en problemas. Lo avisó Sol. No os preocupéis. Los tranquilizó Leff. Quería ver hasta dónde podía llegar. He conseguido sentarme en el consejo. La broma ya ha durado bastante. Lo he pensado bien. Quiero devolverle sus acciones a Macker. O volvérselas a vender por una bonita suma de dinero. Luego Tarnogol desaparecerá para siempre. Los dos hombres aprobaron con alivio que Leff pusiera fin a aquella superchería antes de que lo desenmascarasen. En cualquier caso, dijo Sol, con la mirada llena de admiración, es increíble que consiguieras convencer a Macker para que te cediera sus acciones. ¿Te das cuenta? Si eso no demuestra que eres un gran actor. ¿Cómo demonios te las apañaste? Cuéntamelo. Se las cambié por el anillo, dijo Leff. ¿Qué anillo? Preguntó Sol, que se puso serio de pronto. El anillo de mamá. Sol se puso lívido. Él, el anillo de tu madre. ¿Le has dado el anillo de tu madre a Marker Ebezner? Siempre me has dicho que no era un zafiro de verdad, que no valía nada. Sol se indignó. Tenía un valor sentimental, sobanquero. Así que este es el hombre en que te has convertido. Un materialista obsesionado con el dinero. No, papá, no es eso. ¿Es que no era esto lo que querías? Se hizo un silencio mortal. Sol estaba trémulo de rabia. En un arrebato de furia, acabó por dar un puñetazo en la mesa, una copa se volcó. ¿Y qué es lo que yo quería, maldita sea? ¿Que te librases del único recuerdo que nos queda de tu madre? No, que fuera un actor. Me he hecho cargo de tu papel, lo he seguido desarrollando. ¿Acaso no estoy en la mayor representación que se pueda hacer? Una representación a tamaño natural. Lo has hecho por dinero. Lo acusó Sol. ¿Querías hacerte con el control del banco? Te digo que no. Lo he hecho para demostrarte que éramos del mismo linaje, que yo también era actor. Silencio. Gritó Sol. No quiero seguir oyéndote. El hijo que yo críe nunca hubiera hecho algo así. Vete, Lev. Vuélvete a tu banco. Vete y sigue contando tu dinero. Vuélvete a vivir tu vida de banquero que no vale nada. Mientras el teniente Saga Mor estaba en Berbier, Cristina había pedido permiso en el banco para investigar en el hotel Desvergues. Desde el descubrimiento del anillo, Saga Mor parecía haberse acerrado a la pista Levovich. Se presentó en la recepción del lujoso Hotel Ginebrino y puso su sonrisa más seductora, sin querer sacar a relucir sus funciones policiales por discreción. Buenos días, caballero. Soy la secretaria de Lev Levovich, que residió mucho tiempo en una de sus suites. El empleado asintió con la cabeza para indicarle que sabía de sobra a quién se refería. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Es sobre la suite que tenía alquilada el señor Levovich y que dejó hace poco. Por lo visto no se llevó todas sus cosas. ¿Qué le falta? Unas carpetas. Papelotes. Seguramente se le quedaron en un cajón. ¿Le molestaría si fuera a echar una ojeada? El señor Levovich le quedaría muy agradecido. Imposible, señora. En este momento, la suite está ocupada. Pero voy ahora mismo a preguntarles a mis compañeros si las camareras de piso han encontrado algo, lo habrán guardado. De hecho, sería muy raro que no se le hubiera enviado ya al señor Levovich. El empleado cogió el teléfono para preguntar a la gobernanta. Cristina echó pestes para sus adentros. Tras una breve conversación, el empleado colgó y le comunicó. No se encontró nada en la suite del señor Levovich después de que se fuera. Según mi compañera, todas sus pertenencias se las llevaron los mozos de la casa de mudanzas. Los mozos de la mudanza, pensó Cristina. Esa es la pista. Muchas gracias, dijo. Voy a hablar con ellos ahora mismo. ¿Sabe por casualidad el nombre de la empresa? Tengo todos los datos en la oficina. Si puedo librarme de volver, ganaría tiempo. Vaya a preguntarle al conserje. Fue él quien se ocupó de todo. Cristina hizo tiempo en el bar del hotel mientras el conserje localizaba en el ordenador sus conversaciones con la empresa de mudanzas. No tardó en reunirse con ella y dejó una hoja de papel en la barra. Se lo he apuntado todo aquí. Gracias, dijo Cristina, sacando en el acto el móvil para llamar a la empresa. Habló con una administrativa que le dio sobre la marcha toda la información con la que contaba. Luego llamó a Sagamor. ¿Philip, dónde estás? Volviendo de Berbier. Estoy a punto de entrar en la autopista en Martigny. Pues agárrate bien al volante porque tengo una buena noticia. Dos horas después, el coche camuflado de Sagamor estaba aparcando delante de un gran guardamuebles del polígono industrial de Carouge. Aquí era donde, a petición de su cliente, los mozos de mudanzas habían dejado todos los efectos personales que tenía en el hotel de Svergues. Bastó con que Sagamor y Cristina enseñasen la placa para conseguir que el responsable los llevase al local que tenía alquilado Lebovich para guardar sus pertenencias. La bombilla del techo iluminaba débilmente los objetos amontonados. Hay muebles, hizo constar Cristina. Y eso que la casa de mudanzas me ha dicho que del hotel solo sacaron cajas. Sagamor barría el lugar con el act de la linterna. Había mesas, lámparas y, sobre todo, unos sofás de terciopelo azul. Estas cosas coinciden con la descripción que hizo Macker de Bezner del salón de Tarnogol, constató. En un rincón, se fijó en unos carteles viejos y enmarcados que anunciaban los espectáculos de Sol de Bovich. Al lado, en una mesa estilo Luis XVI, encontró un álbum grande de papel amarillento. Lo ojeó y descubrió croquis de unos personajes acompañados de varias notas. Fue pasando las páginas hasta dar con una representación de señor Tarnogol. Creo que tengo algo, le dijo a Cristina. Yo también, contestó ella. Ven con la luz, por favor. Sagamor se acercó a Cristina y enfocó la linterna hacia un cuadro colocado encima de dos sillas. Reconocieron en el acto aquella obra. La famosa vista de San Petersburgo de la que nos habló Macker. Susurró Cristina. En ese momento comprendieron que habían seguido un camino equivocado. Y que, en realidad, era Lef Lebovich quien había sido la encarnación de señor Tarnogol todos aquellos años. 61. En Ginebra, 4, 5, en su despacho, Sagamor hizo una pausa y bebió un vaso de agua. ¿Así que fue Lef Lebovich quien encarnó a Tarnogol todo ese tiempo? Dijo Scarlett. Sí. La intuición de Cristina era correcta. Había emborronado las pistas estupendamente. Al final descubrí por qué y cómo. Pero antes de eso, durante semanas, no hubo forma de estar con Lebovich. Desde que encontramos el guardamuebles estuve intentando echarle el guante, pero no había manera. Me daba la impresión de que se nos escurría entre los dedos como una anguila. Había desaparecido por completo de la circulación. No había vuelto por la sucursal de Atenas, donde fue a buscarlo la policía local. El piso de la capital griega se había vendido hacía mucho. No había forma de conocer sus desplazamientos, no figuraba en los registros de ninguna compañía aérea, seguramente viajaba con una identidad falsa. En Ginebra, el banco estaba vigilado y Cristina, sobreaviso. Pero nada de nada. Al final acabé por darme cuenta de que el último que lo había visto era Macker Ebezner. 62. Fastidio, ese, en Ginebra, en el banco Ebezner, Sagamore estaba interrogando a Macker en su despacho. Como ya le he indicado, repitió Macker, Lef dimitió hace un mes. ¿Cómo se lo comunicó? Preguntó el policía. Me dijo que no quería seguir, contestó Macker, que no había entendido la pregunta. Que lo había intentado durante cierto tiempo para darme gusto, pero que ya estaba harto. Quería decir, ¿Levovich le anunció su dimisión de viva voz? Sí. ¿Levovich estaba en Ginebra? Dijo, extrañado, Sagamore. Sí, claro. ¿Por qué esa pregunta? ¿Cuándo fue eso? Ya se lo he dicho, hace un mes más o menos. No me acuerdo de la fecha exacta. ¿Vino aquí, al banco? No, nos vimos fuera. ¿Dónde? En el restaurante del parque de Lesseaux vives. Después de comer. Tomamos un café en la terraza. Macker notó que se le aceleraba el corazón, pero se esforzó por conservar la calma. Estaba claro que no podía contarle al policía lo que había sucedido de verdad ese día, ni cómo Levovich lo había condenado al silencio. Un mes antes Macker acababa de terminar su sesión en la consulta del doctor Kazan. Al salir del edificio, lo estaba esperando un hombre vestido con terno. ¿Cómo está, señor Ebezner? Lo saludó. Macker lo miró atentamente. Necesitó unos momentos para reconocerlo. Usted es el chofer de Levovich, sí, asintió Alfred. El señor Levovich querría hablar con usted. Alfred señaló la berlina estacionada detrás de él y abrió la puerta del pasajero. No había nadie en el asiento de atrás. ¿Dónde está Levovich? Preguntó Macker. Lo está esperando en otro sitio. Macker se mosqueó. ¿Qué modales de fascineroso son esos? Que le den a Levovich. Que llame a mi secretaria para concertar una cita. Soy el presidente del banco Ebezner, vamos, hombre. Alfred, sin inmutarse, le alargó a Macker una tarjeta de visita. Llevaba impreso el nombre de señor Tarnogol. Debajo podía leerse la hora de la verdad. ¿Qué significa esto? Balbució Macker. Venga conmigo, señor Ebezner, lo animó amablemente Alfred. Macker obedeció a regañadientes. El coche cruzó el centro de la ciudad para llegar al muelle de Gustave Adori, luego, al parque de Lesseaux Vives. Entraron por el portón y siguieron hasta el restaurante. Había acabado el turno de comidas y el aparcamiento estaba vacío. No había nadie por los alrededores salvo, a pocos pasos, sentada en un banco, una silueta familiar. Era señor Tarnogol. Macker bajó del coche y se acercó, estupefacto. Tarnogol se despegó la cara de silicona y apareció, al descubierto, el rostro de Lev. Entonces eras tú. Exclamó Macker, dirigiéndose a Lev. Tarnogol eras tú. Lev asintió. La policía está convencida de que era Ian, Benedict, siguió Macker. No, no sé cómo lo has hecho, pero, mejor, lo interrumpió Lev. Así todo el mundo sale ganando. Tú eres presidente, que es lo que querías. Y yo he podido poner punto final a esta farsa. ¿Fuiste tú quien mató a Ian Bené? Iba a hacerte la misma pregunta. Hubo un silencio durante el que los dos hombres se quedaron mirándose. Luego Lev dijo. Dimito del banco, Macker. Quería despedirme de ti. ¿Despedirte? Bramó Macker. Estarás de broma, espero. No vas a irte de rositas, Lev. Sé que estás con Anastasia. Lev pareció turbado. ¿Cómo lo sabes? Da igual, dijo Macker, triunfante. Yo también tengo ases en la manga. Mira, Macker, solo quería decirte que dejo el banco con efecto inmediato. Por mi parte, está todo en regla. Hace ya tiempo que les entregué todos mis expedientes a los colaboradores de la sucursal de Atenas. Me voy definitivamente. No intentes encontrarme. Macker soltó una risa sarcástica. ¿Tú te crees que voy a limitarme a dejar que desaparezcas como si nada? ¿Y con mi mujer, de propina? Hicimos un pacto, Macker. Anastasia a cambio de la presidencia. Y tú tienes la presidencia. Hice un trato con Tarnogol, le recordó Macker. Tarnogol soy yo. No, tú solo eres Lev Levovich. Lev se encogió de hombros, como si todo aquello no importase nada. Hizo a demanda de dirigirse hacia el coche, pero Macker le dijo entonces. Sé que estáis en Corzú. En una villa de la costa. Ven a vernos, ya que sabes las señas, replicó Lev, sin dejarse desconcertar. La que va a ir es la policía, lo amenazó Macker. Para pescarte. No harás tal cosa. Por Anastasia. ¿Por Anastasia? La noche del asesinato la ayudé a escapar del palace. Cuando habíamos salido ya, quiso volver a entrar. Dijo que tenía que volver a subir, como si se refiriese a la sexta planta. La esperé fuera, tardó un rato en volver. ¿Quieres decir qué? No lo sé, dijo Lev. Pero vamos a dejar a la policía al margen de todo esto. La mañana del asesinato de Ian Benet, le confesó entonces Macker, impresionado con esta confidencia, me encontré con que me habían metido por debajo de la puerta de mi habitación del palace una nota de puño y letra de Anastasia que decía más o menos, Macker, me voy para siempre. No volveré nunca. No intentes encontrarme. Perdóname. Viviré para siempre con el peso de lo que he hecho. Anastasia al teniente Sagamor, Macker se limitó a contarle que había visto a Lev en el restaurante del parque de Lesseaux Vives y que le había entregado su dimisión con efecto inmediato. ¿Tiene problemas Lev? Le preguntó al policía. Hay una orden de arresto contra Lev Levovich, anunció muy serio Sagamor. Si habla con él, si lo ve, es primordial que me informe enseguida. En ese mismo momento, en el animado y alegre casco antiguo de Corzú. Anastasia estaba sentada en la terraza de un cafetín que le gustaba mucho. Iba allí una vez por semana, a última hora de la mañana, se sentaba a una mesa, tomaba para almorzar una ensalada de tomate, pepino y queso feta y luego pedía un café griego. Miraba a los transeúntes que cruzaban por la placita Florida. Podía quedarse allí la tarde pasando revista a las siluetas de los transeúntes, a los vecinos siempre con prisas, a los turistas que iban a trancas y barrancas por los adoquines y, sobre todo, a las parejas. Era a ellas a las que miraba con mayor atención. Parejas que caminaban, parejas que se besaban, parejas que discutían. Parejas vivas. Desde hacía una temporada, tenía la desagradable sensación de que Lef y ella estaban encerrados en un mundo de formol. No sabía cuándo había empezado esa impresión. Pero se sorprendía imaginando que Lef y ella se irían pronto de Corzú. Y, sin embargo, estaba encariñada con esa casa, estaba encariñada con esa isla, se encontraba bien allí y le encantaría volver con regularidad en vacaciones. No podía negar que era feliz, pero llevaban casi seis meses en Corzú y no conseguía imaginarse viviendo allí siempre. ¿Qué iban a hacer a la larga? Por primera vez, sintió una punzada de fastidio. Seis meses estando guapos de la mañana a la noche. Seis meses de una vida perfecta, fuera del tiempo. Seis meses de una partitura sin notas desafinadas que interpretaban Lef y el ejército de empleados que los atendían en casa. Seis meses de una perfección absoluta. Pero, pensaba Anastasia, de la perfección se cansa una. Seis meses desayunando caviar. A veces se acordaba con una pizquita de nostalgia de Macker, enfrascado en el periódico, leyéndole de vez en cuando algún fragmento que acompañaba con un te das cuenta, chatita. Mientras se zampaba una rebanada de pan con los dedos pringados de mermelada. Seis meses de coreografía de los criados mudos. A veces se acordaba de Arma y de su jovial impertinencia. Se preguntaba cómo estarían los dos. Y se preguntaba qué estaría pasando en Colony. Le gustaba guisar, pero en Corfu había una cocinera y una repostera que no le permitían hacer nada. En Colony siempre había participado en las tareas domésticas y ayudaba muchas veces a Arma en su trabajo. En Corfu, Leff se oponía a ello. No pierdas el tiempo en esas cosas, le decía. Con todo el personal que tenemos. Se sorprendía a sí misma soñando con hacer planes con Leff. Abrir una caverna, ella en la cocina y él de camarero. Casa Leff y Anastasia. Harían un dúo fantástico. Le había hablado de ello, pero Leff no se lo había tomado en serio. Estaba demasiado obnubilado creando para ella lo que él pensaba que era un paraíso. Pero el paraíso a la larga se convertía en un fastidio mortal. Si Eva había acabado por zamparse la manzana aquella, había sido porque andaba buscando una buena excusa para largarse. Así que una vez por semana, cuando Leff se iba a pasar el día a su trabajo, en Atenas, Anastasia se subía en la bicicleta y se iba a la ciudad. Alfred insistía en llevarla, pero ella ni se lo planteaba. Sola en su bicicleta, se sentía libre. Callejeaba por el casco antiguo y luego se instalaba en su mesa y observaba a las parejas, preguntándose cuál de ellas le gustaría ser. Ese día, en la terraza del restaurante, Anastasia sacó del bolso una hoja de papel y un bolígrafo y terminó la carta que había empezado esa misma mañana. Se le había antojado de repente y había decidido no reprimirse. Concluida la carta, la volvió a leer varias veces. Luego la dobló y la metió en un sobre antes de ir a la oficina de correos. En la ventanilla, el empleado le preguntó ¿qué destino? Ginebra, Suiza. 63. Correspondencias había transcurrido una semana. Esa tarde, Macker volvió a casa temprano, pero de mal humor. Aún tenía que ir a un cótel y no le apetecía nada. Según entraba, se topó con Arma, que le estaba sacando brillo a la barandilla de las escaleras. Hola, señorito, saludó ella mirándolo con dulzura. Macker se quedó observándola. Oiga, Arma, ¿está libre esta noche? Sí, señorito. ¿Quiere que me vaya algo más tarde? No. Lo que quiero es que me acompañe a un cóctel. ¿A un cóctel? Repitió Arma, incómoda. ¿Dónde? En el Museo de Arte e Historia. Es para los mecenas importantes y uno de ellos es el banco. Lo sirven en el patio interior, será bonito. ¡Guay, madre mía! Dijo Arma, preocupada. Eso es muy elegante. Sí, un poco, admitió Macker. Pero si no tengo nada que ponerme. Harán falta trapos de lujo. Sírvase en el vestidor de Anastasia. ¿Otra vez voy a meter mano en la ropa de la señorita? Pues sí, meta mano otra vez en la ropa de la señorita. La señorita ya no está. La señorita no va a volver nunca. Oiga, señorito, preguntó Arma tras un titubeo, ¿puedo arreglarme en el cuarto de baño grande? Hay productos de belleza y, use la habitación y el cuarto de baño todo lo que quiera, Arma. Yo no los necesito. Arma no esperó a que se lo dijera dos veces. Subió corriendo al primer piso y empezó con una peregrinación por el enorme vestidor de Anastasia. Pasó revista a los vestidos, palpó las telas caras, admiró el calzado de piel de serpiente. Eligió un conjunto que le pareció elegante, pero no exagerado. Se aseguró de que era de su talla. Le iba como un guante. Ahora toca la limpieza, dijo a continuación, completamente decidida a restregarse como una cazuela. Se encerró en el cuarto de baño. Metió la cara en los mullidos albornoces que tantas veces había lavado y planchado, maravillándose en todas las ocasiones con esa textura tan acogedora. Luego olió las sales de baño y la colección de aceites corporales. Llenó la bañera y se quedó un buen rato a remojo, camuflada entre una montaña de espuma, untándose todas las cremas y todos los jabones que tenía a mano. A la hora de salir para ir al cóctel, cuando se decidió a presentarse ante Macker, éste no ocultó lo impresionado que estaba. Arma, dijo, está usted, ridícula, completó ella la frase. Sublime, enmendó él. Ella sonrió. Con lo que pareció aún más guapa. Al llegar al Museo de Arte e Historia, se sumaron a la corte de invitados que charlaban bulliciosamente en el patio interior. Habían colocado velas alrededor de la fuente. Es precioso. Dijo Arma en voz baja. Creo que nunca he visto nada tan bonito. Mientras se mezclaban con los comensales, Macker le dio el brazo a Arma y todo el mundo quiso saber quién era esa mujer que acompañaba al presidente Ebezner. Esa noche, por primera vez desde hacía mucho, Macker además de no sentirse solo, se divirtió, a pesar de que esos cócteles solían ser sosos y convencionales. Arma empezó enseguida con el champán que tuvo en ella un efecto liberador. La emprendió luego con el bufé, fascinada por los sabores, las formas y la presentación. No vaciló en interrumpir a Macker en plena conversación para meterle directamente en la boca su último hallazgo, pruebe esto, señorito. Lo hizo reír. Le iluminó la noche. Hasta tal punto que, al acabar el cóctel, como no quería que terminase la velada, se la llevó por las calles adoquinadas del casco antiguo de Ginebra. Encontraron un bar, se sentaron en la barra y pidieron algo de beber. Macker no recordaba haber hecho nunca algo así con Anastasia. A eso de las doce de la noche, Arma le dijo, señorito, pare de llamarme señorito. Ya he dejado de ser el señorito. Ella lo miró con curiosidad. ¿Quién es usted entonces? Soy Macker. Ah. ¿Y cómo lo llamo? Macker. Ella volvió a empezar la frase. Macker, ¿sí? Creo que me he pasado con la bebida. Arma se quedó dormida en el coche durante el trayecto de vuelta a su casa, en la calle de Montchoisi. Macker la metió como pudo en el ascensor y, luego, tras encontrar la llave del piso en su bolso, la llevó hasta la cama y la dejó allí. A la mañana siguiente, cuando Arma abrió los ojos, lo vio sentado en una silla, dormido en una postura muy incómoda. ¿Macker? Llamó con voz queda. Él abrió un ojo. Ella lo miró cariñosamente y alargó la mano para tocarle el brazo. ¿Ha pasado la noche velándome? Sí. ¿Fue romántico? No, no fue romántico para nada. Me daba miedo que se ahogase si vomitaba. Se echaron a reír. Macker pensó que hacía mucho que no se reía así. En un arranque espontáneo, se inclinó hacia Arma y la besó. Ese mismo día, en Corzú. En la oficina de correos, el empleado de la ventanilla informó a Anastasia de que le había llegado una carta. Macker le había contestado a la lista de correos, como le había sugerido ella. Se llevó la carta y volvió a su café habitual para leerla. Se instaló en la mesa, pidió algo y abrió el sobre. Anastasia, qué feliz me ha hecho tu carta. Llevo meses preguntándome dónde te habías metido. Y si estabas bien. Llevo meses haciéndome miles de preguntas. ¿Por qué no me has dado noticias tuyas? ¿Por qué fuiste a Berbier durante el gran fin de semana y te metiste en mi habitación del Palace para dejarme un recado amoroso y tratarme luego con tanto desprecio? Espero volver a verte algún día. Y hablar de todo esto. Te he esperado pero ya he dejado de esperarte. Pero hay una pregunta que me obsesiona y que voy a hacerte aquí, Anastasia. ¿Fuiste tú quien mató a Ian Bené? Espero que me contestes. Ni siquiera sé si sigues en Corzú. A lo mejor te has ido a otra parte ahora que Leff ha dimitido del banco. Con mucho cariño, Macker Anastasia alzó la vista. ¿Leff había dimitido del banco? ¿Pero dónde iba entonces todas las semanas cuando, según decía él, estaba en Atenas? En ese mismo momento, en Ginebra. Leff estaba jugando con fuego. Era consciente. Si la policía lo detenía, todo habría acabado. Estaba pensativo. Se preguntaba cómo había podido llegar tan lejos. Recordaba aquel mes de diciembre de hacía catorce años. Catorce años antes, diciembre se acercaba el gran fin de semana. Hacía casi un año que Leff había perdido a Anastasia y se había hecho con las acciones de Macker. Hacía casi un año que Leff vivía su doble identidad y era un tiempo él y señor Tarnogol, miembro del consejo del banco. Hacía casi un año que su padre y él apenas se dirigían la palabra. Sol iba perdiendo fuerzas a ojos vistas, ya no podía trabajar y recibía cuidados paliativos en un centro de Martini. Leff vivía muy solo. Llegaba al banco el primero y se iba el último. El papel que representaba requería todo su tiempo y todas sus energías. Pero iba a alcanzar sus objetivos. Dentro de un mes, los dividendos del banco le permitirían comprar la casa del Prebyron, esa casa con vistas extraordinarias con la que tanto había soñado Anastasia. Le había prometido regalársela. Estaba a punto de conseguirlo. Esa casa iba a solucionarlo todo. Llevaría a su padre, lo instalaría cómodamente. Le diría, mira, papá, he podido comprarla gracias a mis dotes de actor. Y luego, con esa casa, podría volver a conquistar a Anastasia. Esa casa era su promesa mutua. Ella iba a casarse con Macker en febrero. Leff estaba convencido de que le iba a decir que no. Se daría cuenta de su error y rompería el compromiso. No podía imaginar que sucediera algo diferente. No podía imaginar que no acabasen juntos, él y ella. Se lo habían prometido. Para toda la vida. Catorce años después, al pensar en aquellos momentos, Leff seguía notando el corazón dolorido. Anastasia y él estaban juntos por fin, pero cuánto tiempo necesitarían estarlo para borrar todos los sufrimientos pasados. Y, sobre todo, sin contar con el giro que iba a tomar, pocos días después, la investigación sobre el asesinato de Ian, Benedict. Ese día, el jefe de la policía municipal llegó al Palas de Berbier pocos minutos después de la llamada. Un jardinero que estaba arreglando los arriates se había fijado en un objeto que había en el suelo. Alrededor del pequeño macizo se habían formado un corrillo de empleados del hotel. No toquen nada. Ordenó el policía Orondo, que llegaba a paso ligero. El jardinero indicó con el dedo lo que había descubierto y el jefe de la policía se puso en cuclillas para mirarlo más de cerca. Carambolas, no es posible. Murmuró. Agarró la radio y solicitó a la central que le enviasen inmediatamente a la policía judicial. 64. En Ginebra, 5, 5, fue la policía judicial del Valois quien nos avisó, nos explicó Sagamor, al recordar los acontecimientos. Me fui a Berbier sobre la marcha. Quería verlo con mis propios ojos. ¿Qué había encontrado el jardinero? Preguntó Scarlett, que no podía más de impaciencia. Una pistolita dorada con un nombre grabado en la culata. Anastasia. ¿Anastasia, como Anastasia Ebezner? Exactamente. Ya se imaginará que no podía tratarse de una coincidencia. Mandamos analizar inmediatamente el arma en el laboratorio de la policía científica de Ginebra. La corrosión demostraba que había pasado varios meses a la intemperie, bajo la nieve y expuesta a los elementos y, por desgracia, impedía un peritaje balístico completo. Era, sin embargo, del calibre de 9 milímetros. Como el arma del crimen, dije. Como el arma del crimen, confirmó Sagamor. ¿Y qué hizo usted? Preguntó Scarlett. Tenía que localizar a Anastasia. Llevaba meses completamente desaparecida. ¿No les había parecido algo sospechoso hasta entonces? Preguntó Scarlett. Antes de contestar, Sagamor rebuscó en sus papeles y encontró un informe sobre el asalto que nos alargó para que pudiéramos echarle una ojeada. La desaparición de Anastasia no me había intrigado, nos explicó Sagamor, porque el día que asaltaron la casa de los Ebezner encontré una nota que le había dejado Anastasia a su marido en la que le comunicaba que lo dejaba. Cosa que, por lo demás, me confirmó la criada de la casa, una tal arma que me indicó que su señora tenía una aventura extraconyugal muy seria con un hombre y tenía pensado irse con él. Desde mi punto de vista, era algo coherente. ¿Sabía quién era su amante? Pregunté. En aquel momento, no. Para ser sincero, no investigué más allá, porque no le veía relación con mi caso. Aunque más adelante descubrí que se trataba de Lef Lebovich. Qué coincidencia, ¿verdad? Las dos personas a quienes andaba buscando estaban juntas. Pero de momento, como aún no sabía nada, tuve que hacerle un tercer grado a mi sospechoso número uno. Macker Ebeckner, dijo Scarlett. Bingo. 65. La mujer de la pistola de oro en una sala de interrogatorios de la sede de la policía judicial de Ginebra, Macker miró con preocupación al teniente Sagamor. Este acababa de ponerle delante una pistola dogada metida en una bolsa de plástico. Macker la reconoció en el acto. Por la cara que está poniendo, dijo Sagamor, supongo que esta arma le resulta familiar. Macker asintió con la cabeza, incrédulo. Esa pistola pertenece a mi mujer, Anastasia. ¿Dónde la ha encontrado? En el parque del Palas de Berbier. Muy cerca de una salida de emergencia. A juzgar por su estado, ha pasado unos cuantos meses a la intemperie. ¿Se trata del arma del crimen? Es lo que estamos intentando determinar. Señor Ebezner, ¿por qué tenía su mujer un arma de fuego? Se la regalé yo. Después de una serie de robos en Colony. Tenía miedo. Quería poder defenderse, sobre todo si yo tenía que irme de viaje por negocios y se quedaba sola en casa. Esa arma no está declarada, comentó Sagamor. Como la mayoría de las armas que se venden entre particulares, indicó Macker. La ley no me obliga a hacerlo. La compré en una subasta de armas de Zurich. ¿Cuándo? Hace unos años. Sagamor se quedó un rato mirando al hombre que tenía delante. El silencio hizo que Macker se sintiera molesto. Señor Ebezner, siguió diciendo el policía, ¿tiene usted alguna idea de por qué el arma de su mujer ha aparecido en Berbier? Ninguna. Estoy tan extrañado como usted. Hombre, reconocerá usted que resulta muy práctico. Su mujer tiene un arma sin declarar. Y usted se la lleva a Berbier por lo que pueda pasar con la elección. Siempre puede venir bien. Oiga, teniente. Dijo, ofendido, Macker. No le permito ese tipo de insinuaciones. Pues deme una explicación mejor. No la tengo. No entiendo cómo esa arma ha podido llegar a Berbier. Sagamor preguntó entonces. ¿Fue su mujer a Berbier durante el gran fin de semana del banco? ¿Mi mujer? No, ¿por qué? Sagamor no respondió directamente a la pregunta. Señor Ebezner, ¿dónde está su mujer? Macker se quedó impertérrito. Lo ignoró, mintió. Me dejó, como usted ya sabe. No he sabido nada de ella desde el mes de diciembre. Sagamor sabía que no le sacaría nada a Macker. Por lo demás, no lo había citado tanto para hacerlo confesar como para observar lo que hacía en las horas posteriores. Si Macker Ebezner tenía que ver con ese asesinato, no tardaría en descubrirlo. Según se fue Macker de la sede de la policía judicial, Sagamor telefoneó a Cristina. Macker acaba de irse. Tengo a un equipo siguiéndolo y a otro apostado en su domicilio. Tú no le quites ojo en el banco. Entendido. ¿Hay noticias del laboratorio sobre el arma? En efecto, es del calibre 9 milímetros, como la del crimen, pero el óxido y la corrosión del cañón impiden establecer si se trata de la misma. Maldita sea. Renegó Cristina. ¿Tienes una hipótesis? Creo que el asesino es Macker de Bezner. Y, si no, Anastasia de Bezner. ¿Qué móvil iba a tener Anastasia de Bezner? No estoy seguro, pero se trata de su arma y lleva desaparecida desde el asesinato. Son suficientes indicios para hacerse preguntas. En fin, he citado a la madre y a la hermana de Anastasia de Bezner. A lo mejor me pueden ayudar. Sagamor colgó y miró el panel blanco que tenía enfrente del escritorio y donde había añadido la foto de Anastasia. La pistola la habían encontrado cerca de una de las salidas de emergencia del Palace. Según el plano del hotel, se trataba de la salida más próxima para quien bajase a pie desde la sexta planta. Daba a una carreterita que permitía escapar discretamente del Palace andando o en coche. En opinión de Sagamor, el asesino había salido por esa puerta. ¿Había dejado caer el arma por un descuido al escapar? La había tirado en la nieve para deshacerse de ella, con la certeza de que no la encontrarían hasta que se derritiera la nieve, cuando él estuviera ya muy lejos. Sagamor volvió a mirar la foto de Anastasia. ¿Había matado ella a Ian, Benedict Hansen? Cuando Sagamor la interrogó, Olga Von Latz sostuvo que no tenía la menor idea de dónde estaba su hija. En cualquier caso, siento mucho que haya dejado a su marido, dijo. Es de lo más lamentable. Anastasia la había avisado a usted de que pensaba irse. No, mintió Olga. Entonces, ¿cómo sabe que Anastasia ha dejado a su marido? Preguntó Sagamor. Fue Macker, su marido, quien me informó, claro. Olga no entendió a cuento de qué venía esa pregunta. Pero para Sagamor no dejaba de tener fundamento. Se preguntaba si Macker habría podido quitar de en medio a su mujer. ¿Sería un testigo molesto de lo que había ocurrido? Sin embargo, descartó esa hipótesis después de haber hablado con Irina, la hermana de Anastasia. Irina refirió que Anastasia siempre había sido la preferida de su madre. Se ha pasado la vida mimándola y protegiéndola, explicó. Solo le importaba a ella. ¿Sabe usted dónde puede estar su hermana ahora? Ni idea. Seguramente tomando el sol y pasándolo bien con su banquero. ¿Su banquero? ¿Qué banquero? Lef Lebovich. Tenían una relación. Durante un almuerzo, Anastasia nos enseñó una pulsera de oro que le había regalado. Decía que quería irse con él. Estoy segura de que están juntos. Por cierto, se lo he dicho a Marker Bezner. Ah, ¿sí? Le escribí una carta anónima a principios de la primavera. Me había cruzado con él una o dos veces, tan triste, tan enamorado todavía. Pensé que tenía derecho a saberlo. Esa tarde, en Corzú, Anastasia se bañaba en el mar jónico. Lef la miraba amorosamente desde la terraza, donde estaba leyendo el periódico y tomando un café. Ella lo miraba también y acabó por echarse a reír. Vamos a estar mucho rato mirándonos así. Exclamó. Ve a ponerte el bañador y baja conmigo. Enseguida voy, prometió él. Acabo de leer el periódico y voy para allá. En ese mismo momento, en Colony, Marker llegó a su casa como un ciclón. ¿Ya de vuelta? Dijo extrañada arma, al verlo aparecer en el vestíbulo. Marker ni siquiera se tomó la molestia de contestar. Se fue directamente a su gabinete y se encerró. Las cosas andaban mal. Las pruebas se acumulaban contra Anastasia. Su presencia en el palace, el fin de semana del asesinato, su arma que había aparecido allí. Sobre todo, Marker no dejaba de recordar lo que Lef le había confesado cuando se habían visto por última vez en el parque de Lesseaux Vives. Anastasia y él se habían ido por una salida de emergencia, pero ella, de pronto, había vuelto a entrar. Había subido para matar a Ian, Benedict y luego le había metido la nota por debajo de la puerta, había vuelto a salir por la salida de emergencia, se había librado del arma y había huido. Abrió la caja fuerte y sacó esa nota que le había metido ella por debajo de la puerta la mañana del asesinato y las que le había enviado desde Corzú. Lo metió todo en la papelera de metal y le prendió fuego. Había que destruirlo todo. Mientras miraba cómo se consumían las cartas, Macker sintió que la tristeza se adueñaba de él. Cuánto la había querido. Había sido el amor de su vida. No podía soportar la idea de que tuviera problemas. Tenía que avisarla. Necesitaba ayuda. Agarró la caja de música que estaba en un estante y la puso en marcha para sacar el número de teléfono. Lo memorizó y luego salió a zancadas de la habitación. ¿Qué pasa, Macker? Preguntó arma al verlo pasar como un vendaval. Se fue sin dar explicaciones. Se metió en el coche y arrancó a toda marcha. Enfiló el camino de Ruck y puso rumbo al pueblo de Colony. Los policías apostados delante de su casa empezaron a seguirlo inmediatamente. Saga Amor estaba en su despacho de la sede de la policía judicial cuando lo avisaron. Teniente, Macker Bezner ha vuelto a su casa como un loco, ha pasado allí diez minutos y acaba de marcharse otra vez. Parece que tiene prisa. Se larga. Dijo Saga Amor. Péguense a él discretamente, hay que saber dónde va. Ahora me reúno con ustedes. El teniente salió de su despacho corriendo y bajó las escaleras de dos en dos para llegar al aparcamiento subterráneo. Se metió en el coche camuflado, puso la luz giratoria en la parte de arriba y se lanzó por la ciudad con la sirena puesta. Sin embargo, Macker no fue muy lejos. Aparcó cerca de la plaza central del pueblo de Colony y cruzó por el césped del parquecillo para llegar a una cabina telefónica. Saga Amor subía por la calle de la confederación cuando lo informaron de la situación. ¿Una cabina telefónica? Dijo, extrañado. Búsquenme a alguien que rastree la llamada. Tenemos que saber con quién está hablando. Wagner, dijo Macker en la cabina a su interlocutor. Necesito su ayuda. Es por Anastasia. ¿Qué ocurre? Preguntó Wagner. La policía ha encontrado un arma que le pertenece cerca del Palas de Berbier. ¿Qué? Dijo, asombrado, Wagner. ¿Cómo es posible? Es una larga historia. Todo apunta hacia ella, Wagner. Estaba en el Palas el fin de semana del asesinato, el arma de fuego que han encontrado es suya, me dejó una nota que parece una confesión. Pero yo sé que no tuvo nada que ver. ¿Cómo puede estar tan seguro? Me lo dijo. Bueno, me ha escrito desde Corfu. Hemos cruzado varias cartas. Le contesto a la lista de correos. ¿Anastasia le ha escrito? Sí, quería decirme que se acordaba de mí, que tenía la esperanza de que le perdonase lo que hizo. ¿Lo que hizo? ¿Quiere decir matar a Ian, Benedict Hansen? No, le he preguntado si fue ella. Me ha asegurado que no lo hizo. Déjeme ver qué puedo hacer, dijo Wagner. Ya lo llamaré yo. Los dos hombres colgaron. Ha colgado, le anunció a Saga por uno de los inspectores que observaban la escena. Están intentando rastrear la llamada, pero va a llevar algún tiempo. El teniente iba ahora a toda velocidad por el muelle de Gustave Ador. Deténganlo, ordenó. En Colony, los policías emboscados se abalanzaron hacia Marker, que estaba saliendo de la cabina telefónica. Wagner se quedó pensativo, con el auricular aún en la mano. No había visto la silueta que tenía detrás y había asistido a la conversación. Era Alfred. ¿Qué está haciendo, señor Levovich? Me había prometido que ya se había acabado. Lef agachó la cabeza. Carraspeó para aclararse la voz. No tengo alternativa, Alfred. Pero, vamos a ver, señor, lo va a perder todo. Está jugando con fuego y se va a quemar. No lo entiende, Alfred. No puedo parar. Catorce años antes a mediados de febrero, el día de la firma de la escritura de la casa del Prebyron, Macker y Anastasia se casaron en la alcaldía de Colony, G. Bellaribe. Lef volvía del notario cuando los vio desde el coche, saliendo de la alcaldía. Parecían felices. Así pues, Anastasia había dado el sí. Todo había acabado de verdad. Lef nunca sería ese hombre que iba a su lado. Nunca sería su marido. Con el corazón destrozado, se fue y volvió a la mansión del Prebyron, que ahora era suya. Todas las habitaciones estaban vacías. Menos una, en cuyo centro había una mesita y, encima, un teléfono. Descolgó y decidió llamar a la única persona que le quedaba en la vida, su padre. En el centro de cuidados paliativos de Martini, la enfermera que contestó a Lef tenía una voz muy seria. Señor Lebovich, llevamos desde esta mañana intentando hablar con usted. Su padre está muy mal. Tiene que venir ahora mismo. Lef se metió en el coche y salió volando hacia Martini, sin hacer caso de los límites de velocidad. Cuando entró en la habitación de su padre, el señor Rose había llegado ya. Al ver las lágrimas que le corrían por las mejillas, Lef se dio cuenta de que su padre estaba viviendo sus últimos momentos. Se acercó a la cama y besó el rostro de aquel a quien no iba a haber más. Te pido perdón por lo del anillo de mamá, dijo Lef. Siento mucho lo que hice. No sientas nada, Lef, pronunció Sol con dificultad. Estoy tan orgulloso de ti. Sublimaste el personaje de Tarnogol. Has hecho lo que pocos actores son capaces de hacer, convertir un personaje en un ser vivo. Somos los Lebovich, susurró Lef. Un gran linaje de actores. Un gran linaje de actores, dijo el padre, sonriendo. Sol tenía abrazado el álbum encuadernado en piel en el que había descrito todos sus personajes. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se lo alargó a su hijo. Interpreta mis personajes, hijo mío. Te lo prometo. Hazlos vivir para siempre. Así yo viviré para siempre en ti. El padre sonrió y se duemió para siempre, sosegado. Esa noche, de vuelta en Ginebra, Lef derramó un bidón de gasolina por toda la planta baja de su casa nueva y le prendió fuego. Después, sin esperar a los bomberos, se marchó y fue al hotel de Svergues. Quisiera alquilar la suite más grande, le dijo al recepcionista. ¿Para una noche? Para siempre. 66. Rupturas Anastasia subió desde la playa hasta la casa, envuelta en una toalla. Se preguntó por qué Lef no había ido a bañarse con ella. Lo había visto dejar la terraza y pensó que iba a cambiarse, pero no había bajado. Entró en la casa y le extrañó no ver a nadie. Ni Lef, ni Alfred, ni nadie del servicio. Como si todo el mundo hubiera desaparecido. Era muy raro. Llamó y no hubo respuesta. Subió entonces al dormitorio y se encontró a Lef sentado en la cama. De inmediato se dio cuenta de que algo iba mal. Lef, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has ido a la playa? Sin decir palabra, él la miró con expresión casi aviesa. Ella se preocupó. Lef, ¿qué ocurre? ¿Por qué tienes esa cara? Él enarboló entonces las cartas de Macker que había encontrado escondidas en uno de los cajones de la ropa. ¿Así que ahora le escribes? ¿Has estado hurgando en mis cosas? Él subió el tono. ¿Lo sigues queriendo, es eso? ¿Cómo? No, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué has sentido la necesidad de escribirle? Porque quería que supiera de mí. ¿Que supiera de ti? No doy crédito. ¿Qué necesidad había de que supiera de ti? Es amigo mío desde hace 15 años, fue la justificación de ella. Es tu marido. Es alguien que siempre me ha tratado con respeto y cariño, y me sabe mal haberlo dejado así. Ah. ¿Ahora la señora está arrepentida? Lef, a mí no me pongas ese tono condescendiente. No se trata de arrepentimiento, sino de remordimientos por haberle hecho daño a alguien que siempre quiso lo mejor para mí. ¿Sabes, Anastasia? Es curioso, porque en seis meses no has dicho nada de divorciarte de él. A lo mejor es porque en seis meses no se te ha ocurrido pedirme que me casara contigo. Cuando es lo único que estoy deseando desde hace 15 años. En el fondo, ¿qué estamos haciendo en Corzú? Encerrados en esta casa, jugando a las parejitas felices, día sí y día también. No hemos planeado nada juntos, Lef. Hemos planeado querernos. Quererse no es un plan. ¿Qué estamos construyendo juntos? ¿Qué construiste con Macker? Replicó con torpeza Lef. De eso se trata, de que ya no estoy con Macker. Tu talón de Aquiles, Lef, es que no tienes confianza en ti mismo. La única persona que no siente admiración por ti eres tú. Hubo un prolongado silencio. Anastasia, ¿mataste a Ian, Benedict Hansen? ¿Qué si yo qué? Se ofendió a ella. Por supuesto que no. ¿A quién se le ocurre? La policía ha encontrado en el parque del Palace una pistola con tu nombre grabado. ¿Mi pistola dorada? ¿Qué hacía tu arma en Berbier? La llevaba en el bolso cuando me fui de Ginebra. No quería dejarla allí. Hasta que no llegué aquí, a Corzú, no me di cuenta de que ya no estaba. ¿Así que tu pistola desapareció de forma misteriosa? Preguntó Lef con retintín. Desapareció en tu habitación del Palace, concretó Anastasia. Mi bolso no se movió de allí. A lo mejor la cogió señor Tarnogol. Guay, se me olvidaba. Señor Tarnogol eres tú. ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo maté a Ian, Benedict? ¿Acaso no me estás acusando tú a mí? No eres precisamente el más indicado para reprocharme nada. ¿Cuándo pensabas decirme que has dimitido del banco? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Maker? ¿Desde cuando nos andamos con tapujos, Lef? ¿Dimites del banco y no me lo cuentas? ¿Dónde vas todas las semanas, cuando te marchas supuestamente a Atenas para ir a la sucursal del banco? Voy a trabajar para mí, para nosotros. A saber. A administrar mi dinero, a ocuparme de mis inversiones. De nuestras inversiones, debería decir. Todo lo hago por nosotros, para que podamos vivir sin preocupaciones en nuestra isla. Se miraron un buen rato. Anastasia parecía triste. Creo que me asfixio en nuestra isla, confesó. Me da la impresión de que nos estamos perdiendo mutuamente. Lef. Salió de la habitación. En la sede de la policía judicial, Sagamor estaba interrogando a Marker sin miramientos. El número que había marcado en la cabina telefónica era el número de un portátil anónimo de prepago. No era posible averiguar de quién era la línea ni localizarlo a posteriori. ¿A quién ha llamado? Repitió Sagamor. ¿Anastasia? ¿La está protegiendo? Ya le he dicho que no. No sé dónde está. Entonces, ¿a quién? ¿Quién era? Se lo aviso, Marker, voy a acusarlo del asesinato de Ian, Benedict Hansen. Pero si no lo maté yo. ¿Por qué iba a hacer algo así? Para ser presidente del banco Ebezner. A quien había elegido el consejo era Lebovich. Pero resulta que la muerte de Ian, Benedict Hansen le vino a usted que ni pintada. Yo no maté a mi primo, aseguró Marker. Si es así, dígame a quién ha llamado por teléfono. A Marker no le quedaba más alternativa que decir la verdad. He llamado a un tal Wagner, un agente de los servicios de inteligencia suizos. Me dejó muy trastornado el hallazgo de la pistola en el palace, quería ayudar a Anastasia y se me ocurrió que Wagner podría intervenir. ¿Por qué quería ayudar a Anastasia? Porque ella estaba en Bervier el fin de semana del asesinato, explicó Marker, acorralado. ¿Su mujer estaba en el palace en el momento del asesinato? Sí. Sagamor se sentó cara a cara con Marker. Ahora tiene que decirme quién es ese Wagner. Marker no podía más, aquel asunto le tenía los nervios destrozados. No dormía por las noches y cuando, atontado por los somníferos, acababa por sumirse en el sueño, tenía pesadillas. Ya era hora de descargar su conciencia. Por mi culpa ha muerto gente. Gritó. ¿Así que fue usted quien mató a Ian, Benedict Hansen? Dijo Sagamor. No. Claro que no. Participé a mi pesar en el doble asesinato de una pareja de jubilados en Madrid. Sagamor no entendía nada. Abrió la puerta de la sala de interrogatorios y le espetó a Marker con una mirada de frustración. Puede marcharse. ¿De verdad? Dijo Marker, extrañado, al tiempo que se ponía de pie. He hablado por teléfono con la pareja de jubilados a la que asesinó salvajemente. Están muy bien de salud. Le mandan recuerdos, por cierto. Marker pareció tan asombrado como Sagamor. Lo que confirmó la intuición del policía. No le estaba mintiendo. ¿Qué significaría todo aquello? Ninguno de sus contactos en la policía federal y en los servicios de inteligencia había oído hablar de la P-30. Y menos aún de operaciones para vigilar a las autoridades fiscales de países extranjeros. Su única certidumbre era que Marker, a sabiendas o no, estaba en el centro de aquel caso. Sagamor había decidido que lo vigilaran discretamente, convencido de que así descubrirían alguna pista. Solo tuvo que esperar hasta el martes. Ese día, alrededor de las 12 de la mañana, Marker salió del banco a pie. Un inspector de la brigada de observación le fue pisando los talones, guardando las distancias. Los dos hombres fueron por la calle de la Correteria hasta la plaza de Neube y luego cruzaron el parque de Les Bastions antes de subir por la calle de Claparede, donde Marker se metió en un edificio. Subió a la tercera planta y entró por una puerta. Sagamor, a quien había avisado su compañero, se personó enseguida delante de esa misma puerta. Leyó la placa donde ponía el nombre del psicoanalista que tenía allí la consulta. Tardó un poco en establecer una relación. Hasta que, de pronto, se le iluminó la mente. Se quedó de una pieza. Acababa de entenderlo todo. 67. Le domé ese martes 3 de julio de 2018, Scarlett y yo volvimos a ver bien por la tarde. Nuestra charla con Sagamor había sido muy fructífera. Scarlett pidió en recepción que nos imprimieran todos los documentos que habíamos fotografiado en el despacho del policía y luego fuimos a sentarnos a la barra del bar para examinarlos juntos. En esta misma barra de mármol negro la vi por primera vez hace 10 días, le dije de repente a Scarlett. Ella sonrió. Y fíjese dónde estamos ahora, metidos en una investigación criminal. Oiga, me sacará en alguna parte de su libro, ¿verdad? No sé si voy a publicar este libro, Scarlett. Hombre, escritor, tiene que publicarlo. Estoy convencida de que no nos queda nada para resolver el caso. Y descubrir lo que no vio la policía. Somos buenos investigadores, me hizo notar. Y además, este libro se lo van a quitar de las manos. Imagínselo, un novelista resuelve un caso criminal en un hotel de lujo de los Alpes, le recuerdo que me he quedado sin editor. Ya encontrará otro, me aseguró Scarlett. Imposible. Después de Bernard, cualquier editor me parecería insignificante. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dejar de escribir? No tengo ni idea. Nos quedamos callados un momento. Luego me levanté para volverme a mi habitación. Cenamos juntos, escritor. Me propuso Scarlett. Y antes lo invito a tomar algo aquí. ¿Le parece bien a las 8? Luego vamos a cenar. Me muero por pedir otra vez la pasta del otro día. No, es todo un detalle, pero tengo que avanzar en el libro. Se me quedó mirando entre triste y decepcionada. ¿Por qué me hace siempre lo mismo, escritor? Le ofrezco compañía, pero la rechaza sistemáticamente. Ya sabe por qué lo hago, Scarlett, lo sé. Pero me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Si las cosas fueran de otra manera, no sería escritor. Bueno, pues a veces me gustaría que no fuera escritor. Si no fuera escritor, no estaríamos juntos ahora mismo. Subí a mi cuarto y salí a la terraza a fumar un cigarrillo. Pensaba en Berner. La penúltima vez que vi a Berner fue un lunes, a mediados de diciembre, en París. Habíamos comido en el restaurante redome donde pedimos, como siempre, pez de San Pedro con una copa de vino. Hablamos de nuestros proyectos. Recuerdo haberle dicho a Berner. Tengo varias ideas de libros. Pero fijo que el siguiente hablará de usted. Se echó a reír antes de contestar. Voy a tener que vivir muchos años. Luego me llevó en su Mercedes antiguo a la estación de León. A la mañana siguiente de ese día colmado de cromesas, se puso muy malo. En el CACEL Mesnil, debajo de la editorial, donde diariamente mojaba las tostadas del desayuno en el café. Avisaron a los bomberos, uno que lo trasladaron de inmediato al hospital. 68. Jaquemate en Corzú, una mañana soleada de mediados de junio. Anastasia y Lef estaban desayunando en la terraza. De repente, un grupo de policías griegos de uniforme llegó desde la playa. Al frente iba un hombre vestido de paisano. Anastasia y Lef se miraron, inquietos. Los policías se detuvieron y el hombre de paisano se acercó solo y subió los peldaños que llevaban a la casa. Anastasia lo reconoció. Teniente Sagamor, dijo. Buenos días, señora Ebezner. Buenos días, señor Lebovich. Por la forma en que el policía lo miraba, Lef comprendió que había ido por él. ¿Cómo me ha encontrado? Pregunto. El martes lo seguí desde Ginebra. Desde la plaza de Claparede hasta el aeropuerto, a la terminal de aviación privada. ¿Estabas en Ginebra el martes? Dijo Anastasia, sorprendidísima. Me dijiste que estabas en Londres. ¿Qué hacías en Ginebra? Lef no contestó. Sagamor continuó hablando. Desde principios de año, señor Lebovich, usted va todos los martes a Ginebra. En un avión privado. He podido comprobar todos sus desplazamientos. Tenía la sesión con el doctor Kazan. ¿Eres paciente del doctor Kazan? Dijo asombrada Anastasia. ¿Por qué no me lo has dicho nunca? Señor Lebovich, usted no es paciente del doctor Kazan, intervino Sagamor. Usted es el doctor Kazan. Ese día, Lebovich se mostró magistralmente sorprendido ante las insinuaciones de Sagamor y la presencia de la policía. Aseguró sin embargo que ese caso lo tocaba muy de cerca y que estaba deseando ayudar a la policía. Mandó que le sirvieran café a Sagamor y que también lo llevaron a la playa a los policías griegos. Por lo visto fue usted quien le recomendó al doctor Kazan a MacKerebethner, dijo Sagamor. Así es, confirmó Lef. Un terapeuta excelente. ¿Y cómo lo conoció? En una fiesta en el Palas de Berbier. Fue hace años. Me pareció un hombre fascinante. Me aceptó como paciente aunque tenía la agenda muy llena. Deme el nombre de otros pacientes, exigió Sagamor. ¿Y cómo quiere que lo sepa? El doctor Kazan está obligado al secreto profesional. Déjelo ya, señor Lebovich, el doctor Kazan no ha existido nunca. No entiendo lo que está insinuando. Tiene la consulta en el número 2 de la Plaza de Claparede. Sagamor puso una carpeta encima de la mesa y la abrió. Dentro había tres hojas que el policía les enseñó a Lef y a Anastasia. Eran tres fotocopias. Son páginas sacadas de un álbum de notas y croquis que era de su padre, Sol Lebovich. Lo encontramos en un guardamuebles que tiene usted alquilado. En cada una de las páginas había un dibujo con una descripción. El primero representaba a Sr. Tarnogol. El segundo representaba al Dr. Kazan. El tercero representaba a Wagner. Al ver los tres dibujos, Anastasia dio un respingo que a Sagamor no le pasó inadvertido. Lef se quedó impertérrito. Son dibujos de mi padre, en efecto. Se le daba bien dibujar y observar a las personas. Explíquemelo, dijo Sagamor. ¿Quién era Sr. Tarnogol? Un miembro del consejo del banco, contestó Lef, muy relajado. Y un cliente de toda la vida del Palace, como ya debe saber usted. Deje de tomarme por imbécil. Dijo irritado Sagamor. Tarnogol era un personaje que se había inventado su padre, Sol Lebovich, que era actor. Y otro tanto sucedía con el Dr. Kazan y el tal Wagner. No conozco a ese Sr. Wagner, dijo Lef. Ahí pone que es miembro de los servicios de inteligencia. No me extraña. Hubo una época en que, con todos los industriales extranjeros ricos que se hospedaban en el Palace, el hotel se convirtió en un auténtico nido de espías. Está claro que todas esas personas eran clientes del Palace. ¿Pero por qué no los interroga a ellos directamente? Porque han desaparecido del mapa por arte de magia, le espetó Sagamor. Al mismo tiempo que usted. Teniente Sagamor, dijo Lef como si la cosa no fuera con él, me temo que va por un camino equivocado. Anastasia, por su parte, miraba al vacío, blanca como el papel. Lo había entendido todo. No dijo ni palabra para no correr el riesgo de incriminar a su amante. Pero su palidez bastaba. Sagamor se dirigió a ella. Señora Ebezner, hemos encontrado un arma suya en el lugar del crimen. Anastasia siguió muda. Ahora estaba aterrada. Sé que estaba en el Palace de Berbier la noche del asesinato, prosiguió Sagamor. Va a tener que explicarse. Ella empezaba a venirse abajo. Tenía los nervios a flor de piel. Se echó a llorar. Sagamor se puso de pie. Hizo una seña a los policías griegos que subieron a su vez a la terraza. Anastasia Ebezner y Lef Lebovich, dijo Sagamor entonces, quedan detenidos por el asesinato de Ian, Benedict Hansen. Los policías rodearon a Lef y a Anastasia y les pusieron las esposas antes de llevárselos. Lef tenía miedo, pero no lo demostró. Anastasia iba llorando. Todo había concluido. Las puertas del paraíso griego se habían cerrado dejándolos fuera. Cuarta parte tres años después del asesinato septiembre 69. Caídas el otoño se iba enseñoreando de Ginebra. En un supermercado del centro de la ciudad, Anastasia estaba colocando fruta en los expositores cuando se le acercó Irina. Trabajaban las dos en el mismo establecimiento. Era Irina quien le había encontrado el empleo a su hermana. Ven a ayudarme, dijo Irina de buenas. Hace falta gente en la caja. Anastasia siguió a su hermana dócilmente. Irina se había portado muy bien con ella. Después de todo lo sucedido, la alojó durante una temporada hasta que pudo encontrar un pisito en el barrio de la Cerebete. Empezaba a hacerse poco a poco a la nueva vida. El final de Corfu, tres años antes, había sido el final de todo. Luego había dejado a Lef y se había divorciado de Macker. Los trámites habían sido sencillísimos. Había renunciado a todo, no había pedido ninguna pensión. Solo había querido que se disolviera el matrimonio y hacer borrón y cuenta nueva tras los últimos 15 años de su vida. Se sentía muy sola. Irina solía decirle, no tardarás en encontrar a alguien, no te preocupes. Pero a ella no le apetecía encontrar a alguien. Quería volver a encontrarlo a él. Quería volver a encontrar a Lef, al mozo de equipajes, joven y soñador, del Palace de Berbier. No quería saber nada de Lef Lebovich el banquero, ni del Dr. Kachan, ni de Wagner, ni de Sr. Tarnogol. Tres años antes mediados de junio nada más de tener a Lef y a Anastasia en Corzú, los extraditaron a Ginebra. Pero no pudieron inculparlos. Gracias al talento de los mejores abogados, Lef desmontó pieza por pieza las acusaciones que había contra ellos. No existía ninguna prueba concreta que los incriminase en el asesinato de Ian, Benedict Hansen. Sí que estaban en el Palace de Berbier esa noche, pero también estaban muchas otras personas. La pistola de Anastasia que habían encontrado en el lugar de los hechos, ella aseguraba que la había perdido y, de todas formas, estaba demasiado deteriorada por la corrosión para que se pudiera demostrar formalmente que se trataba del arma del crimen. A mí también, igual que a usted, me gustaría entender qué sucedió en la habitación 622 del Palace de Berbier, le aseguró Lef al Teniente Sagamor. No me tome el pelo, Lebovich. Ian, Benedict había descubierto que era usted Tarnogol, ¿no? ¿Que soy Tarnogol? Dijo, enfadado, Lef. Me lleva repitiendo esa sandez desde que se presentó en Corfu. ¿Qué quiere decir con eso de que soy Tarnogol? Usted es usted y yo soy yo. Acabe ya con el numerito, Lebovich. Lo sabemos todo. No tiene ninguna prueba de lo que dice. Tenemos ese anillo que le pertenece. Pues sí, han encontrado un anillo que me pertenece, que era de mi madre y que estaba en el cajón de mi escritorio del banco. Y por eso mismo no veo que sea nada del otro mundo. Un testigo afirma que ese anillo lo tenía Tarnogol. Su testigo se equivoca. Por no hablar de que un único testimonio tiene muy poco peso. Incluso podría ser falso. Se han encontrado muebles de señor Tarnogol en un guardamuebles que tiene usted alquilado. Los mozos de mudanzas que se encargaron de transportarlos han identificado los objetos inequívocamente. Le presté mi guardamuebles a Tarnogol. Usted es Tarnogol. Repitió Sagamor, que no se rendía. Era un personaje que se había inventado su padre. Igual que a ese tal Wagner y a ese doctor Kazan. Tenemos sus descripciones en el álbum de su padre. Ya se lo he explicado varias veces. Eran clientes del Palace. Vaya a comprobar los registros de las reservas del hotel y verá que no le miento. Mi padre tomaba apuntes de los huéspedes. En cualquier caso, me he quedado de piedra al enterarme de que Kazan no tenía título de medicina. Espero que pillen a ese estafador. Lo está usted empeorando, Lebovich. Lamento decirle, teniente, que lo que va a empeorar, y mucho, va a ser su situación, por culpa de esta detención arbitraria. Anastasia había respondido a las preguntas de Sagamor con el mismo aplomo. ¿Qué hacía en el Palace la noche del asesinato? Lef y yo teníamos previsto escaparnos. Me parecía una cobardía abandonar a mi marido dejándole una triste nota en la cama de nuestro dormitorio. Así que fui a verlo a Berbier para contárselo. Sagamor no podía por menos de constatar que las afirmaciones de Anastasia coincidían con lo que Macker había declarado anteriormente. Reconozca que eso de desaparecer en plena noche resulta raro, comentó Sagamor. Después de haber hablado con Macker, no quería quedarme más tiempo en el Palace. ¿Para qué? ¿Para que me suplicase y me montase una escena para retenerme? ¿Para que me chantajease con un suicidio? Quería irme enseguida. ¿Por qué Lef Lebovich no se fue con usted esa noche? Quería esperar al final del gran fin de semana. La designación se había quedado a medias por culpa de la intoxicación masiva. Y además, quería irse del banco con elegancia, no salir huyendo como un bandido. Los interrogatorios no tardaron en empantanarse. Hasta que a Sagamor no le quedó más remedio que soldar a Anastasia y a Lef. Salieron juntos de la sede la policía judicial de Ginebra, en el boulevard de Carlvott. Caminaron unos metros por la acera. Cuando estuvieron a salvo de oídos indiscretos, Anastasia miró a Lef con ojos y racundos. ¿Quién eres? ¿Lef Lebovich? ¿El Dr. Kazan? ¿Señor Tarnogol? ¿Bagner? Ya no sé a quién tengo delante. Sé que has mentido a la policía, Lef. Pero tus trucos de magia no van a funcionar siempre. Quiero saber por qué has hecho todo eso. Lef se puso muy serio. Al principio no tenía previsto darle una vida muy larga al personaje de Tarnogol, explicó. Pero el día que murió mi padre, decidí prolongar la superchería. Mientras Tarnogol siguiera vivo, mi padre también lo seguiría estando en cierto modo. Me dejé llevar por el juego. Ser Tarnogol, engañar a todo el mundo en el banco, era una sensación de lo más embriagadora. Con cada reunión del consejo tenía un subidón de adrenalina. Y además, Abel Ebezner estaba furioso con Macker por esta situación y debo confesar que esto no me desagradaba en absoluto. Pero no te bastó y añadiste al Dr. Kazan. Macker buscaba un psicoanalista. Vi enseguida la oportunidad de dar vida a otro personaje de mi padre, el Dr. Kazan, médico y psicoanalista berlinés. En ese momento contaba con una ventaja considerable. Gracias a las acciones de Tarnogol tenía dinero de sobra. Y así fue como alquilé, con una identidad falsa, una consulta. Puse una placa en la puerta y contraté una línea telefónica. ¿Quién iba a comprobarlo? Anastasia estaba aterrada. ¿Y Wagner? Pregunto. ¿Y esa historia de los servicios de inteligencia? También eras tú. Lefa sintió. ¿Para qué negarlo? Todo era una invención. Wagner, la P-30, sus supuestas misiones. Nunca hubo un doble asesinato en Madrid. Ese pobre informático goza de una salud excelente. A cambio de algo de dinero, su mujer y él aceptaron que yo simulase su asesinato y le sacara una foto, con sangre falsa y todo. Inventé un pretexto. ¿Pero qué sacabas de todo eso? Preguntó Anastasia. La satisfacción de controlar la vida de Macker, que, a mi modo de ver, me había quitado lo que yo más quería. Tú. Gracias al doctor Kachan, estaba al tanto de su intimidad. En cuanto a Wagner, cada vez que enviaba a Macker a una misión fuera de Ginebra, lo alejaba un poco de ti. Desde que tú y yo nos volvimos a encontrar en el entierro de Abel, tenía previsto acabar con toda esta farsa. Wagner le había explicado a Macker que cuando llegase a la presidencia, tendría que renunciar a las misiones sobre el terreno. Pero, si tanto me querías, susurró Anastasia, trastornada, ¿por qué no me hiciste ni caso todos esos años? Porque pensaba que eras tú la que no me hacía caso a mí. Que eras tú la que no quería verme. 15 años de silencio. Y así hemos acabado. Lev, ¿mataste a Ian, Benedict, porque había descubierto tu secreto? No. Ya no sé si puedo creerte. Ha habido tantas mentiras. Pregúntame todo lo que quieras. ¿Qué pasó la semana antes del asesinato? ¿De verdad tenías previsto que nos fuéramos juntos? Solo soñaba con escaparme contigo, Anastasia. Pero sabía que Macker nos iba a hacer la vida imposible. A menos que consiguiera que te cambiase por la presidencia. ¿Quieres decir de la misma forma que te cedió sus acciones? Sí. Sabía cuánto quería esa presidencia. Estaba dispuesto a lo que fuera para conseguirla. Era el mejor modo de que nos dejase en paz. Conocía bien al redactor jefe de la Tribune de GnB. Le prometí organizar una entrevista con el presidente francés a cambio de que divulgara una filtración en la edición del fin de semana. ¿El artículo que afirmaba que iban a elegir a Macker presidente? Sí, quería que Macker estuviera en el séptimo cielo. Para derribarlo a continuación. Al día siguiente, el lunes, fui muy temprano al banco con la apariencia de Tarnogol y me las apañé para que nuestra secretaria, Cristina, oyese una conversación telefónica falsa de la cual deduciría que a Macker no lo iban a elegir presidente. Me quedaban cinco días antes del nombramiento del nuevo presidente. Pero estábamos juntos esa mañana, destacó Anastasia. Todavía estabas dormida, aclaró Leff. Volví al hotel de Svergues en cuanto acabé el número. Luego ya no me quedó más que esperar y manipular a Macker. Todo fue sobre ruedas. Gracias al personaje de Tarnogol pude acorralarlo. Gracias al personaje de Wagner pude descubrir el plan que había organizado con Ian, Benedict de salvar a Tarnogol de un atropello después de la cena de la Asociación de Banqueros de Ginebra. Por eso Tarnogol no asistió a esa cena. Pero yo os he visto juntos a Tarnogol y a ti en el vestíbulo del Hotel de Svergues. Dijo Anastasia. Esa noche Alfred se vistió de Tarnogol, explicó Leff. Entonces, el viernes por la mañana, preguntó Anastasia, cuando nos encontramos en la estación de Cornavín para irnos juntos y me dijiste que, supuestamente, Tarnogol estaba impidiendo que eligieran a Marker, ¿no tenías intención de irte conmigo? Era Marker el que impedía su propia elección. Porque me oponía resistencia. El viernes por la mañana, gracias al personaje de Wagner, descubrí que estaba seguro de que podría persuadir a Tarnogol para que lo nombrase presidente. Marker no parecía nada convencido de aceptar el pacto con Tarnogol y renunciar a ti a cambio de la presidencia, Anastasia. Tenía que encontrar algo para que saliera. Así que no me quedó otra que retrasar nuestro viaje. Y aproveché para buscar pruebas que comprometieran a Marker asaltando vuestra casa. ¿Cómo? El asaltante eras tú. Alfred, para ser exactos. Por orden mía. Alfred. Dijo Anastasia con voz ahogada y dándose cuenta de que ese día había reconocido los ojos de Alfred sin conseguir identificarlo. ¿Cómo pudiste? Alfred había estado espiando a Marker y había visto la combinación de la caja fuerte, siguió Leff. Yo quería hacerme con el cuaderno de notas de Marker para poder presionarlo. No sabía lo que había en ese cuaderno, pero pensaba que debía de ser algo importante si le dedicaba tanto tiempo y lo metía en la caja. Así que Alfred tenía que aprovechar nuestra cita en la estación para llevárselo. Pero el cuaderno ya no estaba en la caja. Entonces me llamó para saber qué tenía que hacer. como yo suponía que ibas a volver a tu casa, le dije que te esperase y te diera un susto. Quería que Marker creyese que los servicios secretos la tomarían con él si no conseguía la presidencia. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Leff? Lo hice por nosotros. Lo hiciste por ti, replicó Anastasia. Se miraron en silencio. Leff vio un taxi y le hizo una seña para que se detuviera. Ven, le dijo a Anastasia. Vamos a algún sitio para hablar de todo esto tranquilamente. Pero ella se quedó atrás. No voy a irme contigo, Leff. Anastasia, vete. Te lo pido por favor. Él obedeció con la cabeza gacha. Se metió en el taxi que estaba esperando y desapareció. Ella esperó a que estuviera lejos para romper a llorar. Otra vez estaba sola. Vagó sin rumbo y no tardó en llegar a la plaza del cirque. Vio entonces el remor, ese café donde había pasado tanto tiempo cuando estaba empezando a salir con Leff. Como no sabía ni a dónde ir ni qué hacer, se metió en el café. Se detuvo en seco en el umbral al ver a uno de los clientes, en una mesa, que la miraba también, estupefacto. Era Macker. Se sentó enfrente de él. Estuvieron ambos sin decir nada mucho rato. Luego Anastasia susurró. Siento mucho todo. Yo también lo siento. ¿Qué tal estás? Mucho mejor. He rehecho mi vida. Estoy muy enamorado. Me alegro por ti. Charlaron un buen rato. Tomaron decisiones para un divorcio rápido. Los dos querían pasar página enseguida. Antes de separarse, Macker preguntó en tono confidencial. Anastasia, hay una cosa que tengo que saber. ¿Mataste a Ian Bené? No, le aseguró ella. ¿Por qué iba a hacer algo así? Es por la nota que me metiste por debajo de la puerta de mi habitación. En el momento de salir huyendo del palace, en el momento de separarnos, me entraron ganas de dejarte una nota. Para decirte que fuiste importante para mí a pesar de todo. ¿A pesar de todo? Protestó Macker, muy ofendido. Qué elegante. No he tenido la vida que quería, Macker. No debería haberme casado contigo. Te hice perder el tiempo y lo lamento. Con lo valioso que es el tiempo y lo corta que es la vida. Habría que dedicarlos a querer de verdad. A querer con todo el corazón. Nunca me quisiste, ¿eh? Nunca te quise como tú habrías querido que te quisiera. Por eso necesitaba pedirte perdón. Le dio un beso en la mejilla a Macker y se fue. Transcurrieron tres meses. Al final de una hermosa tarde de principios de septiembre, el público acudía a la place de Neube, donde estaba el Gran Teatre, para asistir al estreno de Nabuco. Decían que esa nueva adaptación de Verdi era absolutamente excepcional y la florinata de Ginebra se agolpaba en la ópera. Entre los espectadores, Macker y Arma, Radiantes, llegaron cogidos de la mano para ocupar uno de los mejores palcos de la sala. En el entreacto, a Macker le apeteció salir a tomar el aire mientras que Arma prefirió quedarse en el palco. Salió solo a la escalinata exterior, donde se topó con Leff. Los dos hombres se echaron a reír. ¿Un cigarrillo? Propuso Leff. ¿Por qué no? Aceptó Macker. Se apartaron de los demás espectadores y fueron a sentarse en los peldaños de piedra, admirando el parque de Les Bastions. Gracias, Wagner, le dijo entonces Macker. Leff sonrió. Gracias por qué. Fui feliz gracias a ti. Todas las misiones fueron emocionantes. Tuve la impresión de existir más. Esos momentos, incluso si no existieron, los viví de verdad. ¿No me guardas rencor? Preguntó Leff tras un titubeo. Al contrario. Le aseguró Macker. ¿Sabes? Después de irse a Anastasia, fue difícil. Luego me di cuenta de que era la oportunidad de rehacer mi vida, de aprender de mis errores y de vivir una existencia más a correr con mis aspiraciones. Arma y yo nos hemos prometido. Soy feliz. Qué buena noticia. Dijo entusiasmado Leff. Me alegro mucho por vosotros. Gracias, me conmueves. Con Arma tengo un amor como no lo había vivido nunca. Espero que vengas a la boda. Cuenta con ello, prometió Leff. Gracias, hombre. En el fondo, somos casi como dos hermanos, ¿no? Es cierto. He estado más cerca de ti en estos últimos 15 años que de cualquier otra persona. Por cierto, Tarno Gold también está invitado a la boda. Macker se echó a reír. ¿Cómo conseguiste algo así? Es prodigioso. Mi padre me había enseñado todo, confesó Leff. Pero fue más que nada un cúmulo de circunstancias. No me reconociste cuando nos cruzamos en la escalinata del Palace y yo quería ver hasta dónde podía llegar la superchería. Todo duró mucho más de lo que tenía previsto. ¿Y el doctor Kazan? Preguntó Macker. ¿Era un personaje de tu padre también? Sí, un día me abriste el corazón, no sé si lo recuerdas. Te tenían trastornado las consecuencias del caso Tarno Gold. Notabas que tu padre no te valoraba y sufrías muchísimo. Inmediatamente vi la oportunidad de darle vida al doctor Kazan. Nos entendimos enseguida, dijo Macker. Sí, y duramos más de 10 años. Macker sonrió. ¿Y Wagner? ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Un día le contaste al doctor Kazan cuánto te gustaría que tu vida fuera menos monótona. Que querías acción y no pasarte la vida detrás de un esencial. Y resulta que en una reunión del consejo en la que participaba mi personaje de Tarno Gold, Abel nos explicó que la policía federal había solicitado la ayuda del banco en una investigación de Scotland Yard sobre blanqueo de capitales. La operación Bodas de Diamante cayó en la cuenta Macker. Eso es. El consejo decidió atender a la solicitud de Scotland Yard, lo que era de alto secreto. Y a mí me dio la idea de hacer que saliera del álbum de mi padre el personaje de Wagner, un agente de los servicios de inteligencia que solía alojarse con regularidad en el palace para espiar a clientes extranjeros ricos. Wagner te pidió que le transmitieras información que el consejo en realidad había transmitido ya a la auténtica policía federal. De ahí el artículo en el periódico que hizo completamente creíble a Wagner. Exactamente, confirmó Leff. Fue un golpe de suerte inesperado. Después de eso, decidí crear un universo alrededor de Wagner y, sobre todo, la P-30 que, sobre texto de ser un servicio clandestino, me permitió liberarme de cualquier compromiso de existencia oficial. Pero, aún así, sabías que había comprado un arma, comentó Macker. Se lo habías dicho al doctor Kazan, es decir, a mí, es decir, a Wagner. Y la carta del presidente de la confederación, una falsificación que encargué. ¿Y los informes que le enviaba al Consejo Federal? Lo que Wagner llamaba informe en realidad no era más que una carta muy larga enviada por correo a la que la administración respondía con una carta estándar, como hace con todos los ciudadanos que escriben al gobierno. En lo referido a las misiones, me limité a mandarte a pasear por Europa a costa del banco. Tus informes acerca de los edificios de las administraciones fiscales solían acabar en alguna papelera del Grand Teatre. Como bien sabes, el asesinato de Madrid no ocurrió nunca. Y los abogados que hicieron de intermediarios con los agentes de hacienda en el extranjero eran mis abogados que estaban en el ajo. ¿Y los agentes de hacienda? Actores. Y Pérez, el agente de los servicios de inteligencia de Madrid. Otro actor. ¡Qué barbaridad! Dijo divertido Macker. Lo idiota que puede ser uno a veces. No, dijo Leff, cuando se quiere de verdad creer en algo, solo se ve lo que se quiere ver. Macker asintió. ¿Sabes, Leff? No me arrepiento de nada de lo que ocurrió durante esos 15 años. Gracias a ti he vivido. Es un gran alivio poder contártelo todo, confesó Leff. Has conseguido vivir cuatro vidas. Leff sonrió a medias. Pasó un ángel y, luego, Macker preguntó. Leff, ¿qué ocurrió en la habitación 622 aquella famosa noche de diciembre? Lo ignoró. No sé quién mató a Ian, Benedict. Desde el foyer sonó la llamada para que los espectadores volvieran a la sala. Antes de entrar, dijo Macker, tengo una última pregunta. Fue Wagner quien me puso sobre tu rastro en Corfu. Pero si Wagner eras tú, ¿por qué lo hiciste? Leff suspiró. Sonrió con tristeza. Sabía desde el principio que al huir con Anastasia corría el riesgo de que su relación cambiara. Sabía que la pasión del reencuentro que habían vivido en Ginebra, la pasión de lo prohibido, la pasión de la novedad, esa necesidad que tenían ambos de verse continuamente, de adorarse cuando estaban juntos y de desesperarse cuando estaban separados, sabía que todo eso lo estropearía la convivencia cuando estuvieran ya juntos definitivamente en Corfu. Había que admitirlo. Cuando no se hace nada, los días resultan muy largos. A veces se aburrían. Entonces, para proteger esa pasión mutua, habían tenido que luchar. Esa comedia de la ropa bonita, del refinamiento y de las velas, tanto prepararse, tanto lavarse, tanto superarse. Había que someterse a ese interminable carnaval, la única medicina contra la fatalidad del amor y el poder disolvente de la rutina que padecen todos los enamorados cuando, tras haber sido dos amantes diferenciados, son sólo ya una pareja unida. Es el comienzo de la gran adaptación, del gran olvido de uno mismo y del otro, el final de la gran mentira que les había permitido hasta ese momento ser perfectos, guapos, impecables y oler siempre bien y que de repente autoriza todas las formas de la dejadez. La ropa cómoda, los pantalones elásticos, la barriga creciente, el vello poco favorecedor, el mal aliento. Cariño, ¿puedes traerme papel higiénico, por favor? La cena en una bandeja delante de una peli. Quedarse dormidos como fardos tirados en el sofá con la televisión a todo volumen y la boca abierta, roncando y lo que haga falta. Nunca. Se había prometido la EF. No con Anastasia. Antes muerto. Para precaverse de ello, hacía falta un enemigo. Hacía falta el marido celoso que se planta en Corfu y organiza una tragedia y poder así irse a otra parte y reencontrarse otra vez. Volver a empezarlo todo a partir de cero. Una pareja siempre nueva es una pareja que no se desgasta nunca, había pensado Lef. A Macker solo le dijo. Creo que Corfu estaba abocado al fracaso. Se pusieron de pie. ¿Sin rencor? Le preguntó Lef a Macker. Estás de broma. Le sonrió Macker. Los dos hombres se dieron un apretón de manos fraternal. En la mirada de Macker había algo triunfante. De repente, se desabrochó la camisa y le enseñó a Lef un micrófono pegado al pecho con cinta adhesiva. Unos policías de paisanos salieron de la oscuridad y agarraron a Lef. Entre ellos estaba Sagamor. Esto es lo que se llama una confesión, señor Lebovich, le dijo antes de meterlo en un coche camuflado. Tres años después, Anastasia rumiaba una y otra vez aquellos sucesos. Se había enterado de la detención por la prensa, como todo el mundo. Había seguido el juicio hasta el mínimo detalle. Había acudido al tribunal tantas veces como había podido y conservado todas las reseñas publicadas en el periódico. Había tenido la esperanza de que Lef saliera bien parado. Al fin y al cabo, siempre caía de pie. Ella, que no creía en Dios, se había sorprendido rezando. Tres años después, aunque no había vuelto a verlo desde entonces, no podía evitar pensar en él continuamente. Los domingos, salía a pie del barrio de la Servete e iba, calle de Chantepulet abajo, hasta el lago Alemán y el hotel de Sbergues. Elegía un banco y se sentaba un buen rato para mirar el edificio majestuoso. Examinaba la quinta planta de la fachada, con los ojos clavados en las ventanas de la suite donde él había vivido. Se preguntaba quién la ocuparía ahora. Luego, seguía andando y bordeaba el muelle del Mont Blanc hasta el Hotel Beaurribaje. Se sentaba en un sillón del salón y pedía un té negro. Seguía pensando en él. Volvía a verlo, allí mismo, 18 años antes, interpretando para su madre el número del conde Romanov. Desdoblaba el artículo de la Tribune de Geneve, de los tiempos del juicio, que llevaba metido en el bolso. Había una foto grande de Leff, tan apuesto como siempre, a su llegada al Palacio de Justicia, y justo encima este titular. Caída de la estrella de la banca Leff Lebovich El tribunal de primera instancia de Ginebra ha declarado a Leff Lebovich culpable de esta caza, ejercicio ilegal de la medicina y abuso de confianza. Recordemos que, entre otras cosas, el banquero perteneció con una identidad falsa al consejo del banco Ebetner y abusó durante años de la confianza de Macker Ebetner, el actual presidente de dicho banco. Ha sido condenado a cuatro años de prisión incondicional y a la incautación de todos sus bienes. Con una prohibición de por vida para trabajar en el ámbito bancario. 70. Intoxicaciones Miércoles 4 de julio de 2018. En mi suite del Palace de Berbier, Scarlett braceaba en un mar de recortes de periódico. Había revisado todas las reseñas del juicio de Lebovich, al que tanto jugó le había sacado la prensa. La notaba impaciente. Pensaba que nos estábamos acercando a la meta. Lo he repasado todo, escritor, y llego siempre a la misma conclusión. El asesino es Lebovich. Sin embargo, la justicia lo exculpó de esa acusación. Lo exculpó por falta de pruebas, matizó. No retuerza las palabras. Si no hay pruebas, no es culpable. Ya sabe el dicho. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que me descoloca es por qué encontraron las cosas de Tarnogol en la habitación de Ian, Benedict Hansen. ¿Qué sabía Ian, Benedict Hansen? ¿Qué relación tenía con Lebovich? El cuid del caso está ahí, estoy segura. ¿Qué se le ocurre? Pregunté. Por ejemplo, no sabemos quién provocó el envenenamiento masivo del sábado por la noche del gran fin de semana. Ni por qué, dicho sea de paso. Sabemos que Macker y Gene, Benedict manipularon unas botellas de vodka, pero Macker y Bezner afirmó a la policía que buscaba un lote determinado y Ian, Benedict Hansen ya no estaba para dar su versión de los hechos. Scarlett quería interrogar a Macker y Bezner a toda costa, pero desde que nos había recibido brevemente en el banco nuestras solicitudes de cita quedaban sin respuesta. Lo que es seguro es que ni Macker y Bezner ni Ian, Benedict Hansen se intoxicaron, siguió diciendo Scarlett. Sus nombres no figuran en la lista de personas ingresadas esa noche. Enarboló esa lista que habíamos encontrado en el informe de la policía. ¿Y Lef Lebovich? Pregunté. Se intoxicó, señaló su nombre subrayado en una de las páginas. Se enfrascó un momento en la lista de nombres. De repente se puso muy seria. ¡Guay, Dios mío! Exclamó. ¿Qué ha encontrado? ¡Guay, Dios mío! Repitió. Mire. Rodeó un nombre con un bolígrafo rojo y me alargó la hoja. Arma, la empleada de hogar de los Ebezner, me dijo Scarlett. Padeció la intoxicación. Arma estaba en el Palas de Berbier durante el fin de semana del asesinato. 71. Arma El descubrimiento de Scarlett nos obligó a hacer otro viaje de ida y vuelta a Ginebra el jueves 5 de julio para tener otra conversación con Arma. Quedamos con ella a primera hora de la tarde a orillas del lago Le Mans. Hacía mucho calor. Anduvimos un rato juntos para llegar al puente de Les Berges y sentarnos en un banco a la sombra de los árboles de la isla Ruso. Ginebra no estaba nunca tan hermosa como en verano, verde y bañada de sol, que le daba al agua del lago reflejos de esmeralda y un aire amar caribeño. Lo sabemos todo, Arma, dijo Scarlett. ¿Qué es lo que saben? Que estuvo en el Palas de Berbier el fin de semana del asesinato. Se intoxicó el sábado por la noche y acabó en el hospital. Por lo visto, a la policía se le pasó ese detalle en su momento porque no consta en ninguna parte del expediente. Arma agachó la cabeza. ¿Por qué fue a Berbier ese fin de semana? Pregunté. Quería asistir al nombramiento de Macker. Se suponía que iba a ser uno de los grandes momentos de su vida, quería vivirlo. Llevaba casi un año alegrándome por él. ¿Él sabía de su presencia allí? No, claro que no. Probablemente no la habría autorizado. Yo lo único que quería era meterme en un rinconcito discreto del salón para presenciar su triunfo. De hecho, había pedido librar ese día con tiempo de sobra. Así que fui a Berbier el viernes mismo. Había reservado un cuartito en un hostal. El sábado por la noche me arreglé y me colé en el cóctel, en el salón de baile del Palas. Nadie me preguntó nada. ¿Y qué pasó luego? Reconozco que estaba algo nerviosa y pedí un cóctel. Un poco después, en el momento del anuncio, me puse muy mala de repente. Todo el mundo se puso muy malo. Acabé en el hospital. No salí hasta el lunes por la mañana, entonces fue cuando me enteré de lo del asesinato. ¿Así que nadie supo nunca que estaba en el Palas esa noche? Preguntó Scarlett. Nadie. Aparte de Macker. Por eso me dejó. Como ya les dije cuando nos vimos el otro día, fue por todos esos sucesos por lo que perdí a Macker. La dejó porque descubrió que había ido a Berbier. No, me dejó porque creyó que yo había matado a Ian, Benedict Hansen. Arma rompió a llorar. Scarlett y yo nos miramos con expresión intrigada. ¿Por qué pensó Macker que usted había matado a Ian, Benedict Hansen? Pero Arma no nos contestó. Agarró el bolso y se fue, sollozando. No nos quedaba más remedio que aclarar ese punto. La única persona que podía responder a nuestras preguntas era Macker Ebezner. Sabíamos que no nos iba a recibir en el banco. Por lo que nos había dicho Arma, ahora vivía en un piso del muelle del general Gysan. Así que nos plantamos delante de la puerta de su edificio hasta media tarde, esperando a que volviese del banco. Cuando por fin llegó, le molestó vernos. ¿Otra vez ustedes? Creía que me había expresado con total claridad. Señor Ebezner, tenemos que hablar con usted a toda costa. Y yo no tengo nada que decirles. Es sobre Arma. Sabemos que estaba en Bervier el fin de semana del asesinato. Macker Ebezner no pudo negarse a la conversación. Nos llevó a su gigantesco piso y nos acomodó en el salón, por cuyo ventanal se tenía una vista fantástica del J.D.A.U. Así que han seguido husmeando, nos dijo con un tono muy desagradable. Hemos investigado, rectificó Scarlett, y hemos descubierto que su ex empleada del hogar y expareja, Arma, estaba en el palas de Bervier durante el fin de semana del asesinato. ¿Cómo lo han sabido? Preguntó Macker. Está en la lista de personas ingresadas por el envenenamiento. Ese detalle se le pasó a la policía. Tengo curiosidad por saber cómo se dio cuenta usted de que ella estaba en Bervier. Un año después del asesinato diciembre era un jueves a media tarde. En la casa de Colony, Arma, con brillantes en las orejas y luciendo un conjunto con estampado de leopardo, se metía con la criada. Venga, a ver si me friega un poquito mejor el suelo. Se siente, señorita, gimoteó la asistenta. Se siente, se siente, qué fácil es sentirlo todo tanto. A ver si sentimos menos y nos fijamos más. Se abrió la puerta de la calle y apareció Macker, a todas luces de muy buen humor. Arma se echó en sus brazos y lo llenó de besos. Cada vez que lo recibía así, Macker pensaba que con Anastasia nunca le había pasado algo semejante. Ahora se sentía realmente muchísimo más feliz. Era un hombre nuevo. ¿Qué tal el día, cariño? Le preguntó Arma. Muy bien. Sabrás que he anulado todas mis citas de mañana. Nos vamos de fin de semana largo. Ha nevado en los Alpes, me apetece aprovecharlo. Y además, hay compradores que vienen a ver la casa el sábado y no tengo ganas de que me den en la lata. Voy a dejar al de la agencia que se las apañe solo. Ella se le colgó del cuello. ¿Dónde nos vamos de fin de semana? Preguntó. Me apetece ir a Verbier, dijo Macker. Guay, sí. Verbier. ¿Dónde? Al Palace. Para ser sincero, me lo estoy pensando. Hace justo un año que asesinaron a Giajin, Benedict. Hay que olvidar toda esa historia. Apartar esos recuerdos horrorosos. Tampoco te vas a pasar toda la vida sin ir al Palace. No lo tengo claro. Venga, cariño. Todo es el lujazo. Nos encerraremos en la habitación, encenderemos la chimenea y la miraremos desde el sofá. Bueno, por darte gusto, consintió Macker. Tras quitarse el abrigo, pasó al salón y se puso un whisky. Se lo tomó junto a la ventana, mirando como la nieve se posaba despacio en el césped helado. Dejó vagar sus pensamientos. Se acordó de Anastasia. Era algo que le sucedía con regularidad. Se preguntaba por dónde andaría y qué estaría haciendo. Si sería feliz. Ya no la quería y, aún así, la seguía queriendo. Cuando se ama, es para siempre. Probablemente porque acababa de mencionar el Palace de Berbier, recordó la nota escrita con barra de labios en el espejo del cuarto de baño. Estoy aquí, gatito mío. Ah, se preguntó de pronto por qué esa simple ah. Siempre había rematado sus cartas desde Corfu poniendo Anastasia. Y lo mismo en la nota que le metió por debajo de la puerta. De pronto le vino a la memoria una frase de una de esas cartas. Fui a Berbier para romper contigo, no para dejarte mensajitos cariñosos. Luego volvió a pensar en lo que Arma le había dicho hacía un momento. Nos encerraremos en la habitación, encenderemos la chimenea y la miraremos desde el sofá. Nunca habían ido juntos al Palace de Berbier. ¿Cómo podía saber que todas las suites tenían chimenea y, delante, un confortable sofá? Con la impresión se le cayó el vaso de las manos. Arma, al oír el ruido de cristales rotos, entró corriendo en el salón. Se encontró a Marker palidísimo. ¿Qué pasa, cariño? Eras tú. Dijo él. Estabas en el Palace el fin de semana del asesinato. Te hiciste pasar por mi mujer, te metiste en mi habitación y me dejaste esa nota escrita con barra de labios para hacerme creer que era de Anastasia. No. Te oía decir cuánto te gustaba ese tono de carmín. Le había pedido a una prima mía que vive en París que me lo mandase. Me lo ponía cuando estaba aquí para que te fijases en mí, pero nunca lo viste. Acababa de terminar de escribir la nota en el espejo cuando oí la puerta de la habitación. Me escondí en un armario y se me olvidó la barra de labios en el lavabo. ¿Pero qué demonios hacías en el Palace? Quería asistir a tu nombramiento. Estaba tan orgullosa de ti. Era tu gran día. Por eso te había pedido el día libre. Quería estar presente en tu coronación. Había hecho una reserva hacía meses en un hostalito del pueblo. Mientras tanto, descubrí que Anastasia iba a abandonarte, que no la encontrarías en casa cuando volvieras. Así que quería declararte mi amor. Para que pudieras estar con alguien que te quisiera de verdad. Me presenté en la recepción del Palace y dije que era tu mujer. El empleado ni siquiera me preguntó nada y me dio una copia de la llave. Como no estabas en la habitación, te dejé esa nota en el espejo del cuarto de baño y fui a esconderme para ver cómo reaccionabas. Pero cuando por fin volviste a la habitación, me entraron las dudas. Me dio miedo parecer ridícula. Y luego, de pronto, un individuo te llamó desde la terraza y, claro, no salí. Pensé que era mejor admirarte de lejos, que sin duda me rechazarías. En el fondo, solo era tu empleada del hogar. Macker estaba pasmado. Tuvo que servirse otro vaso de whisky y lo apuró de un trago. Entonces preguntó con voz trépula. Arma, ¿robaste la pistola dorada de Anastasia? Ella se quedó mirándolo en silencio y, al cabo, se echó a llorar. Había encontrado la pistola en el equipaje que Anastasia había escondido en el armario hasta que se marchara con Lebovich. No sé por qué registré sus cosas, seguramente porque quería descubrir dónde iban. Esperaba encontrar un billete de avión o una nota. Y me topé con el arma. Primero me dio miedo que Anastasia quisiera matarse. Estaba muy sensible esa temporada y pensé que iba a hacer algo horrible, como en Romero y Julieta. Primero quise librarme de la pistola. Tirarla al lago o algo por el estilo. Pero me entró miedo de que me vieran y me tomasen por una criminal. Pensé en un barranco en la montaña, donde no la encontrase nadie. Y entonces me la llevé a Verbier. Arma. Susurró Macker, espantado. ¿Fuiste tú quien mató a Ian, Benedict? No, te aseguro que no lo maté. Entonces, ¿qué demonios hiciste? Exigió saber Macker, que notaba que Arma no se lo estaba contando todo. El sábado por la tarde, cuando estaba escondida en tu habitación, te oí hablar de Tarnogol. Sabía que te daba muchos quebraderos de cabeza y que era una amenaza para tu elección. Al volver de la terraza, dijiste que ibas a matarlo. Pero yo no quería que acabases en la cárcel. No habrías aguantado en la cárcel. Lo habrías perdido todo, habrías acabado suicidándote. No podía dejar que lo hicieras. Tenía que tomar cartas en el asunto. Prefería mil veces que me condenasen a mí. Pensé que era una señal del cielo. Si había encontrado esa pistola, si había ido allí con ella, era porque tenía que usarla. Había llegado el momento de demostrarte cuánto te quería. De iluminarte la vida con una acción valerosa. Y además, todo el mundo se habría enterado. Se lo habría dicho al juez y a los jurados, habría salido en el periódico. ¿Puede haber mayor prueba de amor? Habría dejado de ser nada más que una asistenta, habría sido la enamorada terrible. La bonie del amor. Sentí que ese día mi vida iba a dar un giro. Así que a las seis me mezclé con los empleados del banco en el salón de baile. Llevaba la pistola en el bolso y había decidido que en cuanto Tarnogol apareciera en el escenario le pegaría un tiro. Por ti, amor mío. Pero, claro, estaba muy nerviosa, así que pedí un cóctel de vodka para darme valor. Me tomé varios, que menos para matar a un hombre. Y empecé a sentirme muy mal. Poco después de que el consejo subiera al escenario me puse a vomitar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, salí como pude del salón, tenía que librarme del arma antes de desmayarme y evitar que me la encontrasen encima. Fui al azar por los pasillos hasta una ventana desde la que tiré la pistola a un matorral cubierto de nieve. En ese momento no pensé que la nieve acabaría derritiéndose. No pensé en nada. Me libré de la pistola y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el hospital de Martini. Sin saber ya qué pensar, Macker echó arma de la casa y se encerró en su gabinete. En la habitación, con el teléfono en la mano, se quedó mirando fijamente una tarjeta del teniente Sagamor. Pero al final no llamó a la policía, le dijo Scarlet a Macker. ¿Por qué? Antes de responder, Macker se levantó del sillón para ir a hurgar en el cajón de un mueble cerrado con llave. Sacó una carpeta, que nos alargó. Preferí hacer las comprobaciones personalmente. Esta es la ficha de ingreso hospitalario de arma la noche del asesinato. Y un informe del médico que la reconoció. Los tengo guardados desde entonces, pensando que esta historia podría volver a salir a flote algún día. Scarlet miró por encima los documentos. Pone que ingresaron a arma el sábado 15 de diciembre a las 8 y cuarto y que no salió del hospital hasta el lunes por la mañana. La intoxicación fue grave y estuvo con suero todo ese tiempo. Mientras ocurría el asesinato, siguió diciendo Macker, arma estaba en el hospital de Martini, y, o sea, a media hora en coche de Berbier, con un gotero en el brazo. Me parece que es una coartada muy sólida. Scarlet asintió y, luego, dijo. Investigó usted después. Lo cual no explica por qué, sobre la marcha, decidió no avisar a la policía. Porque si hubiera sido arma la que mató a Ian, Benedict, si hubiera matado para protegerme, entonces me habrían querido como no me habían querido nunca. Y, después de descubrir que no fue arma, no volvió con ella. Macker miró a lo lejos. Como si se avergonzase de la respuesta. Me di cuenta de que estaba con ella por razones equivocadas. No era más que una pálida imitación de Anastasia. Su fantasma. La única mujer a la que he querido en la vida es Anastasia. Tarnogol tenía razón, su profecía era exacta. Me convertí en presidente del banco, pero me quedé solo. Tarnogol no existió nunca, comenté. Y, sin embargo, me contestó Macker, sí que estaba allí. 72. Fin de partida Scarlett y yo nos fuimos de casa de Macker, Betner y de Ginebra sin haber avanzado gran cosa en la investigación. Seguíamos sin identificar al asesino. De vuelta a Berbier, nos encerramos en mi suite para encajar, una vez más, todas las piezas del puzzle. Nos tiramos horas repasando todos los documentos del expediente. Pedimos la cena al servicio de habitaciones. hamburguesas con queso y patatas fritas, que nos comimos mientras examinábamos minuciosamente y volvíamos a leer esos documentos, a pesar de haberlos leído ya varias veces. Se nos escapaba un detalle, pero ¿cuál? A las dos de la madrugada estábamos mirando fijamente la pared en la que habíamos colocado, en tres hojas de papel, los nombres de los tres sospechosos potenciales del caso. Anastasia Ledmarker Scarlett suspiró mientras observaba una foto del panel que había realizado en su momento el teniente Sagamore y que señalaba a esos mismos sospechosos. Hemos llegado a la misma conclusión que la policía, dijo Scarlett. Nos hemos atascado en el mismo punto de la investigación. Estábamos agotados. Y, debo reconocerlo, un tanto alicaídos. Pero no podíamos flaquear. ¿Un cafetito? Propuse. Vale. Metí las cápsulas en la cafetera. Scarlett volvió a clasificar metódicamente todos los elementos del panel de Sagamore usando los documentos que habíamos fotografiado de manera ilegal. Pasó otra hora revisando todos los indicios que Sagamore había tenido en cuenta en su momento. Así fue como sacamos de nuevo a relucir la intervención del servicio de seguridad en la habitación 623 y el siguiente extracto de la declaración que el denominado Milan Luca, jefe de seguridad del Palace, hizo a la policía la mañana del asesinato. El sábado 15 de diciembre por la noche, a las 12 menos 10, me llamaron porque había un alboroto en la habitación 623. Fui en el acto a esa habitación donde me recibió un hombre que me aseguró que todo iba bien. Pensé que quizá me había equivocado de habitación. No había ni un ruido en el pasillo. Todo parecía tranquilo. No insistí y me marché. Informé al director por si se daba el caso de que hubiera que intervenir de nuevo. La noche había sido tremenda y más valía ser prudente. Pero no hubo ninguna llamada más. El resto de la noche fue tranquilo. En fin, si se puede decir así. Al día siguiente se encontró un cadáver en la habitación 622. Después de leérmelo, Scarlett añadió. El informe especifica que el hombre que recibió al jefe de seguridad en la habitación 623 era Ian, Benedict Hansen, a quien reconoció en una foto. Se interrumpió, pensativa de repente. ¿Qué pasa? Pregunté. El jefe de seguridad habla de un alboroto. Sí. ¿Y qué? Eso presupone algo así como una pelea, ¿no? Sí, efectivamente. Es una discusión ruidosa. Así que eso implica que Ian, Benedict Hansen no estaba solo en la habitación 623. Por entonces esto no le llamó la atención a Sagamor porque pensaba que Ian, Benedict Hansen era Tarnogol. Así pues, la presencia de Ian, Benedict en la habitación 623, la de Tarnogol, no tenía nada de sorprendente. Pero Tarnogol era en realidad Lev Lev Levovich. A Sagamor se le escapó ese detalle, así que Ian, Benedict se peleó con Tarnogol, o sea, con Lev Levovich. Dije, al entender a dónde quería llegar Scarlett. Ella asintió. El sábado 15 de diciembre, Ian, Benedict Hansen se estaba peleando con Lev Levovich. Unas horas después, lo encontraron muerto. Milán Luca ya no trabajaba en el Palace desde hacía años, pero nos bastó con buscar en internet para encontrarlo. Ahora dirigía su propia empresa, llamada Luca Seguridad, cuyas oficinas estaban en Sion. Así fue como a la mañana siguiente, viernes 6 de julio de 2018, tras dormir brevemente, fuimos a ver a Milán Luca a la sede de su empresa, en el centro de la ciudad de Sion. Era un hombre de unos 50 años, robusto y de apariencia hostil, pero simpático en realidad. Nos recibió con amabilidad aunque nos presentamos por las buenas. A todas luces, se sentía conmovido cuando recordaba sus años en el Palace. Fui muy feliz allí, nos confesó. Era muy joven cuando llegué a Suiza y tuve la suerte de conocer al señor Rose. Sabía infundirte confianza en ti mismo para sacar lo mejor de ti. Me contrató para el equipo de seguridad del que luego fui jefe. Le debo mucho. ¿Por qué se fue del Palace? Lo hice después de morir el señor Rose. Ya no era lo mismo sin él. Y además, para ser sincero, hacía mucho que tenía ganas de irme y montar mi propio negocio. Pero me quedaba por fidelidad al señor Rose. En fin, incluso a pesar de que después del asesinato el ambiente había cambiado mucho. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Scarlett. El Palace era un sitio particular, un remanso de paz para los clientes. Reinaba una sensación de completa serenidad. Después del asesinato todo fue diferente. Al señor Rose lo afectaron mucho aquellos sucesos y, sobre todo, lo que ocurrió después. El juicio y la condena de Lef Lebovich. El señor Rose, que estaba tan orgulloso de él, se quedó hecho polvo. Si lo hubieran oído en su momento hablar de él, era su héroe. Pensaba incluso que llegaría a presidir el banco Ebezner. Pero su héroe, por desgracia, tuvo la caída más denigrante. Fue un palo tremendo para el señor Rose. De hecho, fue lo que lo mató. ¿Cómo es eso? Se suicidó pocos meses después de que condenaran a Lebovich. Un disparo en la boca con su pistola del ejército. Fue algo horroroso. Encontraron a su lado artículos de prensa que hablaban de la caída de Lebovich. Fue una temporada muy difícil para mí. ¿Qué puede decirnos del asesinato de la habitación 622, señor Luca? Le pregunté yo entonces. El antiguo jefe de seguridad nos contó primero el caos del sábado, con la intoxicación masiva, y luego el hallazgo del cadáver a la mañana siguiente. Fui uno de los primeros en enterarme, nos dijo. Avisé a la policía de inmediato y prohibí el acceso a la planta para que no se destruyesen las posibles pruebas. ¿Estaba en el palas la mañana del asesinato? Dije, extrañado. Sí, ¿por qué? Porque también estaba el sábado por la noche. Sabemos que intervino en la habitación 623 a las 12 menos 10. Efectivamente, debería haberme ido a casa esa noche, al acabar el turno, pero después de la intoxicación masiva el señor Rose estaba muy nervioso y me quedé. Por las noches, en principio dejábamos un solo agente, con lo que siempre bastaba. Pero dadas las circunstancias me pareció más prudente garantizar un refuerzo, por si acaso. ¿Dónde estaba esa noche? Pregunté. El agente nocturno estaba en recepción, como siempre, para vigilar la entrada principal, que era la única vía de acceso. Yo me eché a dormir en la oficina de administración. Necesitaba descansar un poco, había tenido un día espantoso. ¿Así que nadie de fuera habría podido entrar? No, salvo por la entrada principal. Era la norma para las noches en el palas, que no hubiera ningún acceso desde el exterior. Había que andar con ojo, teníamos muchos clientes ricachones, con joyas y dinero en metálico. Pero se puede entrar por alguna de las salidas de emergencia siempre y cuando se cuente con un cómplice dentro, hice notar. Siempre y cuando se cuente con un cómplice dentro, repitió el antiguo jefe de seguridad, antes de decir con ironía, también podrían haber llegado unos bandidos en helicóptero a la azotea del palas. Éramos razonablemente prudentes para estar en un pueblo tranquilo como Berbier. ¿Dónde quiere ir a parar con todas estas preguntas? Señor Luca, dijo entonces Scarlett, pensamos que a lo mejor vio algo importante pocas horas antes del asesinato. ¿Cómo qué? Ella le enseñó el extracto del informe policial. El sábado por la noche, 15 de diciembre, intervino en la habitación 623. Sí, lo recuerdo. Un cliente llamó a recepción y nos avisó. Estaba ocurriendo algo, unos gritos, me parece. ¿Qué cliente hizo esa llamada? Nunca lo supe. De hecho, creo que no se identificó. Y por entonces la red telefónica no estaba aún informatizada, no podíamos saber desde qué habitación llamaban. No veo dónde quiere ir a parar. ¿Quién estaba en la habitación 623? El señor Hansen. Ya se lo dije a la policía. ¿Y no le extrañó no encontrarse allí con el señor Tarnobol? Pregunté. ¿Era su habitación, no la del señor Hansen? El equipo de seguridad no tiene que saber, en principio, quién ocupa tal o cual habitación. Nos dicen un número y vamos a ver qué pasa. Y ya está. Scarlett sacó entonces el as que teníamos en la manga. Pensamos que había alguien más en esa habitación. Ya leyó la prensa de entonces, así que sabe que señor Tarnobol no existió nunca. Era Lev Lebovich quien interpretaba al personaje. Por lo que pensamos que en la habitación 623 estaba Lev Lebovich. Esa noche, cuando usted intervino, estaban allí Ian, Benedict Hansen y Lev Lebovich. Estoy en lo cierto. El antiguo jefe de seguridad soltó un profundo suspiro. Se levantó del escritorio y fue a la ventana, como si quisiera evitar nuestras miradas. Es cierto, confesó. Lev Lebovich estaba en la habitación. Y también una mujer. ¿Por qué no se lo dijo a la policía? Preguntó Scarlett. Porque el señor Rose me pidió que no dijera nada. Después del incidente, le informé de lo que había pasado y me ordenó que no dijera que Lev estaba en esa habitación. Siempre quiso protegerlo. Todas las pistas nos llevaban a Lev Lebovich. En la pared de mi suite, Scarlett y yo mirábamos los nombres de los tres sospechosos. Anastasia Ledmarker a pesar de que, según Milan Luca, Anastasia, era lo que deducíamos sobre la identidad de la mujer que había mencionado el antiguo jefe de seguridad, estaba en la habitación 623 con Lev y con Ian, Benedict Hansen, pensábamos que era inocente. Puesto que ya sabemos que fue arma la que llevó el arma de Anastasia, podríamos eliminarla de la lista de sospechosos, sugirió Scarlett. Es cierto, admití. Y además, también sabemos que arma se libró de su pistola al comienzo del envenenamiento masivo, es decir, alrededor de las 7 de la tarde. Así que podemos tener la seguridad de que no es el arma del crimen. Scarlett quitó el nombre de Anastasia de la pared. Solo quedaban ya Macker y Lev. Nuestro sospechoso tenía que disponer de un arma, añadí. Sabemos que Macker tenía acceso a una. Sí, pero Lebovich no le andaba a la zaga, recordó Scarlett. En vista de esos 15 años de farsas, si hubiera necesitado un arma, no le habría costado conseguirla. En ese punto, Scarlett tenía razón. Siguió hablando. Estoy de acuerdo con Sagamore. El sospechoso estaba en el hotel y no se movió del hotel después del crimen. Mientras la policía suponía que estaba fuera, él se hallaba entre las cuatro paredes del palace. Pudo escapar por la salida de emergencia, como hizo Anastasia, objeté. Hemos hecho localizaciones y estudiado juntos los planos del edificio. El trayecto de Anastasia para salir del palace era la única forma de escapar sin que nadie la viera. Había que tener mucha información. Hay que suponer que el asesino había preparado minuciosamente la ejecución, comenté. Scarlett hizo una mueca de desacuerdo. Un poco de seriedad, escritor. Si el asesino hubiera planificado con mucha antelación eliminar a Ian, Benedict Hansen, no lo habría hecho con una pistola en un hotel. Lo que parece es una acción brutal e improvisada. De hecho, eso es lo que opinas Agamor y me parece de lo más lógico. ¿En qué piensa entonces? Pregunté. Si el asesino usó la salida de emergencia para escapar, eso significa que conocía muy bien el hotel. Como sólo podría haberlo conocido un empleado. Así que o bien el asesino no salió del palace después del crimen, o bien conocía el lugar como nadie. Vamos, que ya no pueden quedar muchas dudas. ¿Quién podía disponer de un arma? ¿Quién conocía el palace a fondo? Lebovich, dije. Lebovich, confirmó Scarlett. Y el móvil es muy sencillo. Ian, Benedict Hansen había descubierto la víspera del asesinato que Lebovich era Tarnogol. Lebovich lo mató por la noche para proteger su secreto. No encaja del todo, matice. Si Lef Lebovich mató a Ian, Benedict Hansen porque había descubierto la verdad sobre Tarnogol, porque encontraron precisamente en la habitación de Hansen indicios que apuntaban a Tarnogol. Los pondría allí Lebovich para usarlos de tapadera más tarde, sugirió Scarlett. No estoy convencido. Creo que nos estamos dejando algo. Necesitamos varias horas para entenderlo. Les dábamos vueltas y más vueltas a los sucesos y, en efecto, había algún detalle que fallaba. Hasta que, ya entrada la noche, cuando Scarlett estaba absorta en un océano de documentos repartidos por el suelo, exclamó con la cara repentinamente iluminada. Pues claro. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Ocurrido el qué? Pregunté. Lo hemos tenido delante de las narices todo este tiempo. Sin más explicaciones, se abalanzó hacia su ordenador y empezó a teclear. Al acabar la búsqueda, alzó los ojos de la pantalla a un tiempo ufana y pasmada del descubrimiento. Luego salió de mi suite y fue corriendo hacia las escaleras, como si no fuera capaz de esperar el ascensor. La seguí, sin haber entendido nada aún. Llegamos a la planta baja y cruzamos el vestíbulo desierto. El vigilante nocturno se había ido un momento del mostrador de recepción y Scarlett aprovechó para meterse detrás y colarse por el pasillo de la administración del hotel. Enseguida dio con el despacho del director. Empujó la puerta con brusquedad, segura de que a semejante hora no habría nadie en la habitación. Pero nos sorprendió la luz. Y un hombre, sentado en un sillón. Scarlett lo miró, cortada. Lo reconoció en el acto. Pese a los años no había cambiado. Estaba igual que en las fotos de los periódicos. Lev Levovich, susurró. ¿Pero qué está haciendo aquí? Así que lo han descubierto todo, nos dijo. 73. El asesino de la habitación 622 esa noche, Lev Levovich nos contó a Scarlett y a mí lo que había sucedido durante los meses anteriores al asesinato. Desde la muerte de Abel Ebezner, explicó Lev, yo había recuperado a Anastasia. Por fin era feliz. No pensaba ya más que en despedirme del papel de intérprete de esos personajes y vivir la vida con Anastasia. Pero notaba que titubeaba ante la idea de dejar a Macker. No quería hacerle daño, temía que se suicidara. Decidí actuar con el disfraz de Tarnogol. 15 años antes había conseguido lo que me había parecido la hazaña del siglo. Hacerme con las acciones de Macker Ebezner echándole en los brazos a Anastasia. Estaba convencido de que me bastaría con presionar a Macker para que aceptase renunciar a su mujer a cambio de la presidencia. 5 días antes del gran fin de semana, cuando tenía la seguridad de que lo iban a nombrar presidente, Macker descubrió que Tarnogol quería colocar a Levovich en su puesto. Su primera reacción fue la que yo suponía. Se hundió. Yo quería jugar con él, tensarle los nervios al máximo para que no tuviera más opción que cambiar a Anastasia por la presidencia. Pero Macker no tenía intención de renunciar ni a su mujer ni a la presidencia. Se empecinó, pese a mis estratagemas. Así que tuve que poner en marcha mi plan de último recurso. Hacer que el consejo eligiera a Levovich, pero impedir a In Extremis que se anunciara. Para acorralar a Macker. Más le habría valido largarse con Anastasia. Dijo Scarlet, pragmática. Lev sonrió, divertido. Tiene toda la razón. Creo que me acerré por razones ridículas de orgullo. Quería ganarle la partida a Macker. ¿Y su plan para impedir In Extremis que se anunciara fue esa intoxicación masiva? Le pregunté. Eso es. Fui yo quien envenenó a toda esa pobre gente. Antes de eso había estado mareando a Macker. Dos días atrás, Wagner le había dado un veneno, que no era más que agua, con el que tenía que librarse de Tarnogol. Yo tenía todas las facilidades para conseguir que fracasara ese envenenamiento falso y obligar finalmente a Macker a aceptar el trato con Tarnogol. Pero Macker no pasó a la acción. Entonces Wagner, su pretexto de que el veneno iba a tardar demasiado en actuar, le entregó una botella de vodka supuestamente envenenada para que la pusiera en el bar de los salones de la primera planta donde se celebraba la reunión del consejo. Me bastó con aprovechar un momento de distracción de Macker para recuperar esa botella y hacerle creer que se había perdido. Pero la botella estaba envenenada de verdad. Preguntó Scarlet. De ninguna manera, contestó Lev. No quería correr ningún riesgo. Lo tenía todo preparado de antemano desde hacía meses. Me había asegurado de que en el baile se servirían cócteles a base de boca beluga para confundir a Macker si fuera necesario. Luego me las arreglé para que una botella en la que había puesto un vomitivo bastante fuerte aterrizase en manos del barman. La había marcado con una cruz como la de Macker para que pensara que todo era culpa suya. El vomitivo debería haber hecho efecto enseguida y el caos habría impedido que se celebrase la velada. Pero debí de calcular mal las dosis. Cuando me di cuenta a las seis y media de que el vomitivo tardaría en hacer efecto le pedí ayuda a Alfred. Alfred se mezcló con los comensales con la consigna de desmayarse escandalosamente en el momento del anuncio. Solo que no le dio tiempo porque antes que él se desplomó el primer comensal arrastrando en la caída un mantel y todo lo que había encima de la mesa y pronto todos empezaron a caer como moscas. Hasta yo fingí que estaba afectado para apartar toda sospecha. El plan fue sobrar ruedas a partir de ese instante. Macker acabó aceptando renunciar a Anastasia a cambio de la presidencia. Solo nos faltaba salir huyendo. Pero Ian, Benedict Hansen se metió por medio y aquello fue una catástrofe. ¿Por qué? Pregunté. Macker, convencido de que podría haber matado a todo su personal con el vodka envenenado, se lo contó a su primo. Y este entonces decidió hacerle chantaje. La presidencia a cambio de su silencio. Pero Anastasia se enteró de esa conversación y, cuando quiso pedir ayuda de Tarnogol, se dio cuenta de que era yo quien interpretaba ese personaje. Nos peleamos y Jim, Benedict Hansen nos sorprendió. Y le tocó también descubrir mi secreto. Lev se interrumpió un segundo. Reinó el silencio en la habitación. Luego se volvió hacia Scarlet y le preguntó, ¿cómo lo ha sabido? ¿Que el asesino era el señor Rose? Porque era el único que podía ir y venir por el palace sin llamar la atención. Porque tenía un arma, señaló el cuadro donde se lo veía con uniforme de teniente coronel. Acabo de mirarlo en internet. Todos los altos mandos del ejército suizo tienen pistolas Six-Hour P210, de calibre 9 milímetros, igual que el arma del crimen. Y, sobre todo, tenía un móvil. Quería protegerlo a usted. Pocas horas antes del asesinato, el servicio de seguridad del hotel intervino en la habitación 623. Aparentemente una falsa alarma. Pero el jefe de seguridad le indicó a la policía que le había referido el incidente al director del palace en vista de la singularidad de los acontecimientos de la velada. Supongo que en cuanto el señor Rose supo que había habido un incidente en la habitación 623, se preocupó. Sabe que la habitación 623 es la de Tarnogol. Y sabe también que Tarnogol es usted. Sabemos por los extractos de su juicio por estafa que Tarnogol era un personaje que se había inventado su padre a petición del señor Rose para interpretar a un cliente misterioso. Su padre había muerto y el señor Rose era, pues, el único que sabía que ahora Tarnogol era usted. Entonces, cuando se enteró de que Ian, Benedict había descubierto el secreto, le pareció que estaba usted en peligro. Sábado 15 de diciembre unas horas antes del asesinato el señor Rose iba y venía por su despacho del palace. Era evidente que estaba muy preocupado. Leff lo miraba sin saber muy bien qué hacer. No se preocupe, señor Rose, tengo la situación controlada. ¿Controlada? Anda que no llevo tiempo pidiéndote que dejes de jugar con fuego con Tarnogol. Sabía que acabarían pillándote. ¿Te das cuenta de que te arriesgas a ir a la cárcel y a que te pongan una multa colosal? Tu carrera se va a ir al traste. Te quitarán todo lo que tienes. Ian, Benedict ha aceptado no decir nada si interpreto mañana por última vez el papel de Tarnogol en una rueda de prensa para que lo nombren presidente del banco. Luego, desapareceré para siempre. ¿Y tú te crees que la justicia no te va a encontrar? Nadie sabrá nunca nada, aseguró Lev. Vamos a ver, Lev, dijo enfadado el señor Rose, tú que eres tan inteligente, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Te crees que MacKerebethner va a dejar que su primo le robe el banco con un chantaje grotesco? Todo esto va a terminar muy mal. Señor Rose, dijo Lev por fin tras un prolongado silencio, tranquilícese, lo tengo todo previsto. Eso no me tranquiliza nada. ¿Qué has previsto? Ya verá, toda esta historia le va a explotar en la cara a Ian, Benedict Hansen, dijo Lev. Y le estará bien empleado, siempre ha sido un traicionero. Llevaba ya años con ganas de dar un golpe de estado en el banco y, sobre todo, desde que murió Abel Ebezner. Así que me he montado, ¿cómo decirlo?, un seguro de vida a su costa. ¿Un seguro de vida? Sabía que el personaje de Tarnogol acabaría por quedar desenmascarado. En 15 años las prácticas bancarias han cambiado mucho. Hace 15 años no se hacían tantas preguntas sobre los flujos financieros, cosa que ahora no sucede. Yo me daba cuenta ya de que las autoridades de control bancario acabarían por meter las narices. Así que decidí protegerme. Fui juntando objetos que pertenecían a Ian, Benedict Hansen para dejarlos en el palacete de Tarnogol. Me las apañé para que sus agendas coincidieran. Como aquel famoso lunes por la noche en que envié a Marquera Basilea, sabiendo que Ian, Benedict estaba en Zurich. También le vendía a Ian, Benedict por cuatro cuartos el palacete de la calle de Saint-Layer, que había comprado por mediación de una sociedad pantalla. Estaba pensando en invertir en un fondo inmobiliario. Le hablé de un rendimiento sensacional y se fió de mí por completo. Envió fondos a la sociedad pantalla y al final se encontró con que era el propietario de un edificio en Ginebra sin saberlo. Nunca hizo preguntas, sobre todo porque ganaba mucho. Pero era un dinero que le volvía a ingresar yo para que no se hiciera preguntas. En fin, lo que quiero decirle es que quería emborronar las pistas por si resultaba necesario. Y me queda una última cosa por hacer. ¿Qué? Preguntó el señor Rose. Esconder una máscara de Tarnobol en la suite de Ian, Benedict. Al poco, Lef fue a la habitación de Ian, Benedict Hansen con el pretexto de preparar la rueda de prensa del día siguiente. ¿De qué quieres hablar a estas horas? Preguntó, molesto, Gine, Benedict Hansen. Estaba a punto de irme a la cama. Tenemos que asegurarnos de que todo está perfectamente a punto, dijo Lef. Los periodistas van a hacer muchas preguntas. Habrá que saber qué contestarles. De pronto, llamaron a la puerta. ¿Otra vez? Dijo, irritado, Ian, Benedict Hansen. ¿Pero qué demonios es esto de venir a molestar a la gente en plena noche? Abrió la puerta, furioso, y se calmó al ver que se trataba del señor Rose. Perdone, señor Hansen, dijo el director del palace. Ya sé que no son horas, pero las circunstancias son excepcionales. Ya que está usted a cargo, en nombre del consejo, de la organización del gran fin de semana, tengo que hablar ineludiblemente con usted. ¿Qué ocurre? Lef aprovechó que el visitante tenía distraído a Ian, Benedict, y abrió discretamente la puerta de la terraza de la habitación. Los inspectores de la policía sanitaria siguen aquí, en las cocinas. Me gustaría mucho que hablase usted con ellos para que pudieran confirmarle que el envenenamiento no tiene nada que ver con la comida que preparó el hotel. Ian, Benedict no parecía muy entusiasmado, pero el señor Rose insistió y acabó por aceptar. Lef salió de la habitación 622 para volverse a la suya, mientras los dos hombres se iban en dirección a los ascensores. En la oscuridad de la noche, Lef pasó de su terraza a la de la 623, la habitación de Tarnogol, y de ahí a la 622. Con una bolsa en la mano, en la que iban una cara de silicona de Tarnogol y una chaqueta que había llevado este, entró en la suite de Ian, Benedict Hansen por la puerta acristalada que había dejado abierta. Cogió del peine de Ian, Benedict unos pelos que colocó dentro de la careta y lo escondió luego todo encima de un armario del vestidor. Acto seguido descolgó el teléfono de la suite para pedir en recepción un desayuno para la mañana siguiente, idéntico al que solía tomar Tarnogol, huevos, caviar y un vasito de vodka. ¿Qué pretendía con esa maniobra? Preguntó Scarlett. Al día siguiente, durante la rueda de prensa que quería convocar Ian, Benedict, lo habría acusado en público de haber encarnado a Tarnogol durante 15 años y de haber traicionado al banco. De Ginebra a Berbier, todas las pruebas estaban en su sitio. Yo habría dicho que llevaba meses investigando, que había descubierto que era el propietario del palacete de la calle de Saint-Léger, que bastaba con ir a registrar la habitación, con ver lo que escondía en los armarios y en la caja fuerte, donde estaban las acciones de Macker. La trampa se habría cerrado y lo habría pillado dentro. Pero el señor Rose sabía que, gracias a su plan, si eliminaba a Ian, Benedict Hansen, lo ponía a usted a salvo para siempre, dije entonces, puesto que todo el mundo creería que Ian, Benedict había sido Tarnogol. De modo que, en la oscuridad de la noche, sin que nadie lo viera, fue a matarlo de dos disparos. Lo protegió a usted como a un hijo. Era un gesto de amor absoluto. Lefa sintió, conmovido. El señor Rose me lo confesó todo finalmente una noche, en Ginebra, cuando fue a apoyarme durante mi juicio, nos contó para terminar. El crimen que había cometido lo ponía enfermo. Y, sobre todo, opinaba que toda la culpa era suya, que al matar a Ian, Benedict Hansen había precipitado mi caída. Sentía muchos remordimientos. Repetía que yo iba a perderlo todo por su culpa. Mi condena lo dejó anonadado. Acabó suicidándose la víspera de mi salida de la cárcel. Me había hecho su heredero universal. Le dejó el palace, dijo Scarlett. Así que es usted el director de este hotel, el escurridizo director a quien no había conseguido ver desde que llegué. Sí. Cuando me enteré de que estaban investigando el asesinato de la habitación 622, me preocupé. Pero luego me dije que era la ocasión de arrojar luz sobre este caso. Señor Lebovich, pregunté entonces, ¿dónde está ahora la pistola del señor Rose? Lebovich sonrió a medias. La incautó la policía después del suicidio del señor Rose. Nadie la relacionó nunca con el asesinato del palace. Como yo era su heredero, un policía me llamó un día, mucho después de haber salido ya de la cárcel, para decirme que podía ir a buscar su arma. Le dije que no la quería. El policía me comunicó entonces, si no viene por ella, la destruiremos. Le dije, destruyanla. Y lo hicieron. La policía destruyó la única prueba que incriminaba al señor Rose. Fue mi forma de protegerlo. ¿Qué somos capaces de hacer para defender a las personas a las que queremos? Ese es el rasero por el que medimos el sentido de nuestra propia vida. 74. Saber pasar página lunes 9 de julio de 2018, en el palace de Berbier. Llamaron a la puerta de mi suite. Era Scarlett. Le noté un atisbo de tristeza en la sonrisa que me dirigió. Detrás de ella, un empleado del hotel llevaba sus maletas. Ya es hora de irse. Dije. Sí. La acompaño al vestíbulo, sugerí para retrasar algo los adioses. En el ascensor, Scarlett me dijo. No me ha contado qué pasó cuando Bernard se puso malo en el café de debajo de la editorial. París, 1 de enero de 2018. Bernard había pasado unos días en el hospital. Luego pudo volver a casa. Los médicos le aconsejaron algo de reposo. Pero de repente empeoró y tuvo que ingresar de nuevo en el hospital americano de Neuilly. Aquel 1 de enero cogí uno de los primeros trenes que salían de Ginebra para ir urgentemente a París, pues me habían comunicado que Bernard estaba muy mal. Al llegar a la capital francesa, fui corriendo al hospital. Me preocupaba en qué estado iba a encontrarlo. Con el porte que había tenido siempre, tenía encontrármelo agonizante, en camisón, demudado, hundido en una cama. Al entrar por la puerta de su habitación, tenía el corazón desbocado. Y este aquí que me lo encontré como una rosa, sentado en un sillón, con camisa y corbata, sonriente. Me pareció que nunca lo había visto con un aspecto tan saludable. Joel, me dijo, se ha tomado una molestia para nada. Como puede ver, estoy muy bien. Me pregunté por qué me lo habían pintado tan mal, aunque me tranquilizó ver que no era el caso. Charlamos un ratito y, luego, como llegó una visita, me aconsejó que fuese a aprovechar el día. Este se tranquilo, Joel, me reconfortó Bernard, con una sonrisa que no olvidaré nunca. Nos vemos mañana. Fue el último rato que pasamos juntos. Al día siguiente por la mañana se había ido. Él, a quien le gustaban tanto los payasos, me había hecho un último número espléndido. Scarlett se limpió una lágrima de la mejilla. Las puertas del ascensor se abrieron al llegar a la planta baja del palace. Cruzamos el vestíbulo. Nunca supimos lo que había pasado por fin con Leff y Anastasia, me comentó. ¿Se fueron cada uno por su lado? Qué lástima. Creo que hubo un final feliz. Precisamente, cuando estábamos llegando a la altura del mostrador de recepción, Leff Lebovich salió a nuestro encuentro. Señora Leonas, le dijo a Scarlett, ha sido un placer haberla conocido. Un placer compartido, contestó Scarlett dándole un apretón de manos. En ese momento apareció el director adjunto, a quien habíamos conocido unos días antes. Aquí llega el señor Alfred Agostinelli, director adjunto del Palace, dijo Leff. ¿Su antiguo chofer? Preguntó Scarlett. El mismo, dijo Leff, sonriendo. Y si me lo permiten también me gustaría mucho presentarles a mi mujer, que trabaja aquí conmigo. Una mujer rubia y guapa se acercó. Era Anastasia. Nos saludamos y, luego, dos niños de unos diez años llegaron corriendo por el vestíbulo y se reunieron con sus padres. Edmond y Dora, los hijos de Leff y Anastasia. ¿Cómo volvieron a reunirse? Preguntó entonces Scarlett. Anastasia le cogió la mano a su marido y esbozó una sonrisa feliz. Dos años antes unos meses después de que Leff saliera de la cárcel eran los primeros días del nuevo año. Una tarde soleada de invierno, en Ginebra, Olga von Ladsd se presentó en el salón del Hotel Beaurribaje. Se sentó en un sillón y pidió un té negro. La mujer que estaba en el asiento de al lado, al oír su voz, alzó los ojos del periódico. Mamá. Dijo extrañada Anastasia. Hola, hija. Llevaban mucho tiempo sin dirigirse la palabra. Desde que Anastasia se había ido al último gran fin de semana, cuando se marchó a buscar a Leff. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? De tal palo, tal astilla. Hubo un silencio y luego Olga añadió. Quería hablar contigo, Anastasia. Decirte que me gustaría que fueras feliz. No parece que lo seas, gracias, mamá. Lo intento. Inténtalo mejor. Anastasia desvió la mirada. Su madre no podía evitar convertirlo todo en reproches. No tienes hijos, añadió Olga, pero espero que los tengas algún día. ¿Con quién? Preguntó Anastasia. No pudo contener un sollozo. Olga abrazó entonces a su hija y le susurró. Es a él a quien quieres. ¿Sabes? Creo que solo se quiere de verdad una vez en la vida. Es una oportunidad que no hay que desperdiciar. Olga tomó entre las manos la cara de Anastasia y le secó las lágrimas. ¿Sabes lo que he querido siempre para ti y para tu hermana? Que nos casásemos con un hombre rico. No. La serenidad. Pocos días después, Olga se presentó en el Palace de Berbier para ver a Leff. Por lo visto es usted el nuevo director, le dijo. ¿Cómo se ha enterado? No me infravalore. Siempre he estado al tanto de todo. Lebovich no pudo por menos de sonreír. Ella lo miró de arriba abajo un instante antes de proseguir. ¿Sabe, Leff? Para mí es solo una rata de cloaca. Pero para mi hija es usted el conde Romanov. En el fondo, ¿no es eso lo más importante? Por primera vez, Olga sonrió. Están hechos para estar juntos. Vaya a Ginebra, vaya a conquistar de nuevo a mi hija. Serán felices los dos aquí. La vida es breve, Leff. Hay que ingeniárselas para que las cosas acaben bien. Scarlett tenía que irse ya. La estaba esperando un taxi delante del Palace. Bajamos juntos la escalinata. Le he cogido cariño, Scarlett, le dije. Yo también a usted, escritor. Sé que volveremos a vernos un día. Me besó en la mejilla. Luego añadió. Gracias a usted me da la impresión de haber conocido un poco a Werner. Si los lectores de esta novela sienten lo mismo, entonces merecía la pena escribir el libro. Sonrió. ¿Puedo hacerle una pregunta, escritor? Pues claro. ¿Tiene el corazón roto? ¿Escribe por eso? Puede. ¿Y usted? Dije, devolviéndole la pregunta. ¿Tiene el corazón roto? Si usted lo ha tenido, entonces yo también, puesto que soy uno de sus personajes. Scarlett, quería decirle que en ese instante, me cortó la frase el ruido de una puerta. ¿Está ahí, Joel? Era Denise, que había vuelto de vacaciones. Ya habían transcurrido quince días. Se me había pasado el tiempo sin sentir. La oí gritar. ¡Qué desastre de cocina! Y luego apareció en mi despacho. Joel, ¿qué ha pasado aquí? La casa está manga por hombro. Es como si llevase quince días sin salir. Miró la pantalla de mi ordenador, las hojas que tenía encima de la mesa y las fichas pegadas en la pared. He escrito una novela, confesé. Y me ha atrapado por completo. Denise pareció aterrada. ¿Ha estado quince días sin pisar la calle? Agarró un montón de páginas. Todavía no me ha dado tiempo a corregir. Leyó. El enigma de la habitación 622 El sábado 23 de junio de 2018, a la alba, metí el equipaje en el maletero del coche y me puse en camino hacia Berbier. El sol asomaba sobre el horizonte, inundando las calles desiertas del centro de Ginebra con un intenso halo anaranjado. Crucé el puente del Mont Blanc, recorrí los muelles floridos hasta el barrio de las Naciones Unidas y luego tomé la autopista, rumbo al ballet. Todo me dejaba maravillado en esa mañana de verano. Los colores del cielo me parecían nuevos, los paisajes que desfilaban a mí alrededor me resultaban aún más bucólicos que de costumbre, los pueblecitos desperdigados entre los viñedos con el lago alemán a sus pies, todo formaba un decorado de tarjeta postal. Salí de la autopista en Matiñí y seguí por la carretera secundaria que, pasado lechable, se convertía en una cinta que serpentea montaña arriba hasta Verbier. ¿Se ha estado imaginando que se había ido a la montaña? Me preguntó Denis. ¿Es usted el diablo, Joel? Por la ventana vio de repente el cenicero de la terraza, lleno a rebosar de colillas. Pero qué asco, cuántos cigarrillos. Por lo menos podría haber vaciado el cenicero. He pasado mucho tiempo en la terraza. Eso no es una razón para no vaciar el cenicero, me rinó. Y la cocina está que da pena. Miró las fichas que había pegado yo en la pared. Sloan 22, 6. Un día que hay que olvidar 622. Una habitación que hay que olvidar, 622 coincide con la fecha, al revés, de su ruptura con Sloan. Cayó en la cuenta Denis. Sí, muchos elementos del libro tienen que ver con Sloan, le confesé. Ya lo entenderá usted cuando lo lea. Denis leyó entonces otra ficha y me dijo. Supongo que este personaje de Scarlett Leonas, procedente de Londres, también está inspirado en su examilita inglesa. Ha acertado, admití. Leonas es un anagrama de Sloan. ¿Y por qué le ha puesto de nombre Scarlett? Scarlett, como Scarlett o Ara. Lo que el viento se llevó era la novela preferida de Werner. La novela también está plagada de referencias a él. Por ejemplo, La elección de Berbier, que era un sitio que le encantaba. O el personaje de Alfred Agostinelli, que se llama como el secretario de Proust. Y además Scarlett empieza por ese, como Soledad. Esa Soledad que me acompaña a todas partes y que me hace escribir. Creo que con Bernard me sentí menos solo. Luego Bernard se fue y Scarlett volvió. Denise me mandó a dar una vuelta al Parque Bertrand para que pisar a la calle por primera vez después de 15 días. El pretexto fue que quería ordenar un poco el piso, pero en realidad quería leer mi nueva novela. Fui a andar por los paseos del parque. Sabía que, al terminar el libro, una parte de mí le decía adiós a Bernard. Me habría gustado que estuviera conmigo en este parque y que pudiéramos caminar juntos por última vez. Entre los cantos de los pájaros, me pareció oír de pronto el sonido de su voz contestando a la pregunta que me hago desde que se fue. ¿A dónde van los muertos? A todos los lugares en donde podemos recordarlos. Sobre todo a las estrellas. Porque no dejan de seguirnos, bailan y brillan en la oscuridad de la noche justo encima de nuestras cabezas. Alcé los ojos hacia el cielo azul. Estaba solo, pero me sentía reconfortado. Fue en ese momento cuando me encontré con Sloan en plena carrera. Llegaba de frente. Se detuvo, me sonrió y se quitó los auriculares. Acabo de volver de pasar 15 días de vacaciones, me dijo. He estado pensando mucho. Creo que hice lo que no debía. Yo también. Notaba el corazón latiéndome muy fuerte. A lo mejor podríamos ir a tomar algo esta noche, me propuso. Bueno, si estás libre, ya sé que últimamente estabas muy liado con tu libro. He terminado el libro. Tengo la vida entera por delante. Ella volvió a sonreír. Entonces hasta esta noche, me dijo. Se fue. Me senté en un banco, observé la naturaleza que me rodeaba y volví a conectarme con el mundo. Me sentía de pronto muy feliz. La vida es una novela que ya sabemos cómo termina. Al final el protagonista muere. Así que lo más importante no es cómo acaba nuestra historia, sino cómo vamos a llenar las páginas. Pues la vida, igual que una novela, tiene que ser una aventura. Y las aventuras son las vacaciones de la vida. Fin.